Penguin Random House, Grupo Editorial Audio, presenta El silencio de los malditos, de Carlos Pinto. Narrado por Carlos Pinto. La vida no es tan corta como pensamos. Es la memoria la que no tiene capacidad de retener los cientos de miles de momentos que la han conformado, pues sólo puede recordar algunos. Aquellos memorables generando la equívoca sensación de que ayer fuimos jóvenes y ante ayer niños. Dedicado a mi familia. Vivi, Lizy, Carla, Seba, Ángelo y Lu. Capítulo 1. El comienzo de la verdad. El recuerdo de esa tarde calurosa de febrero se aferró a mi memoria con garras y dientes y permaneció indemne por mucho tiempo. En ese entonces cubría la sección policial y el rango de escenarios posibles que abarcaba mi labor periodística variaba entre una simple colisión vehicular hasta la posibilidad de ser testigo ocular de un fusilamiento. Por fortuna, la abolición de la pena de muerte me dejó fuera de esta última alternativa. Creo que no hubiese sido capaz de resistirlo. El crimen cometido por quien sería nuestro próximo entrevistado se mantenía tenaz en los titulares de la prensa escrita y abría a diario los noticieros de la televisión. En mi nombre, la producción había conseguido que este hombre, que mantuvo su hermetismo a toda prueba, accediera a conversar y a darnos su testimonio exclusivo. Teníamos un golpe periodístico entre manos. La cita estaba estipulada para las 14.30 horas en la penitenciaría de Santiago, lugar donde él se encontraba mientras durara el proceso en su contra. Se estimaba que sería un juicio breve, ya que estaba confeso. Llegamos media hora antes, junto al camarógrafo, el sonidista, el productor y la periodista asistente. Luego de mostrar nuestras debidas credenciales, accedimos al pasillo previo donde se encuentra la puerta de acceso a la oficina del director del establecimiento, y que es también el paso obligado de todos los que acceden al recinto penal. Observaba desde la banqueta donde me senté a esperar mi turno la vorágine que se producía a esa hora. Ya habían ingresado las visitas que esperan horas fuera del recinto para ver a sus familiares. Tras soportar colas interminables, deben además someterse a una grotesca, por no decir humillante, revisión. A esa hora también, desfila una serie de reos esposados que llegan después de pasar por tribunales, seguramente con la esperanza mancillada al comprobar que sus peticiones no han sido escuchadas. Es que, claro, este lugar sólo cobija a inocentes. Es la primera palabra que escucho cada vez que entrevisto a uno de ellos. Soy inocente. Las bestialidades que cometen a veces son tan grandes que sólo la mentira vestida de inocencia, o mejor dicho, un pequeño atisbo de ella, basta para oponer un grado de justificación a sus crímenes. Diría que la imagen de la basura debajo de la alfombra calza con debida justeza cuando se trata de soportar el terror de verse privado de libertad. ¿De qué otra forma se puede convivir con la soledad y esperar los años que faltan de condena si no escondiendo aquello que molesta o las imágenes traumáticas del crimen que cometieron? La inocencia es para los reos como la morfina para los enfermos terminales. Calma el dolor, pero no aleja la sensación de que la muerte te está mirando. Si no la invocan, muchos de ellos acabarían con su vida. Mi inminente entrevistado, a pesar de estar confeso, en algún momento también dirá que tiene su cuota de inocencia. Qué lugar increíble me pareció la cárcel esta vez. Entreverado en el pasillo con un tropel de reos, llegando de tribunales, me preguntaba si alguno de ellos estaría allí purgando sus culpas, siendo de verdad inocente. De más que hay alguno, pensaba. ¿Pero cómo saberlo? ¿Y si así fuera, cómo ayudarlo? Mis elucubraciones se diluyeron abruptamente cuando la secretaria, el director de la penitenciaría, me avisó que su jefe deseaba hablar conmigo. —Lo llamé porque tenemos novedades —dijo intuyendo que yo ya sabía de lo que hablaba. —¿Puedo pasar con mi gente? —De eso se trata. El interno cambió de parecer —mencionó con frialdad. —¿No me diga que no quiere dar la entrevista? —No exactamente. —Y entonces —pregunte más tranquilo—, —No quiere cámaras, ni de televisión, ni de otro tipo —argumentó en ánimo de mostrar el nuevo escenario. —¿Pero se da cuenta, director, que no me sirve de nada una entrevista para televisión sin cámaras? —Lo sé, pero las dificultades no las pongo yo, y usted comprenderá que no lo puedo obligar —he querido mío con certeza. —Ni siquiera con la autorización firmada por él, con su puño y letra, dije a sabiendas de que la respuesta sería negativa. —Ni siquiera así, pero sí accedió a juntarse con usted en privado, le reitero, sin cámara ni grabadora, solo con usted. —Quizás en esa conversación lo pueda convencer para otra oportunidad —concluyó sin mostrar ningún atisbo de compromiso con mis afanes. Ciertamente esta alternativa no estaba de mis planes, pero no podía desechar la posibilidad de al menos conocerlo e intentar revertir su posición. —Despaché al resto del equipo tras explicarle la situación y quedé a la espera de que me llevaran al sitio elegido para nuestro atípico encuentro. Un gendarme, cuyo rango no recuerdo, pero con la autoridad suficiente como para decidir según su propio criterio, me dijo que el reo era peligroso, violento y que los periodistas no gozaban de su simpatía. Me pregunté si el funcionario quería intimidarme, pero al menos logró ponerme en guardia. Me explicó que por su perfil no era recomendable que me juntara con él en su celda, y que con el ánimo de colaborar proponía como terreno neutral una de las oficinas donde ellos trabajan, y desde la cual observan sin ser vistos a todos los internos que en forma parcelada acceden al gran patio central de la penitenciaría llamado El Óvalo. Aunque siempre me gustó que mis entrevistados se sintieran de local y no de visita, terminé aceptando esa propuesta. Dentro de mi reducido radio de acción logré imponer algunas condiciones, estar solo con él en aquel lugar, no tener límite de tiempo y que un gendarme impidiera el paso a cualquier extraño, y también a él mismo si deseaba interrumpirme. Para satisfacer mis requerimientos tuve que firmar un documento que delegaba de toda responsabilidad a la institución en caso de que el reo se violentara conmigo. Mientras lo esperaba, debo admitir que estaba extasiado con la visión que tenía desde ese mirador. El óvalo estaba lleno, diría que tomaban recreo más de 300 reos a la vez. Me recordó la antesala del gran bazar de Estambul. Todo el mundo se mueve, todos conversan, algunos gritan, otros pelean, parejas que se pasean de un lado a otro para estirar las piernas. Medio centenar de evangélicos de eterno y corbata me hicieron dudar de que me encontraba en la cárcel más peligrosa de Chile. ¿Cristo allí, en medio de los bandidos, haciendo lo suyo? El canto de alabanza a su figura era a todo pulmón. Para imponerse en esa verdadera feria de humanos viviendo en condiciones inhumanas. De pronto unos gendarmes corrieron hacia el sector de los reos considerados más peligrosos. Lo hicieron con sables en las manos derecha e izquierda, en la cartuchera, listos para defundar su arma con la bala pasada. Una pelea con cuchillos ya había hecho estragos y cubraba víctimas con sangre a la vista antes de que ellos llegaran a diluir la tromba. Como en todo, unos apoyan, otros rechazan, pero todos gritan. El tumulto de reos se acerca para curiosear en tanto que los evangélicos miran al cielo y herevan la voz para que Jesús los escuche. Según ellos, lo hizo ese día en ese lugar. La violencia desapareció en minutos, y después de eso la vida continuó como si nada hubiese pasado. Desde mi asiento VIP, sentí que golpeaba la puerta de la oficina añosa y de techo muy bajo, anunciando la llegada de este hombre al que sólo conocía por fotografías no muy decidoras publicadas en la prensa. El gendarme me lo presentó y dijo que cerraría la puerta, pero que se mantendría muy cerca por si yo requería algo. Nos sentamos frente a frente, a no más de ochenta centímetros de distancia. Vale decir, ante una posible actitud violenta, cero capacidad de reacción. Desde luego las fotografías distaban demasiado del hombre que yo tenía ahora delante mío. No soy muy buen intérprete de los rostros, pero me pareció un hombre al cual difícilmente podría calificar como un presidiario o un criminal si lo viera caminando por la calle. Tampoco soy bueno para acertar con la edad de las personas, pero se veía mayor de lo descrito en los diarios. Cuarenta y cinco años y más de la tercera parte de ellos recluido en distintos recintos penitenciarios del país. Al parecer habían hecho lo suyo. La psicología está lejos de ser mi fuerte, pero creo que hubo afinidad mutua con este hombre. Pensé que no iba a aceptar, dijo sin querer darle otra lectura a su frase. —¿Por qué se arrepintió? —pregunté. —¿De la entrevista? —dice usted. —Sí, de la entrevista, insistí. —Siempre dije que se la daría, y es lo que estoy haciendo —señaló con una evidente sonrisa en sus labios. —¿Usted sabe a qué me refiero? —Primero quería conocerlo. Usted es la única persona que me merece confianza en el medio. No sé si usted lo sabe, pero yo llamé a su periodista para decirle que me interesaba conversar con usted. —No, no, no lo sabía. —Agradezco sus palabras y su confianza, como usted dice, por lo que deduzco que después me dará una entrevista con cámaras, ¿no? —No ahora, por supuesto, ya que mi gente regresó al canal. —Depende. —¿Depende de qué? —Mi abuela siempre decía, uno ve caras, pero no corazones. —¿Debo entender que me tiene a prueba? —No respondió, pero hizo un gesto con la mirada, como aseverando que algo de eso existía. Luego de un breve silencio, continuó. —¿Qué sabe usted de mí? —Me descoloco con la pregunta, no la esperaba. —Bueno, no creo saber mucho. No sé más de usted que lo que ha aparecido en la prensa y en la televisión. —Mentiras, puras mentiras, interrumpió con tono enérgico. —Ellos inventan lo que no saben. Yo no he hablado con nadie. —Puedo entender que no sean exactos, pero de ahí a que mientan, dije, para avaliar mi presencia como comunicador. Nada fue como dicen. —¿Me quiere decir que usted es inocente? —señalé sin darme cuenta que estaba poniendo respuestas en su boca. El concepto recién vertido, sin duda, estaba en la punta de mis labios, producto de las dudas que me rondaban mientras esperaba ingresar a la cárcel. No debí decirlo. —Soy culpable, y nunca lo negaré. —¿Dónde está la mentira entonces? —pregunté íntegro. —Por eso quería hablar a solas con usted. Respondo por mis actos, pero necesito que alguien sepa cómo acontecieron los hechos, que se sepa mi verdad. —Por eso lo elegí a usted. —Agradezco nuevamente su confianza, pero tiene que saber que no puedo hacer mucho para cambiar el rumbo que ha tomado su caso, ni mucho menos incidir en el proceso ni en su futura condena. —Creo que no me está entendiendo —dijo con rostro tranquilo y una mirada casi condescendiente. —Este hombre estaba lejos de ser peligroso o, a lo menos, violento. Es lo que intuía, sin tener méritos que avalaran esa impresión, luego de compartir los primeros quince minutos con él. Me olvidé de su prontuario y, a partir de ahí, conversé con él como si lo hubiese conocido desde siempre. —Es una postura atrevida, lo sé, pero era lo que sentía y, en este trabajo, es la única herramienta en la que he confiado siempre, mi intuición. —Quisiera entenderlo de verdad —respondí entregado. —Mire, yo sé que la historia que voy a contarle no va a cambiar nada. No saldré antes de prisión ni dejaré de ser una bestia, como dicen sus colegas, ni mucho menos seré calificado de inocente, como usted insinuó. Eso me da lo mismo. Para que pongamos las cosas en orden, esta es mi casa y estoy a gusto aquí. Me di cuenta de que no debía interrumpirlo. Ignoraba su verdadera intención, pero entendí que no pretendía tratar de esconder la basura debajo de la alfombra, como hace unos instantes daba fe de que muchos lo hacían. ¿Qué tal si le dijera que todo lo que ha aparecido en los diarios y la tele no es lo que sucedió realmente? O, dicho de otra manera, lo que aconteció es todo lo contrario. —Me caería de espaldas —exclamé sin pensarlo. —Entonces, vea dónde va a caer. La conducta de este hombre no dejaba de impresionarme, no solo por la descabellada promesa que acababa de hacer, sino porque todo en él era absolutamente distinto a la imagen que tenía la opinión pública y también yo. Por supuesto, no estaba en discusión su responsabilidad en los hechos, así lo había confesado, y ahora me lo confirmaba en persona. Pero se presentaba ante mí como un hombre pausado de modesto, pero bien intencionado vocabulario, e incluso me atrevo a agregar que hasta culto. —Aseguro no estar bajo el efecto del síndrome de Estocolmo. —Creo que por alguna razón que desconozco quería confesarse. Necesitaba vivir en paz consigo mismo, aunque para eso tuviera que contarle a un extraño el secreto que, si no, debería llevarse a la tumba. Pero yo no soy un sacerdote, sino un simple representante de un rubro que no lo simpatiza. Y aquí estoy, a menos de un metro del hombre calificado como el más cuestionado, violento y peligroso de los últimos años, dispuesto a escucharlo. Un golpe inesperado a la puerta de la oficina me hizo recordar dónde estábamos, e hizo revivirme acotado miedo. —Sí —pregunté para no dar motivos para que nadie entrara. —Soy el gendarme. ¿Todo bien ahí? —Todo bien, gracias. —Comprendido —respondió con evidente tono de uniformado. Mi interlocutor estaba en pausa. —¿Qué espera realmente usted de mí? —inquirí para no disilusionarlo si es que su testimonio no llenaba sus expectativas. —Primero, quiero agradecer que haya aceptado reunirse conmigo sin cámaras ni nada de eso. Con respecto a su pregunta, sinceramente, no espero nada, solo que me presta atención. Capítulo 2. Los años de la inocencia Encajado en un mundo de feriantes, vendedores ambulantes, mendigos, cargadores de camiones, maleteros y cuenteros, entre otros de la misma estirpe, afloraba con mucha pena y casi nada de gloria el barrio estación. Los hogares eran modestos, las casas de putas solo tentadoras con dos botellas de tinto en el cuerpo. Los conventillos, interminables, se fundían en verdaderos cuadros expresionistas con la ropa colgada en medio del patio. Decir que en las despiadadas noches de invierno, roedores de todos los tamaños se tomaban las cunetas era solo un eufemismo, ya que en rigor estos se anidaban en los pliegues de la ropa de los vagabundos que hacían nata en los rincones cuando la mendicidad no daba ni para una cama en la hospedería. En la mismísima estación de trenes se podía apreciar claramente la presencia de los más desposeídos. Decenas corrían al lado de la ventanilla de los carros de pasajeros de primera ofreciendo sus servicios de cargadores antes de que la máquina se detuviera. En una calle aledaña, desde donde no se divisaban los trenes pero sí se sentía a la distancia, el diálogo áspero y monótono surgido de las ruedas de acero sobre los rieles, emergía el tejo pasado, la picada de los rayueleros. Aquí se juntaban a mediodía la mayoría de los cesantes y trabajadores eventuales, e incluso muchos de los vagabundos que habían sobrevivido a la noche anterior. Gastaban sus primeras monedas del día en un particular desayuno, un vaso de vino tinto con tres cucharadas grandes de harina tostada. Los parroquianos lo pedían en el mesón bajo el nombre de Chupilca. Esta mazamorra, la versión adulta del ulpo, les opacaba el hambre, mataba la sed y permitía capear el frío con más estoicismo. Gabriel González Videla había sido elegido para dirigir los destinos de Chile entre 1946 y 1952. Pertenecía al Partido Radical, movimiento social que, por esa época, había menmado notoriamente su aceptación popular. De hecho, si no hubiese sido por el pacto que firmó con otras tendencias ideológicas, entre ellas el Partido Comunista, la posibilidad de llegar a la moneda se hubiese frustrado. A modo de compensación, el presidente incorporó a su gabinete ministerial a tres comunistas. En aquella época, los prolegómenos de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la que se transformaría posteriormente en la Gran Guerra Ideológica del siglo XX, dividían al mundo en dos corrientes, el capitalismo y el comunismo. Chile no estuvo exento del enfrentamiento entre estas dos potencias. Entonces, las fuerzas de izquierdas, socialistas y comunistas, comenzaron a ejercer una seguidilla de presiones y exigencias hacia el que consideraban sería su gobierno, que rompería relaciones con Estados Unidos. Gabriel González Videla finalmente sacó la voz e hizo pública su opinión al respecto. En un veredicto que sorprendió a los más escépticos, hizo caso omiso a las críticas de sus eventuales partidarios, generando con ello constantes manifestaciones callejeras que pusieron en jaque el orden social. Estas conductas fueron consideradas subversivas por el primer mandatario e incidieron en una determinación que dejó una profunda cicatriz en la historia política de nuestro país. González Videla, tal como las aguas que recuperan su cauce natural, olvidó los acuerdos y borró con el códolo que tiempo atrás había firmado con su puño y letra y supuestamente con absoluta convicción. La noticia cruzó las fronteras y revolucionó el ambiente nacional cuando apareció en la prensa. Ley de defensa de la democracia declara al Partido Comunista como una asociación ilícita. En los días siguientes las noticias no fueron más alentadoras. El presidente destituyó a los tres ministros comunistas que integraban su gabinete y los reemplazó por militares. El acuerdo entre René Loyola, simpatizante socialista, Lucho de las Cajas, comprometido activista de izquierda al que llamaban así porque confeccionaba cajas de cartón semiartesanales para el calzado, y Félix Montesinos, presidente comunista del sindicato de una barraca en madera, era juntarse al mediodía en carácter de urgencia en el tejo pasado para dimensionar las consecuencias de esta inesperada conducta que para los más ortodoxos era considerada como una vil traición. Loyola ya se había tomado dos cañas de pipeño esperando a sus correligenarios y había releído una y otra vez los titulares intuyendo que se venían tiempos asiagos. Félix Montesinos era un dirigente comprometido, luchador y de innegables principios. El Lucho de las Cajas asomaba como un acucioso lector de Marx. Por ello, a pesar de que no alcanzó a terminar la educación secundaria porque su polola quedó embarazada, en su entorno muchos lo consideraban el intelectual del grupo. René Loyola era un simpatizante comunista con mucho sentido social, pero con grandes contradicciones existenciales que frenaban por lo pronto la idea de inscribirse como militante del partido. Poseía una fervorosa fe religiosa. Loyola miraba por inercia la hora en su viejo reloj, que no funcionaba desde hace años y que mantenía en su muñeca porque, según él, le daba cierto estatus entre sus pares. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana para otear desde allí la llegada de sus amigos y camaradas. Bebía el vino tinto que tenía enfrente en tragos largos, y fue en el último sorbo cuando focalizó su atención en la borra que se aconchaba caprichosa y multiforme en el fondo del vaso. Con esa imagen se acordó necesariamente de la negra Elisa, uno de sus grandes amores. Se trataba de una morena maciza, de reducida cintura, pelo largo y ondulado, y que, a juicio de los amigos, no era muy bonita, pero en ningún caso fea. Tenía claro que sus atributos físicos eran otros. Poseía un culo hecho a mano, y que nunca ha llegado a ser superado, de acuerdo a los propios comentarios de Loyola, en aquellas noches en que el exceso de alcohol convierte hasta al más tímido caballero en un bocón capaz de vomitar todo sobre su intimidad. La había dejado de frecuentar hace algunos años, y la recordó porque la negra tenía un don. Leía precisamente la borra del vino tinto que quedaba en el fondo de los vasos, y predecía el futuro a través de un folclórico análisis. Durante una noche en Aipes, mientras su pareja jugaba a la escoba con tres amigos, tomó su vaso sobre texto de ir a lavarlo, y sin su consentimiento, ya que sabía que él no creía en esas cosas, se dedicó a leer e interpretar las figuras que se formaban en el fondo. Lo que vio fue tan preocupante que se atragantó con la información, y se propuso mencionársela, aunque por ello fuera quemada en la hoguera. Esa misma noche, en pleno preámbulo amoroso, y antes de consumar la relación sexual, tuvo la desafortunada ocurrencia de confesarle a su amado lo que había descubierto. Le dijo que se aproximaba una tragedia en su vida, y que sólo la podría evitar si tomaba urgentes decisiones. Más por la interrupción que por el contenido, Loyola se desconcentró y perdió la erección. ¿Cuántas veces te dije que no creo en esas juegadas? ¿Preferirías que me hubiese quedado callada? Mil veces. Una tragedia es una tragedia, y porque te quiero no puedo convertirme en cómplice. ¿De qué estás hablando? ¿Cómplice de qué? René, según lo que vi en tu vaso, vas a sufrir un accidente. Mira, negra, para comenzar, ese no era mi vaso. Lo estaba usando el pelado otoño. Le llamé para que se lo devolviera, así como no me escuchaste, porque te encerraste en la cocina, le tuve que sacar otro de la vitrina. ¿Era del pelado? La relación estaba un poco degastada, y esta discusión no hizo más que confirmar la conveniencia de distanciarse por algún tiempo. Así lo hicieron, solo que René meses más tarde con el pretexto de volver con ella, ya que lo único que deseaba era tener la mano para volver a tirársela, reconoció que la negra lo excitaba como ninguna mujer. Su intención no vio la luz, y debió tragarse un comentario que avalaba aquella predicción. El pelado otoño había salido del tejo pasado con unos tragos de más, y un auto lo arrolló y le dejó una pierna más corta. La repentina mano que el viejo Tito, dueño del restaurante, puso en su hombro, hizo que René diera un sorprendido salto, triturando en segundos sus evocaciones. —Puta, te asusté, no sabía que estabas tan concentrado. —¿Qué pasa, don Tito? respondió Loyola como despertando de una siesta. —René, falta uno para la rayuela, me mandaron a preguntarte si querías jugar. —No puedo, me tengo que ir. —¿Cuánto le debo? preguntó dando la última mirada por la ventana. —Son dos cañas, ¿no? —Sí, pero... pero olvídese, ahí viene el Félix. Mejor póngame dos más. —Félix Montesino entró al restaurante con el impulso de sus furiosos trancos. Su rostro duro develaba un mal presagio. Mientras se sentaba y le estrechaba la mano a René, le contó que habían detenido al lucho. Contó que fue a buscarlo y su mujer llorando le había narrado que tres hombres de terno y corbata habían llegado muy temprano a su casa con el pretexto de querer comprarle una gran cantidad de cajas. Añadió que el lucho supo de inmediato que las intenciones de estos supuestos clientes eran otras y, en un descuido, arrancó hacia el fondo del conventillo. Félix habló con tanta rapidez que necesitó inspirar profundamente para volver a llenar de aire sus pulmones y continuar con su relato. Ya con la lengua más oxigenada, agregó que el lucho había intentado escapar subiéndose por la reja de hierro que tiene la ventana de la gorda que administra el conventillo. Pero cuando alcanzó la techumbre, la mano del más gigantón de los tres perseguidores le dio alcance y, colgándose de sus tobillos con todo el peso de su cuerpo, lo tiró al suelo. Luego, sin importar la presencia de su familia ni la decena de vecinas curiosas que habían salido de sus cloacas motivadas por la algarabía, le dieron patadas y combos hasta dejarlo maltrecho. Finalmente, ante la consternación de los presentes, trasladaron al lucho, dejando una estela de goterones de sangre en el piso hasta un auto sin patente y allí lo subieron para huir del lugar. La Gaby, su mujer, como vía hasta las lágrimas, tuvo la precaución de esconder el rostro de sus hijos bajo el delantal para que no apreciaran esa masacre. Después de narrar esa historia sin puntos ni comas, Félix se tomó al seco la caña que le trajo el viejo Tito. La bebió con la misma angustia y se le herida con quien narró el arresto de su amigo. Luego de que el vino pasó con cierta aspereza por su garganta, dejó fluir unos tritones involuntarios muy propios de los que se toman al seco este tipo de cepa de dudosa procedencia. Le costó sacar el habla. Cuando pudo hacerlo, fue para desahogarse. Traidor culiado, jamás pensé que llegaría a esto. ¿Y a dónde se llevaron al lucho? Ni idea, tráigame otra, le indicó Montesinos a don Tito y continuó sin perder la ira. No me gusta ser general después de la batalla, pero desde que nos visitó en la sede del partido, antes de las elecciones, me dio mala espina. ¿Por qué? Cuando Gonzalo Videla fue elegido presidente, dijo que prefería renunciar si no gobernaba con los partidos que lo llevaron al triunfo. No me preguntes por qué, pero ese argumento nunca se lo compré. ¿Y ahora qué crees que va a pasar? No sé, pero creo que se viene dura la mano. No es bueno que nos vean juntos, sentenció Montesinos. Después de coordinar sus próximos pasos, ambos sintieron más grueso y amargo el trago del estribo y abandonaron en silencio el tejo pasado. A partir de estos acontecimientos, el contacto entre ellos y con el entorno del partido se congelaba formalmente hasta que las aguas políticas se calmaran. El hecho de que el gobierno hubiese puesto en tela de juicio la moral del partido podía significar el comienzo de una verdadera persecución en contra de toda la figura del comunismo criollo, de sus militantes y también de sus seguidores. Como Loyola se encontraba entre estos últimos, temió por las consecuencias y así en su calidad de creyente decidió hacer una manda a San Judas Tadeo, prometiendo total fidelidad a su esposa si es que salía airoso de esta situación. El problema mayor era cómo abandonar su trabajo sin dejar dudas sobre su tendencia política. Loyola trabajaba en la imprenta de un diario de muy bajo tiraje llamado La Opinión, que si bien era de tendencia socialista, ante sus compañeros él siempre se declaró distante de la contingencia política. Cuando ingresó a este periódico que era, en cierto modo, el espejo de los problemas del pueblo, Loyola al momento de firmar contrato hizo acopio del consejo que otrora le diera la negra Elisa, en el sentido de nunca dejar huellas en su camino. Se refería a que, en su condición de comunista, en un país tan conservador como Chile, era ventajoso usar en el trabajo el segundo nombre en vez del primero y poner como domicilio una dirección errada. Los que piensan como tú, recalcaba a menudo, tienen que acostumbrarse a vivir entre la admiración de algunos y el cuestionamiento de muchos. En ambos casos, son hijos del prejuicio. Un diagnóstico de posible hepatitis, decía el certificado médico que Pati se consiguió con un camarada del consultorio para justificar la larga ausencia de René Loyola a su trabajo. Vladimir, Manuel y Eugenio, se llamaban los tres pequeños hijos de Loyola. Fiel a su férrea condición religiosa, fueron concebidos sin plan alguno e incorporados a la familia, a pesar de las carencias económicas, como una bendición. Eugenio, el menor, tuvo un pasar distinto a los dos hermanos mayores. Su madre lavaba y planchaba ropa ajena, y a menudo el pequeño se transformaba en el despachador cuando había que entregarla a sus dueños. Hizo de la calle su patio infinito y tempranamente la vida se encargó de revelarle sus más recónditos secretos, ignorando que la experiencia traía consigo incluida la violencia. El primer día de clases lloró desconsolado sin que nada ni nadie pudiera evitarlo. Hubo que sacarlo de la sala y mantenerlo en el patio a punta de agua con azúcar para no distraer al resto de sus compañeros. Lógicamente la pócima casera no aminoró las lágrimas de Eugenio, pero sí le causó un tremendo dolor de estómago que se convirtió en el motivo divino para que el inspector lo mandara a casa antes de que sonara la campana de salida, acompañado por la señora del aseo. El segundo día de clases y los restantes no varió su conducta. Ya que en rigor él acudía a la escuela solo para expresar sus lamentos. En una dotación a mano alzada entre los profesores jefes primó la moción de suspenderlo hasta que esta animadversión a las aulas morigerara y no causara imitación en el resto de sus compañeros. Sus padres asumieron el caos y llegaron a la conclusión de que haberlo incorporado un año antes a la actividad escolar fue, en su caso, un error. En su categoría de regalón lo retiraron con la promesa de volver a matricularlo el próximo año. El tejo pasado cobijaba a los amigos, camaradas y compañeros que decidían una última parada antes de llegar a casa. Para los Yola el lugar era una estación recurrente donde, a poco andar, se excedía en la bebida y llegaba a casa cuando todos dormían. Patty hizo todo lo posible para erradicar esa maldita costumbre que lo tenía de vuelta en casa en horarios disímiles y muy alejado de los problemas de sus hijos. Solo encontraba alivio en la idea de que, estando allí, de alguna manera era un antídoto para tenerlo alejado de la búsqueda de compañía femenina, afición que tantos problemas le causó cuando decidieron compartir la vida juntos. Cuando los Yola estaba pasado de copas, Eugenio, como el hijo de la película El Ferroviario de Pietro Yermi, tenía la misión de ir a buscarlo y llevarlo a casa tironeándolo de su chaqueta, lustrosa de tanto planchado. El padre, tambaleante pero afectivo, le ponía la mano en el hombro y se dejaba guiar por la candidez de su hijo. El pequeño le recordaba su propia niñez, la que agudizaba por la euforia y sensibilidad que produce el alcohol en el cuerpo lo hacía desafiar las leyes de la gravedad. Faltando una cuadra para llegar a casa, René lo tomaba en brazo expresándole un inmenso afecto, el mismo que le ocultaba la plenitud de sus sentidos. Fue en una de esas tardes pálidas, templadas y con leve ráfaga de viento cálido que parecía darle alas a las amarillentas hojas de los árboles que se trepaban a los techos, cuando las viejas del barrio, luego de recoger con premura la ropa tendida, auguraban en su calidad de pitonizas que, más allá de la lluvia que se avecinaba, presentían que algo malo iba a pasar. René loyó la dormía siesta, costumbre que adquirió a la semana de su autoencierro. Su mujer había ido a recoger a los niños a la escuela, en tanto que un genio en la calle de tierra intentaba hacer bailar vanamente el trompo que le había sacado a su hermano Vladimir. De pronto, a pocos metros de él, se estacionó un estudio de Bácar del año cuarenta y uno, negro, de cuatro puertas. Bajaron tres tipos vestidos con terno, camisa blanca de cuello ancho y corbata, de esas con la apariencia de aquellas que se sacaban y se ponían por la cabeza con la clara intención de ahorrar tiempo y no volver a hacerles en nudo. Todos, además, usaban sombreros tipo Bogart. Mientras Eugenio trataba de superar su secuela de tiros fallidos y enrollaba inocente y por enésima vez la alianza, uno de los hombres se le acercó y le preguntó a Manzalva si conocía a René Loyola. El niño impuido en su afán no consignó la pregunta y lanzó nuevamente el trompo y su rostro pareció iluminarse al comprobar que esta vez sí había logrado que bailara. —¡Lo hice! ¡Lo hice! —Oye, cabro, insistió la gente que se sacó el sombrero para alivianar la estampa negativa y darle más confianza a su interlocutor. —¿Vio por aquí René Loyola? Eugenio, intimidado por ese rostro ajeno que había osado apagar su alegría, no respondió. A cambio de eso, segundos más tarde y presionado por la aguda mirada de su interlocutor, decidió sacarlo de su entorno y apuntó con su índice hacia la vieja casa de madera donde le constaba que su padre dormía a la siesta. —¿Está solo? —insistió el hombre con la satisfacción íntima de haber dado con la persona indicada. —¿Está durmiendo? —respondió el niño con voz baja casi inaudible. El inquisidor inclinó su cabeza a la altura del pequeño e insistió acercándole el oído. —No te escuché bien. ¿Qué dijiste? —Está durmiendo. El hombre se puso el sombrero y con señas indicó a uno de sus compañeros que ingresaran juntos a la casa, en tanto que el otro debía cubrirlos desde afuera. Ahí mismo este niño que se había comportado de acuerdo a su corta edad y con el trompo en su mano vio como dos de estos hombres sacaban del cinto unas armas de fuego e ingresaban a su casa sin aviso. El tercero rodeó la fachada empuñando el revólver a la altura de su rostro. Esta vez Eugenio adquirió juicio de adulto e intuyó como lo pronosticaron las vecinas que algo malo podía pasar. Ante el peso de sus conclusiones no tardó mucho en reaccionar y corrió hacia la puerta de su casa gritando ¡Papá! ¡Papá! Pero como en las pesadillas cuando estaba a punto de llegar a la entrada sintió unos brazos que lo tomaban y lo elevaban mientras pataleaba en el aire igual que un dibujo animado cayendo al vacío. Eugenio gritó y pataleó en vano. Quería auxiliar a su padre pero ya era tarde. Uno de los hombres los traía esposado de sus manos por la espalda y el otro dirigía enérgico y a viva voz su destino hacia el vehículo sosteniendo su cabeza con las manos agarradas al pelo. René Loyola aún con la atmósfera de una siesta interrumpida en su rostro reaccionó como fiera enjaulada al divisar que la gente que se había quedado afuera sostenía en vilo a su hijo sin piedad ni delicadeza. Quiso zafarse de sus heladores para socorrerlo pero un colatazo en la cabeza y un golpe de puño en plena boca del estómago abortaron en segundos su rebeldía. Loyola quedó sin respiración, se encogió de dolor y luego que su rodilla pesara en el suelo fue arrastrado y empujado al interior del estudio de vaquen negro. Su hijo fue liberado y apenas sus pies pequeños tocaron tierra firme corrió hacia donde se encontraba su padre. En esta carrera desesperada fue superado por el agente quien subió sobre la marcha al automóvil dejándolo atrás. Sus gritos de agarradores llamando a su padre mientras a la vez corría y lloraba alertaron a algunos vecinos que dada la rapidez de la operación recién lograban enterarse de lo que estaba sucediendo. El vehículo emprendió la marcha y Eugenio sin dejar de correr extendía los brazos con sus manos abiertas imaginando que podrían alargarse en el intento de alcanzar a su padre. René giró su cabeza y le dio una última mirada a su hijo a través del vidrio trasero del estudio de Váquer del 41. El niño extenuado no pudo continuar y ese Dios con aquella imagen indeleble de su padre castigado quedó grabada para siempre en su retina. René Loyola superado por los hechos tuvo que asumir su dramática realidad y soltó amarras para no oponer mayor resistencia. Fue aquí cuando comprendió que uno de los agentes tenía la intención de vendarle la vista con un paño oscuro. supuso que si se negaba a este procedimiento ineludible recibiría más castigo. Antes de cooperar quiso dar una mirada furtiva hacia la derecha ya que presintió que alguien más compartía su mismo espacio e incierto destino. Efectivamente había un hombre que estaba con la cabeza gacha la que levantó cuando sintió la fuerza de su mirada era Félix Montesinos. En el tejo pasado ocurrió el rumor de que los militantes maduros los habían enviado a Pizagua una pequeña caleta ubicada a 1900 kilómetros al norte de Santiago y cuya cárcel se adaptó para recibir a los relegados como si fuera un verdadero campo de concentración. La nueva población penal estaba bajo el yugo de los militares los que a poco andar hicieron gala de su poder estableciendo una asombrosa insensibilidad y desprecio por los derechos de los reclusos. Hacía poco tiempo Hitler se había doblegado ante las fuerzas aliadas y seguramente resabios de aquellas conductas que el mundo creyó erradicadas para siempre aquí como un perverso guiño al ejército nazi cobraban vida para incurrir en las más bestiales formas de tortura. Fue allá donde a Loyola pareció hacerle sentido la mirada permanente del lucho de las cajas frente a la violencia. A menudo decía que el poder es como hacerse de un arma dentro de la casa. No importa si la compraste te la obsequiaron o te la encontraste en cualquier caso si la tienes a mano la vas a terminar usando en contra de alguien y agregaba más temprano que tarde tendrás que responder por las consecuencias. Una semana después de estar encerrado con permiso únicamente para ir al baño René Loyola fue llevado con gran parte de los presos en ánimo de distensión a uno de los patios comunes. Recordó que el aire no tenía olor a sudor sintió como sus piernas se quejaban al caminar y que la libertad como un hecho tangible es proporcional al horizonte que delimita la mirada. Así como el ojo requiere tiempo para acostumbrarse a la oscuridad él lo necesitó esta vez para enfocar a través de la implacable luz del sol sobre su cabeza. En ese proceso de ajuste visual creyó divisar a la estancia entre un centenar de compañeros que pululaban sin destino un rostro conocido. Logró hacer foco a pesar de la lejanía y de las decenas de detenidos que se cruzaban ante su mirada. La primera deducción lo impactó. Se parecía al lucho de las casas. El sujeto estaba en un rincón sentado en el suelo apoyando su cabeza sobre las rodillas flexionadas. Loyola fue a su encuentro y se llenó de dudas en el trayecto. No tenía certeza que fuera él. Desde que llegó a Pizagua tuvo la esperanza de encontrarlo allí y ahora, influenciado por el inmenso deseo, le pareció tenerlo enfrente. A cinco metros de su humanidad concluyó que efectivamente era él. Su mirada deambulaba inestable y acusaba vestigios de haber sido torturado. Su rostro pálido y cadavérico había borrado de cuajo su energía y hasta parte de su esencia. Él tampoco reconoció a Loyola de inmediato. Hubo un largo zoom de miradas antes de reconocerse mutuamente. Se emocionaron cuando el registro de cada uno de los pasajes de la vida que compartieron juntos les permitió identificarse el uno al otro. Se abrazaron sin emitir palabras por un buen rato. El lucho no lo soltaba por necesidad afectiva y Loyola hacía lo propio por no evidenciar debilidad ya que no pudo evitar la emoción que significaba ver a alguien querido después de tanto tiempo y por sobre todo en aquel lugar y en esas condiciones. Un conscripto que seguramente buscaba méritos para ascender desde lo alto interpretaba soterradamente la doble lectura de ese encuentro. Al fragor del cúmulo de sensaciones que estaban en juego el lucho con intermitentes arrebatos de concentración confesó que se habían ensañado con él. Durante los interrogatorios y en su obstinación por no delatar a nadie dijo que fue presa fácil de castigos indignos. Con la mano evidentemente dañada indicó indirección a sus testículos diciendo que le habían puesto corriente. Fue en su último relato cuando Loyola comenzó a ponderar el verdadero significado de estar allí como prisionero político. Su maltratado amigo, compañero y camarada con dolor perenne, susurrando entre dientes como reteniendo un montón de lágrimas que por convicción y doctrina se negaba a evacuar, narró que ante su negativa de dar nombre de otros camaradas lo habían tenido colgado de los pies durante toda una tarde. Estoy mal, amigo, lamentó sinvergüenza de perder su dignidad. Avísale a los míos que me están matando, insistió como desconociendo el lugar donde se encontraba. Si no hubiese conocido la inteligencia y la integridad del lucho, razonó Loyola, habría apostado que a ratos parecía divagar. Con palabras entrecortadas le relató que una noche, cuando todos dormían, fue sacado a uno de los patios y puesto frente a un pelotón de fusileros. Reconoció que ese fue el único momento en que imploró perdón por algo que no cometió y que esa reacción visceral fue el último resquicio que tuvo para dilatar la ejecución. Con sus minutos ganados pensaba alcanzar la utopía de despedirse de su familia. No hubo respuesta de sus verdugos, sino más bien se dejaron escuchar un par de risas irónicas. Y cómo no, nada es más delirante para las mentes distorsionadas que ver la altivez mancillada del supuesto enemigo como la imagen perfecta de una patética humillación y aparente cobardía. Un oficial se habría acercado para vendarle sus ojos. A oscuras entendió que temblaba. Unos fotogramas con la silueta de sus seres queridos fue la sinopsis con la cual creyó decir adiós. Sintió el pelotón ponerse en posición de tiro y segundo más tarde el tronar de los fusiles. Cayó al suelo y navegó por los laberintos de la muerte pero no encontró esa luz al final del túnel. Estaba atrapado en la penumbra. De pronto pareció despertar de una experiencia extraterrena. El oficial le sacaba la venda de los ojos. Ya no existían los soldados. Tendido en el suelo y resucitando de aquella maldita puesta en escena los divisó a lo lejos coludidos en medio de una cotidianidad malsana. Logró ponerse de pie mientras asumía esta nueva realidad y rumbo a su celda comprendió que se había desmayado de miedo, que no hubo fusilamiento y que todo había sido un simulacro. El atropello a su dignidad, el reconocimiento de sus miedos y la sensación de haber sido ultrajado en lo más profundo de su ser lo habían convertido en polvo. —Ellos creen que me salvé, pero me mataron, René, se repitió a su amigo una y otra vez. René Loyola se quedó en silencio. En el patio había muchos prisioneros, existía algarabía de reencuentros múltiples, pero él y el lucho de las cajas parecían atrapados en la soledad de sus evocaciones y nunca escucharon nada porque no se dieron cuenta de nada. Se miraron sin emitir palabras por largo rato y fue Loyola quien rompió el hielo y abrazó a su amigo de nuevo. Esta vez el lucho no tuvo fuerza para emular su efusividad y se dejó querer como un niño flácido e inocente. Loyola imaginó que abrazaba a su hijo menor, a ese niño que amó en silencio a ese lazarillo de sus borracheras nocturnas que corrió frustrado tras él y al cual sólo le pudo otorgar los resabios de una última mirada en esa despedida que resultó ser un despojo. Esa noche los ronquidos de sus compañeros de celda fueron el acicate para no lograr conciliar el sueño. Hasta momentos antes de encontrarse con su amigo pensaba que su permanencia en Pesagua sería pasajera, pero ahora lo asumía como aterradora. El amanecer lo encontró orando en silencio e implorando clemencia a sus santos infalibles. Prometió de todo, hipotecó hasta sus insomnios con tal de no tener que pasar por aquel cadarzo. Sin embargo, su mente no lo dejaba olvidar que tarde o temprano el turno le correspondería a él. En los días posteriores, lo oyó la concierta movilidad en el espacio carcelario, comenzó a indegar por la presencia en Pesagua de Félix Montesinos, pero nadie supo darle referencias sobre su paradero. Aquella vez que lo encontró en el auto compartiéndose un fortunio, no hubo posibilidad de entablar diálogo, ni la menor palabra. Aquel intercambio de miradas previo a que le cubrieran sus ojos fue la única comunicación que pudieron sostener. Recordó que, después de varios minutos de viaje, el auto se detuvo y percibió que Montesinos lo bajaban sin mayores apavientos. Todo ese procedimiento se hizo en total hermetismo y a partir de ahí tuvo certeza de que el resto del trayecto lo hizo solo. Gran parte de sus camaradas de partidos fueron destinados a Pizagua y cuando se encontró con un par de ellos no dejaron de comentar con extrañeza la ausencia de un importante dirigente como era Montesinos. En un diálogo en los patios surgió la hipótesis de que lo habían matado en Santiago. Hubo varios días en que Loyola fue renuente a salir al patio y a compartir con sus pares. Se nutría de especulaciones fatalistas respecto a su futuro. Tantas veces se escuchó decir a sus compañeros que no había que ceder, que había que tener interés a la hora de ser interrogados, que la estrategia de sus vengadores era debilitar psicológicamente a los detenidos para que hablaran. Los maduchos aseguraban que así se menmaba el propósito obsesivo de conseguir que los prisioneros delataran a sus compañeros que aún se encontraban en libertad. Pero René ya sabía que la conducta defensiva nada ayudaba a los verdugos a ceder en la tortura. Claramente sus colegas de celda eran como él verdaderos novatos. Loyola desconocía su nivel de tolerancia al castigo físico y en un ejercicio macabro imaginó cómo responder si aquello llegaba a sucederle. A estas alturas el tema era meramente existencial. se preguntaba si tendría las agallas para callar. ¿Qué golpes deberían aplicarle para que se diera? Por supuesto que Loyola intuía que dependiendo de ciertas circunstancias los métodos de la tortura y principalmente la intensidad con que la aplicaban era un dolor solitario. Las noches en vela de Loyola se vinculaban al temor elemental de perder la vida allá y no volver a ver a los suyos. Para no caer en depresión cada cierto tiempo se dejaba seducir por el recuerdo de una imagen en primer plano del culo de la negra Elisa. Le producía tanta excitación que lamentaba no poder estabilizar la permanencia de esa imagen a su entero placer. René Loyola necesitaba acciones distractorias para salir de su ostracismo. Se masturbaba con sus recuerdos. De pronto se inmiscuían en ellos la pati y sus hijos y hasta el dueño del tejo pasado merodeaba en su mente. El corolario de esta inyección de recuerdos a la vena era siempre el mismo, su hijo Eugenio corriendo, gritando y llorando detrás del estudebáquia. No tenía dominio sobre el vendaval de su memoria ni tampoco podía evitar la tristeza y de sazón que lo invadía después de este ejercicio, en principio terapéutico, pero que después se transformaba en miedo y soledad. Privado de libertad, añoraba su pasado. Necesitaba hacerle el amor a su mujer, abrazar a sus hijos. Advertía que la posibilidad de subsistir para recuperar lo perdido podría no existir jamás. Su autoestima bordeaba los niveles de la depresión. El primer golpe que lo yola sintió fue en sus tripas. Tuvo que hacer un esfuerzo mental para no sucumbir ante tanto sabor extraño y a olores desconocidos que anticipaban un vómito seguro. Comenzó negándose a comer. En los días venideros ejercitó tragando la comida sin masticarla. Luego, como animal de costumbres y con un hambre que no admitía tregua, accedía a engullirlo aunque fuera por mero instinto de conservación. De seguro, anticipaban sus compañeros de celda sin evitar la ironía, muy pronto terminaría como el Taza, sobrenombre de uno de los internos que perdió una oreja en una marcha política. Este desabollador de autos después de un mes de renegar en contra del menú carcelario, se declaró en huelga de hambre durante cinco días, hasta que una noche despertó gritando «¡No quiero morir de hambre! Ese gusto no se lo voy a dar a estos milicos desgraciados si me van a matar que sean el paredón de frente!» Desde aquella pesadilla el Taza esperaba la comida como un acontecimiento e incluso lebraba las sobras que dejaban los recién llegados. Precisamente fue a este comunista comprometido a quien dos soldados y un sargento vinieron a buscar al empezar el ocaso. Se le vio desaparecer por entre los barrotes. Estaba tranquilo, asumido, íntegro, como preparado para todo. Cada vez que acontecía algo parecido el resto comenzaba a aplaudir. Quizás creían que así solidarizaban y le daban fuerzas al compañero conducido a la incertidumbre. Pasaron veinte minutos exactos cuando se escucharon unos pasos marciales a la distancia. A continuación, unos eternos dos minutos de silencio cósmico y al final, un desenlace advertido en el pensamiento de la mayoría de los detenidos. La voz iracunda de un teniente ordenando «¡Preparen armas! ¡Apunten!» La ráfaga cumplió su objetivo. Todos la sintieron. Los Yola pensó en el acto maquiavélico que significaba hacerles creer que iban a morir fusilados. Por cierto, por más que reflexionaba, no lograba encontrarle sentido. Esta vez aconteció lo inesperado. El Taza no regresó. Alfonso Medrano, el más viejo de la celda, pescador desde que tuvo memoria, hombre de la zona de pocas palabras, curtido por el sol y la vida, sacó el habla para decir que el Taza fue uno de los primeros en llegar a Bisagua. Había sido interrogado en dos ocasiones y de ambas salió maltrecho, pero con vida y sin denunciar a nadie. Todo el preámbulo del viejo apuntaba a un hecho que el resto no consignó. Cuando este compañero fue combinado a salir de la celda y llevado sin destino, tuvo la precaución de hacer un bulto con sus escasas pertenencias y llevarlas bajo el brazo. Desde luego, solo Medrano hizo foco en el detalle. Para el viejo, el Taza no volvió a la celda lisa y llanamente porque estaba seguro de que saldría en libertad. Sin embargo, los que conocían la estrategia del simulacro entendían que esta vez sí fue efectivo y que su ausencia no hacía más que confirmar su muerte. Así, el fusilamiento cobraba validez y amedrentaba en justa medida los próximos interrogados, minando el alma de los que creían ser más valientes. Loyola se enteró una semana después que su amigo Lucho, a quien se cansó de buscar y sobre el que nadie supo darle información alguna, había corrido similar suerte. Pizagua creció de la nada para convertirse en un símil de los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, muy a la chilena, claro, pero con el mismo sentido vejatorio. Una mañana, el alba ahuyentó la camanchaca y tras una polvareda apareció en el frontis un jeep que traía a dos nuevos oficiales destinados a este centro de detención. Uno de ellos era un teniente de nombre Augusto Pinochet Ugarte. A los pocos días de haber llegado ya, se comentaba sobre la razón por la cual sus superiores lo habían elegido y confiaban en su gestión. Tenía una enfermiza ni malversión hacia los comunistas. Además, adquirió notoriedad porque si bien no era la máxima autoridad, parecía hacerlo cuando se trataba de obstaculizar el acceso a las escasas visitas que pretendían ingresar al centro de detención de Pizagua. En un momento determinado, René Loyola tuvo la misión de recoger las cartas que los relegados escribían a sus familiares. Pasaba por cada celda y ofrecía un saco harinero para que los propios interesados las echara al interior de ese buzón móvil. Cuando culminaba este trabajo solidario, debía llevarlas él mismo a la guardia. Desde luego, esta era una suerte de beneficio que compensaba el esfuerzo y la dedicación a estos menesteres, ya que le permitía a Loyola deambular libremente por el interior del recinto carcelario. Ahí, detrás de un menzón de madera gruesa y raída que dividía la vieja y alta oficina en dos, adquiría en autoridad una inmensa ventana protegida con barrotes de hierro desde donde se podía ver la calle. A pocos metros emergía la libertad, pensaba Loyola, ignorando que este puerto que fue peruano hasta antes de la guerra del Pacífico era considerado por quienes lo conocían como un lugar sucio, abandonado, estrecho, ruinoso y sin por venir. Escapar de la cárcel era probable, pero salir de Pizagua sin que alguien se enterara era casi imposible. El soldado Muñoz, que lo debía atender, estaba de espaldas y llegaba a opacar los vidrios con la respiración de su prominente nariz pegada a la ventana que mantenía una de las protecciones de madera abierta. Su curiosidad no era gratuita. Una camioneta fiscal se detuvo ante la fachada del recinto y parecía traer a una visita especial. Loyola requería que lo atendieran a la brevedad, no precisamente porque deseara volver al encierro, sino porque su vejiga bramaba atención y dudaba si podría aguantar mucho tiempo más sin orinar. Tuvo que carraspear dos veces para anunciar su presencia. Muñoz acusó el golpe y se volcó para atender a este prisionero que lo sacaba abruptamente de su concentración. Loyola le pidió permiso para entrar al baño de la guardia, pero su interlocutor incapaz de hacer dos cosas a la vez no lo consideró y tampoco hizo recibo de la correspondencia ya que el repentino barullo que se armó en la entrada principal ocupó toda su atención. El visitante en cuestión alzaba la voz para manifestar su disconfrimidad por la inoperancia burocrática con que estaba siendo atendido. El soldado Muñoz salió raudo de la oficina, pero antes hizo un gesto silencioso con su dedo índice sobre sus labios a Loyola para que se quedara callado y no saliera de ese lugar. Él por una parte estaba muy cautivado escuchando en primera fila los pormenores de ese impase y por otro muy preocupado ya que su vejiga estaba a punto de declararse en rebeldía. A juzgar por los comentarios y excusas que daba Muñoz al visitante se trataba nada menos que de un senador de la república que venía desde Santiago con el claro propósito de visitar a los relegados políticos para después elevar un informe respecto de su situación. Fue tal el revuelo que el soldado se olvidó del cartero y Loyola tuvo que entender que estaba en una encrucijada. Se quedó en aquella oficina atrapado escuchando lo que acontecía pero sin moverse demasiado para anular o al menos distraer el efecto psicológico de ir al baño. Se apoyó en el mesón junto a su saco de cartas y se cruzó de piernas. La riña subió de tono y generó en él la lógica intención de prestarle oídos. Loyola necesitaba ponerle rostro a este personaje en off cuya voz le pareció hasta familiar. Con lentitud y a pies juntillas como un inválido sin muletas se dirigió a la puerta cuyas tapas de madera que cubrían los vidrios estaban cerradas. Para saciar su curiosidad abrió con sutileza y dramatismo una de ellas. Al ver a través de ese vidrio opaco y polvoriento su sorpresa fue mayúscula descubrir que el personaje en cuestión era un senador socialista que reconoció por la prensa como Salvador Allende. Los guardias se daban maña para retenerlo ya que las órdenes eran no dejar entrar a nadie y mucho menos sin previo aviso. Enérgico, altanero y vistiendo brioso su traje de teniente a los pocos segundos hizo su entrada a Augusto Pinochet quien al enterarse de la intención de la visita se dedicó a distraer con verborrea su verdadero propósito impedir el paso del senador al interior del recinto penal. Oyele intuía que transformarse en testigo de ese episodio en su calidad de relegado podría costarle caro. Su conclusión lo puso nervioso y el resultado no se hizo esperar. Comenzó evacuar gruesos e intermitentes chorros de orina que se evidenciaron de inmediato en el pantalón de tela color beige sin que pudiera evitarlo. El argumento de mayor peso del teniente Pinochet para no dejar entrar a Allende era no haber recibido con antelación un comunicado advirtiendo su visita. El senador soportó estoico el vendaval de burdos sofismas egremidos para evitar su inspección. Luego respiró hondo y alzó la voz para gritarle en su cara que había viajado casi dos mil kilómetros desde la capital y no estaba en condiciones de escuchar estupideces de parte de un tenientillo que desconocía el derecho que le otorgaba a su vestidura de senador de la república. Para su información en mi calidad de parlamentario puedo visitar libremente sin tener que anticipar mi presencia cualquier lugar donde se haya detenido gente por el solo hecho de pensar distinto. Necesito saber in situ cómo se encuentran estos compañeros trabajadores concluyó el senador. Loyola evaluando la intención de la visita hubiese querido salir de su incómoda postura y contarle al emisario lo que realmente sucedía al interior del recinto. Pero ante el subido tono de la escena que acababa de presenciar y el riesgo que le significaba para su credibilidad tener el pantalón manchado prefirió restarse de la discusión. Bastó esta obvia conclusión para que su vejiga se rindiera y dejara fluir libremente el verdadero manantial que almacenaba. Los argumentos egrimidos por el parlamentario socialista fueron tan sólidos y contundentes que el teniente Pinochet no tuvo más que acatar sumiso que el senador pudiera recorrer el recinto carcelario en compañía de otro oficial. La escena vivida por Salvador Allende fue tan insólita como atrevida y se marcó a fuego en su mente como un incidente que nunca olvidaría como tampoco en nombre de ese obtuso interlocutor. Pasado un cuarto de siglo exactamente en el año 1973 Salvador Allende investido como presidente de la República de Chile designó al generar Augusto Pinochet Tugarte como comandante en jefe del ejército. Días después de haber asumido ese cargo en una conversación de pasillo el mandatario haciendo mención a una posible coincidencia le hizo saber de aquella anécdota sucedida en Pizagua. —Sabe, dijo Aquimarropa el presidente, su nombre me trae recuerdos de un particular incidente. —¿A qué se refiere, señor presidente? preguntó cauteloso y con intencionada inocencia Pinochet. —Cuando era senador un teniente novato que se llamaba igual que usted me puso toda clase de obstáculos para ingresar al penal de Pizagua. —Seguramente es un alcance de nombre porque yo nunca estuve en ese lugar, señor presidente, afirmó con seguridad el militar. Debe haber sido una experiencia desagradable como para que mantenga ese recuerdo tan fresco en su memoria, acotó. —Tenía unos bigotitos muy ridículos, agregó Allende con malicia mirando fijamente al flamante jefe de las Fuerzas Armadas quien no acusó recibo de tal subrepticia ironía. El hecho adquiere mayor connotación aun cuando años después Augusto Pinochet, que lideró el golpe de estado que derrocó a Salvador Allende, el mismo mandatario que le otorgó su total confianza al designarlo como comandante en jefe del ejército, en su calidad de presidente de la Junta Nacional de Gobierno, consignó en su libro la misma anécdota. En aquella ocasión, sin ningún atisbo de pudor y bajo su particular y manipuladora mirada, escribió que, como teniente, la negación a Salvador Allende de su paso en Pizagua había sido un claro ejemplo de astucia militar. René Loyola vació las cartas en el mostrador de la oficina y para no tener que dar explicaciones por su incontinencia, se cubrió con el saco los pantalones a objeto de ocultar la parte mojada. Luego, sintió que debía hacer algo para eliminar de plano su categoría de testigo de aquel acto que, en lo esencial, desnudó ante los presentes el verdadero perfil de aquel teniente que, si rumoreaba, podría asumir la jefatura de la cárcel de Pizagua. Si bien haber presenciado ese episodio fue un privilegio para Loyola, lograba darse cuenta de que las autoridades del centro de detención perfectamente podrían considerar el episodio como información de alto riesgo en manos de un preso político. Como acto reflejo, al escuchar los pasos del soldado Muñoz que se aproximaba de regreso a la oficina de partes, se sentó en una banqueta ubicada en un rincón, enfrentando el mesón de atención y se hizo el dormido. —¿Y tú qué haces aquí? preguntó sorprendido Muñoz al recordar en ese instante que lo había dejado allí. —Disculpe, mi cabo, es que me quedé dormido esperándolo, señaló Loyola simulando despertar de un profundo sueño. —¿Y qué haces con ese saco? ¿Por qué no lo dejaste con las cartas? —Tengo que traer más correspondencia, aseguró. Debo llevármelo. —No me digas que escuchaste lo que pasó afuera, interpeló el soldado Muñoz. Como no hubo una respuesta inmediata, asumió la duda y vómito una mortal amenaza. —Si el teniente Pinochet sabe que estabas aquí y que escuchaste toda la conversación, hizo un ademán con su mano derecha pasándosela como un corvo por su cuello, —¿vos sabés lo que vas a hacer? —Disculpe, mi cabo, no sé de qué me está hablando. No escuché nada. —Más te vale que así haya sido. —Ya, échate el pollo, concluyó Muñoz con rostro amenazante. Lo yola sabía que existir reprimendas la primera sería para el propio soldado. Tomó que salió airoso del embrollo y se retiró a su celda con el saco tapando la mancha de su pantalón, aunque si bien cumplía su propósito, daba la impresión de que ocultaba algo peor. Sin embargo, entre sus compañeros no tuvo excusas cuando uno de ellos descubrió que literalmente se había meado en sus pantalones. Sabiendo que nadie entendería el contexto en que había sucedido, prefirió aceptar sus conclusiones y callar convirtiéndose en el blanco de las bromas. En relación a esa experiencia, fue el viejo medrano el único opusitario de su secreto de estado. Necesitaba desahogarse y mientras sus otros compañeros de celda roncaban a rienda suelta, le relató con lujo de detalles los acontecimientos. Medrano cooperó señalando que ese mismo teniente se anticipó al recorrido del senador para amedrentar a los presos políticos. El senador se va a ir y ustedes se quedarán aquí. Fue la amenaza silenciadora que surtió efecto. Cuando a fines de 1950 se derogó la Ley de Defensa de la Democracia, los relegados y presos políticos fueron dejados en libertad, pero hubo muchos que no llegaron a sus hogares. El lucho de las cajas se reincorporó a su hogar, padeciendo pérdida de memoria temporal y depresión aguda. Según su mujer, nunca volvió a ser el mismo. Félix Montesinos, según se supo más tarde, no soportó los estragos de la tortura y se vio la obligación de dar algunos nombres para terminar con el suplicio. Luego se retiró de la contingencia política, dejó el trabajo y se cambió de casa. En cuanto a Loyola, los comentarios y rumores fueron diversos y hasta contradictorios. Algunos señalaron que una noche lo fueron a buscar a la celda y desde entonces nunca más lo vieron en el centro de detención. Patty transó su dignidad recorriendo cantones y oficinas para pedir explicaciones, pero siempre recibió la misma respuesta de los funcionarios militares. Él no figura entre los detenidos. Capítulo 3 El llamado inoportuno El joven obrero estaba emocionado e indeciso. Tenía las tres puertas ante sí y debía decidirse por una. Agustín, mientras afeitaba frente al espejo, logró interesarse en su suerte y la distracción se hizo pagar en breve. Un leve corte con la hoja de afeitar en el mentón fue el precio de su curiosidad. Agustín, está llegando la gente. Él no escuchó. Su esposa Florencia había alzado la voz mientras subía la escalera conducente al dormitorio principal ubicado en el segundo piso. Abrió la puerta con evidente malestar. ¿Cómo puedes tener el volumen de la tele tan alto? Se lo ganó, se lo ganó, fue el grito de don Francisco quien abrazó al ganador y lo levantó para girar con él dos veces en 360 grados mientras la fanfarria de tono circense se confundía con la algarabía del público en el estudio. Se ganó un auto, dijo Agustín saliendo del baño con un pequeño algodón en su barbilla que sostenía con su índice. ¿Te cortaste? Eso sí que es suerte, seguro que no sabe ni manejar, añadió con una leve sonrisa al ver que el animador se había dejado caer de adrede al piso con el modesto ganador a cuestas. Le gusta burlarse de la gente a este guatón, acotó Florencia mirando la escena por acto reflejo. Ellos se dejan, además por un auto nuevo hasta yo lo hago, aunque por la pinta que tiene este no creo que lo vaya a usar, lo más probable es que lo venda. Apúrate, la gente está por llegar, insistió ella mientras de plano apagaba el televisor. Al cumpleaños número 6 de Tomás, el hijo único de este médico cardiólogo, accionista mayoritario de una importante clínica de la capital, estaban invitados una veintena de amigos, la mayoría compañeros de curso del Santiago College. Si bien se trataba de una fiesta infantil, la celebración se transformó en un verdadero evento social para los padres, debido a la categoría que había alcanzado en ciertas esferas de la clase alta la imagen de este hombre, cuyo veloz ascenso profesional era para muchos un verdadero misterio. El pequeño Tomás, sentado en la cabecera de la mesa, hacía esfuerzos infructuosos con sus cachetes inflados tratando de apagar las velas. Cuando el esperma amenazaba con chorrear la superficie de la gigantesca torta de chocolate y manjar, el homenajeado logró, en el tercer intento, reducir la hoguera. En esa imagen, la de las velas, estaba concentrado el doctor Agustín Vergara. No le sucedía a menudo, pero había notado durante esa noche que sin proponérselo, su vista se congelaba en primeros planos sin importancia, como un pretexto inconsciente que como médico lograba advertir. Seguramente intuyó su conducta bohesía a una expresión natural de quien deseaba abstraerse de los gritos destemplados de los invitados. De inmediato desechó esa conclusión, ya que en lo más íntimo de su ser sabía que había motivos externos que perfectamente podrían ser los percutores de este comportamiento reiterado en los últimos días. Carmen, la empleada, rompió su introspección, pero tuvo que acercarse a su oído para hacerse escuchar y anunciarle un llamado telefónico. ¿Quién es? acusó sorprendido. No sé, pero dice que es urgente. Agustín se dirigió dubitativo hasta su dormitorio para contestar desde allí y evadir de paso la algarabía en torno a la torta. Mientras subía por la amplia y lustrosa escala de madera que conducía hasta el dormitorio, se alegraba de haber reducido a la mitad la cuota de invitados propuesta por Florencia. Creía saber por la hora y el carácter de la escueta información que le entregó Carmen la procedencia de aquella llamada, pero a la vez se negaba a darle crédito. Estaba seguro de haber hecho hincapié en que durante el cumpleaños de su hijo no contaran con él. —¿Aló? —Doctor, lo necesitamos urgente, se escuchó desde el otro lado de la línea en voz taxativa que por el timbre y tono no pudo sino confirmar su intuición. —¿Es necesario que vaya yo? —señaló convencido de que su pregunta era una verdadera estupidez y por lo tanto no meritaba respuesta. De inmediato trató de recomponer el error. —Estoy en una fiesta familiar, es sábado, usted entiende, ¿verdad? esbozó sin fuerzas, advirtiendo que este argumento isuasivo era más nefasto que el primero. —Lo sé, pero usted comprende, doctor, que no tenemos horarios. Además, yo solo recibo órdenes. La respuesta de su interlocutor sin duda estaba lejos de ser empática, pero no tuvo razones para refutarla. Pedir criterio o que estos emisarios revirtieran una orden, pensó, era como hablarle a la pared. Su postura no cambiaría un ápice. —El auto lo está esperando afuera de su casa, doctor. Los datos los tiene el chofer, sentenció la voz antes de cortar. En la cocina, Florencia dibujaba con su mano en el aire los cortes que debía tener la torta, objeto que alcanzara para todos los niños y el inesperado grupo de adultos que optó más por curiosidad que por compromiso con el agasajado por quedarse a acompañar a sus hijos. Y a esa cara preguntó Florencia mientras le llevaba una porción a Agustín al dormitorio al tiempo que chupeteaba el pulgar manchado con crema. —Tengo una urgencia. —¿Pero no dijiste que habías avisado a la clínica para que no te contemplaran este fin de semana? —Es un paciente mío, no puedo dejarlo botado. Se tomó unos segundos. —Si alguien pregunta por mí, no te des muchas vueltas y diles la verdad. —¿Cuál es la verdad, Agustín? —respetó ella dejando el platillo con torta en el velador. —Que tuve una emergencia. Agustín terminó la frase y sintió quizás lo mismo que Florencia, cada vez que la agrimía parecía perder gradualmente su verdadero significado. Ambos se escudaban en forma tácita en este concepto para postergar una conversación pendiente que tentaba convertirse en tabú. —¿Qué le digo a Tomás? —insistió ella a sabiendas que apretaba la tecla más sensible de su marido. Él demoró en responder. —Que vuelva luego, que me espere, despierto. Efectivamente, afuera lo aguardaba a un auto que con sus vidrios polarizados difícilmente pasaba inadvertido a la curiosidad de los vecinos. Estaba detenido en la esquina y el chofer al verlo salir de su casa con la mirada extraviada le hizo dos guiños con las luces en alta para acusar su presencia. El encuentro entre ambos fue lacónico y protocolar. No hubo cruce de palabras. Siempre era así. Él no conocía al conductor y de seguro este hombre ni siquiera sabía a quién trasladaba. La orden era llevarlo hasta un lugar determinado y sin muchas preguntas dejarlo allí. Esta vez el destino era el centro de Santiago. El vehículo serpenteó unas calles enjutas con adoquines para ingresar a un barrio reconocido por su arquitectura pretenciosamente europea. Se detuvo en el número 38 de la calle Londres. Era una casa antigua de tres pisos. Agustín no tardó en reconocerla. La puerta de gruesa y añosa madera tenía calada una más pequeña a la altura de la cabeza y no medía a más de veinticinco centímetros por el lado. Esa fue la que se abrió. —Soy el médico, dijo Agustín Vergara con la certeza de quien conoce el caprichoso protocolo. No hubo respuesta desde aquella rendija oscura. Solo se abrió la puerta propiamente tal y el facultativo, empuñando su maletín, se introdujo en la casona bañada en media luz. Lo acompañó un hombre hermético y marcial con quien solo sostuvo un diálogo insulso mientras avanzaban, primero por un angosto pasillo y luego en dirección al segundo piso al que ascendieron por una escalera que no acusaba mantención. El idilio de Siegfriedo, de Wagner, apareció de la nada y fue haciéndose cada vez más audible a medida que devoraba los peldaños. El subterfugio para echar a los vecinos surtía el efecto deseado, pero no dejaba de ser ignominioso convertir por esta vía al autor en virtual cómplice. Al llegar arriba, sus pasos continuaron rumbo por otro pasillo más estrecho, lúgubre y húmedo. «Espera aquí, por favor», dijo el evidente soldado de civil antes de retirarse. Agustín aprovechó sus segundos a solas para recordar que no se había despedido de su hijo Tomás. Siempre lo hacía así. Desaparecía como lo hace Clark Kent cuando por asuntos de fuerza mayor debe convertirse en Superman. Un hombre alto y curpulento, camino a la bestialidad inmórbida, salió de la última habitación. Ambos se conocían, pero con la distancia y disciplina que sus respectivos cargos lo establecían. Cada uno hacía lo suyo. Aquí se saludaban, pero en ningún caso establecían lazos parecidos a la amistad. En la calle, si por casualidad se encontraban, la ley tácita de su trabajo lo condicionaba a ignorarse. Doctor Vergara lo estaba esperando. «Buenas noches», dijo lacónicamente el médico. «¿Qué sucede? Parece que me fui en la volada. ¿Qué quiere decir con eso? Como no contestaba y se hizo el choro, le puse otra carga. ¿Y qué le pasó? Los ojos se le pusieron blancos y temblaba más de la cuenta, así que paramos mejor. doctor». «¿Está consciente? El corazón le funciona y de repente se mueve. Está como adormecido», describió el hombre mientras secaba con su antebrazo una gruesa gota de transpiración que se escurría por su frente y amenazaba a cruzar un bosque de cejas. «¿Hace cuánto que sucedió esto? Hace tres horas más o menos, doctor. Déjeme verlo». El cardiólogo y Mauricio, conocido entre sus pares como el parrillero, pasaron a la habitación donde yacía maltrecho un hombre de mediana edad y débil con textura. Consignado como rehen y opositor al régimen de facto, era acusado de «extremista». Para alivianar su tortura, el mecanismo indicaba que si confesaba su participación en actos violentistas y de pasada delataba a algunos de sus compañeros, el castigo en la denominada parrilla se suspendía. Mauricio recibía los mayores resultados exponiendo a sus víctimas a esta máquina de tortura de hechiza que literalmente era una parrilla humana. En ella, luego de ser mojados con agua, se acostaba a los detenidos desnudo con los ojos vendados, atados de pies y manos, para más tarde, mediante dos púas metálicas, aplicarles cargas de electricidad emanada de un set de batería que le daban la energía a este perverso método de castigo. Era suponer que la fuerza de la electricidad, el lugar del cuerpo donde la aplicaban, como así también el tiempo estimado de exposición a ella, eran prerrogativas absolutas del torturador de turno. De modo que los excesos llegaban a que a menudo un profesional de la medicina acudiera de urgencia a los diferentes centros de detención que había en Santiago para cerciorarse no sólo del devastador estado de salud en que quedaban estos eventuales pacientes, sino fundamentalmente para decidir si estaban aptos o no para soportar más cativo. En estos términos, el rostro del doctor Agustín Vergara, muy identificado en el supersticio en torno de las víctimas, se había transformado para los detenidos políticos en la imagen genuina de un verdugo. Destacaba por ser el más insensible de esta cadena del horror, ya que de su diagnóstico dependía que estos hombres recibieran más tortura y vivieran la pesadilla del dolor infinito. Según los crucificados que ya habían excedido a la fatal experiencia, era tan insoportable la sensación de sufrimiento a través de la tortura que muchos optaban a veces por hipotecar su inocencia y aceptar total culpabilidad en los cargos que le asignaban e inventaban a supuestos cómplices con tal de postergar aunque fuera por unos días la bestialidad con que eran tratados. Bajo estas circunstancias, hasta los que terminaban hablando o delatando la supuesta participación de algún compañero, eran finalmente comprendidos y excusados por sus pares. Víctor, la víctima en esta ocasión, se encontraba extenuado, casi inconsciente, tapado con una apelmazada frazada gris recostado sobre una mesa que hacía las veces de camilla. Mauricio se dio maña para explicarle al cardiólogo que lo tenía a punto de que se fuera de boca y de pronto pasó lo que pasó. El funcionario sabía que si la salud del detenido lo permitía podría continuar con el rigor de su interrogatorio y cruzó los dedos esperando la venia del médico. Agustín Vergara sacó sus implementos del maletín y comenzó a revisar al supuesto extremista, ahora convertido en paciente. Su pulso y latidos estaban en orden. Vergara no tardó en descubrir que el susodicho había experimentado una conducta muy coherente con el natural sentido de concentración de la especie. Su poca capacidad de resistir el exceso de dolor seguramente lo hizo percibir que estaba al borde de la muerte. En pocas palabras, en su condición de actor, así lo delataba su ficha, había tratado de engañar a su verdugo. —¿Y doctor, qué tiene? —preguntó Mauricio apurando la causa. —Tuvo suerte, se detuvo a tiempo, aclaró éste mientras regresaba el estetoscopio al maletín. —¿De verdad? acotó el parrillero poniendo en tela de juicio el diagnóstico e ignorando la profundidad humana de la pertencia. Víctor, sabiendo que su representación aún no terminaba, se mantuvo consecuente con su rol y no esbozó gestos, ni mucho menos palabras, para no despertar sospechas ante los comentarios favorables del famoso médico del terror. Desde luego, a juzgar por lo que decía al doctor, intuyó que sería enviado a un centro médico para su recuperación, o en el peor de los casos, se quedaría por unos días en observación en el mismo lugar de detención. Por lo menos, pensó, solo el hecho de postergar por un tiempo aquel martirio justificaba los riesgos de su engaño, y de pasada en su condición de actor, se atribuía el mérito de haber engañado al propio doctor Vergara. Al parrillero solo le interesaba cumplir con su objetivo de tener información, y si bien asumió que el detenido se le pudo haber muerto, también entendía que el doctor Vergara levantaría su pulgar y lo dejaría de nuevo en sus manos. Entonces, doctor, ¿puedo seguir? Víctor, de rabia, quiso recuperar a la conciencia por unos segundos para enrostrarle a su torturador que no había entendido nada. No te das cuenta, asesino de mierda que casi me matas, fue el pensamiento silente de este hombre. Está resentido, le respondió el cardiólogo. ¿Hasta cuándo? Víctor gramaba por interceder ya que el gordo se resistía a entender. Por ahora, déjelo descansar, señaló Agustín que exhaló con prisa su maletín. El detenido no pudo evitar moverse y dejó exhalar el cúmulo de aire contenido en sus pulmones luego de que el diagnóstico lo exonerara de más castigo, al menos por lo pronto. Agustín Vergara prefirió omitir la actuación de este detenido sabiendo que en caso contrario su torturador en condición de engañado tendría ahora razones para hacerle una venganza. Sin embargo, respondió sin que mediara pregunta. Mañana puede continuar, sentenció sin escrúpulos para luego retomar su huida de aquel lugar. No es necesario que me acompañe y conozco el camino. Afuera lo esperaba otro auto con distinto chofer. En ese preciso instante el repiquetear de las campanas de la iglesia de San Francisco ubicada a solo paso de aquel centro de detención le hicieron caer en la cuenta de por qué entre otras denominaciones llamaban a este lugar la casa de las campanas. El inmueble de manera paradójica hasta el 11 de septiembre de 1973 fecha del golpe de estado en Chile pertenecía nada menos que al Partido Socialista. Cuando el médico Agustín Vergara llegó a su casa ya no habían invitados. Todo estaba en silencio. Su esposa e hijo dormían. Capítulo 4 Entre cuatro paredes El pequeño Eugenio se sentaba todas las tardes delante de su casa a esperar a su padre y muchas veces corrió en vano a su encuentro porque a la distancia lo confundía con algún transeúnte. Con el pretexto de ayudar a su madre no iba a la escuela y raspaba las calles consiguiendo algo para no llegar a casa con las manos vacías. Patty comprendió que las cosas que traía eran de valor y solo las podía conseguir con dinero y ese dinero no podía obtenerlo de otra forma que no fuera robando. Ella bajaba la vista porque esa complicidad le permitía alevienar el costo de la canasta familiar. Habló con el pequeño sobre el tema. Una mañana lo vio salir muy temprano como siempre pero Eugenio de once años no regresó. Ella como madre lo intuía varias veces lo escuchó decir que no quería estar en la casa. Sufría con su eterno estado melancólico y quiso imaginarse que aquel niño hombre a su modo se había dado a la tarea de ir tras la búsqueda de su padre desaparecido y ella respetando esa ilusión de encontrarlo algún día no pudo hacer mucho para retenerlo. Eugenio fue a muy poco tiempo a clases lapso insuficiente para aprender a leer y escribir. Literalmente era un analfabeto. No tardó en convertirse en un avesado ladrón aprendió a darle la mano al frío y durmió bajo los puentes supo convivir con el hambre y llegó como muchos de sus colegas infantiles a hogares de acogida. Eugenio se empergnó de calle y cuneta. Evadió a la policía con astucia y cuando sus botines eran contundentes aparecía un par de veces al año golpeando la puerta a la que fue su casa para compartirlo con su madre. Seguramente tenía también la íntima esperanza de encontrarse en alguna de esas ocasiones con su padre. El dolor de haberlo perdido en forma temprana fue el fantasma que lo acompañó durante sus andanzas. En una oportunidad confió a su madre que hablaba con él durante las noches y se comendaba a sus designios cuando era detenido y encerrado. Su madre siempre quiso mantenerlo en casa pero la natural conducta que tienen los más necesitados ante la resignación a su pobreza les hace ver esta nefasta realidad como un designio más que como una circunstancia. Patty nunca encontró argumentos disuasivos para que su hijo abandonara la singular forma de hacerse a la vida. No pasaba más de un día o dos en casa. De repente siempre de sorpresa la abrazaba y eso era indicio de un nuevo odio. Ella se resignaba con tímida emoción a dejarlo partir asumiendo con angustia que esta vez podría ser la última. Eugenio supo de los desencantos de estar privado de libertad. A los dieciséis años fue enviado a una prisión de verdad con celdas de castigo con humedad y hacinamiento con la presión de tener que ser choro si no quería convertirse en víctima de los caprichos de los más viejos. Se transformó en un joven insensible al dolor al miedo al llanto y sus pares tuvieron que aceptarlo como uno más de lampa. Ya más crecido y curtido con el peso silencioso que otorgan los años de encierro Eugenio había logrado emerger en su mundo sorteando magistralmente su analfabetismo. Hizo el intento de ser autodidacta pero sólo le alcanzó para juntar las letras de su nombre. Le hubiese gustado saber leer y escribir. Confesar esa falencia significaba ceder el poder entre sus pares. Sin proponérselo compensó su analfabetismo construyendo una enigmática personalidad que para muchos era una forma de esconder la timidez. Compraba el diario y aparentaba leerlo pero sólo apreciaba las fotografías. En las tardes de carreta compartía el mate con un séquito de bandidos menores que lo adulaban cuando contaba sus hazañas en libertad. Acostumbraba a decir ser ladrón no es un pecado es un oficio tan duro y tan digno como el de una puta. Con una sola diferencia la puta a sus clientes los hace gozar por plata y yo a los míos al revés les quito la plata para que dejen de gozar y terminaba riendo. El joven se especializó en robos a casas desocupadas y era en exceso aplicado. Quería ser el mejor y lo logró. Increíblemente llegó a conocer el funcionamiento de la mayoría de las alarmas que existían en el mercado. En su discontinua salida casi por hobby se ejercitaba desconectando alarmas en casas del barrio alto y cuando se demostraba a sí mismo que podía tener éxito se retiraba sin entrar a la propiedad. Eugenio Loyola Valenzuela se transformó sin darse cuenta en ciudadano frecuente de los recintos penales de Santiago. Ahí se hizo el cartel de Canero nombre que recibe los reos que son respetados por tener en el cuerpo y en el alma años de encierro. En una oportunidad de ocio sacó la cuenta y para su sorpresa durante su existencia había pasado más tiempo preso que en libertad tendencia que no disminuiría con los años. La cárcel era literalmente su hogar y también la razón por la cual cada vez que reincidía y tenía que cumplir una condena lo hacía con una sensación de íntima conformidad. Reencontrarse con un lugar que no tenía secretos para él donde era respetado y admirado daba cuenta de que la prisión para él tenía más de premio que de castigo. Ahí se reencontraba con el afecto de una inmensa familia delincuencial con colegas que alegaban inocencia, con extractores nocturnos que al recién llegado le producían insomnio, mientras que para él eran somníferas canciones de cuna. Aquí era testigo de riñas mortales, de horizontes limitados, de olores a ropa transpirada y seca en el cuerpo y que se vuelve húmeda para siempre al usarla sin lavar. Este dor golpea al extraño, pero los internos no lo perciben. El aire se torna espeso y se aprecia como una barrera transparente e invisible que ralentiza el caminar. Los comentarios que deslizaba en la carreta cuando quería subrayar sus principios como delincuente y sobre todo de lo que era capaz de hacer cuando alguien usaba amenazarlo, dejaban una estela de temeroso respeto entre los pares que lo escuchaban. ¿Se pueden imaginar cuál es mi reacción cuando un hueón me pilla con las manos en la masa y yo estoy con la pistola cargada de mi cinturón? El pensamiento unánime era matarlo, pero Eugenio nunca tuvo que ejercer como asesino. El mejor ladrón de casas no la necesitaba. Lo que Eugenio quería decir sin muchos tapujos ni recursos lingüísticos era que si alguien pretendía enfrentarse a él no dudarían dispararle al pecho sin importar las consecuencias a favor o en contra y es por eso que en el fondo de su alma rogaba que nadie lo intimidara para no tener que ejecutar. Si bien nunca había tenido que recurrir a esa línea de fuego estaba preparado física y mentalmente para hacer desaparecer al más envalentonado. El juicio era expresado con tanta calma y falta de odiosidad que nadie podía negar la certeza literal de sus palabras. En definitiva el subtexto de sus frases al aire delataba a un individuo que no le temía a nada ni a nadie. Sin embargo su conducta en el plano cotidiano representaba exactamente lo contrario. Eugenio se mostraba sereno de hablar pausado dialogante y hasta comprensivo pero en rigor meterle la mano a un acuario con pirañas podría resultar menos peligroso que enfrentar la pasividad de este hombre. Ni siquiera la pena de muerte podría servir de intimidación para morigerar su filosofía de la violencia. Nadie deja de cometer un crimen porque tiene como espada de Damocles una condena perpetua. Los victimarios actúan cegados por el móvil primero se esfuerzan por lo que quieren y pueden llegar a ser bestiales hasta conseguirlo. Más tarde solo les cabe asumir. Quizás sean las personas más asiduas e inconscientes para vivir el aquí y el ahora. Por acción u omisión existe en la mente de cada uno los que están haciendo un acto criminal la íntima certeza por no decir ilusión de que saldrán airosos en su cometido de otro modo no lo harían. La justicia está lejos de ser considerada en su pauta personal. Cuando tarde o temprano el círculo delictivo se cierra como un axioma de costo y beneficio los delincuentes se enfrentan al dilema de las consecuencias resignándose con asombrosa impavidez a las sentencias. Sólo en esta etapa los delincuentes consignan la mano de la justicia ignorando el simbolismo que encierra la figura de la dama de los ojos vendados. Ella con la balanza en una mano y la espada en la otra no ve un rostro ni corazones simplemente porque pondera fría y exclusivamente los hechos buscando objetividad. Para los criminales el que esta mujer no vea representa un defecto. Nadie que no quiera ver puede impartir justicia y en estos términos los victimarios asumen literalmente haber sido condenados por una ciega. ¿Cuántos inocentes hoy estarían libres si el juez se hubiese dignado a mirar a los ojos al acusado? Quizás esto explica en cierto modo por qué los criminales asumen sus condenas no como un acto de justicia sino como un designio y si esto tiene sentido es también el motivo que los hace resignarse con una facilidad asombrosa a sus condenas por inesperadas duras e injustas que de pronto les parezcan. Eugenio nunca verbalizó su sentir quizás porque no tuvo conciencia de esa brújula subrepticia que guiaba sus pasos pero su móvil inconsciente era la venganza contra la sociedad desde que la atribuyó a ésta haberle arrebatado a su padre. En sus comentarios recurrentes expresaba a sus colegas de celda que cuando gozaba de libertad y caminaba por las calles se mareaba la atarraba a percibir su profundidad infinita ciertamente comparaba esa salida con los ratos en que sacan a los reos a los patios allí docenas de ellos dialogan caminando en parejas de muro a muro pueden estar horas en esta rutina que por un lado les sirve de ejercicio y por otro para sostener una conversación privada ya que mientras se desplazan su entorno no tiene como seguir el contenido de la charla. Eugenio se movía inspirado por una sed de venganza instintiva hecho que lo convertía en un individuo potencialmente peligroso le otorgaba a su oficio de ladrón de casas una categoría de excelencia en este trabajo hay que tener ética repetía a menudo a sus compañeros de celda para su fortuna nunca nadie se atrevió a preguntarle qué significaba la palabra ética decía que le robaba a la gente que tenía mucho dinero y que la clave era no sustraer demasiado para que a los dueños no les fuera rentable hacer una denuncia finalmente cerraba su ciclo de charlas como decano de la universidad del delito acuñando un concepto que lo dejaba como rey entre sus pares un robo sin violencia y sin que las víctimas sepan quién lo hizo es como protagonizar un crimen perfecto los jueces a menudo descubrían que en sus robos no había daños a las víctimas de modo que le otorgaban condenas menores pero como las leyes castigan de manera exponencial los delitos recurrentes las sentencias fueron cada vez más largas capítulo 5 Kilder y Casey el hospital militar ubicado en el corazón de la comuna de Providencia fue creado en 1932 con el propósito de atender a personal del ejército y a sus cargas familiares a las 6 de la tarde de un día de julio de 1978 en pleno invierno en Santiago disminuía ostensiblemente su movimiento los pacientes se despedían de sus visitas y un gran porcentaje de trabajadores del lugar terminaba sus turnos el letargo sólo podría haberse alterado si un atentado o alguna balacera de subversivos dejaban herido a algún uniformado hecho que en épocas de extensión y abuso del toque de queda estaba dentro de las posibilidades el taconear de los botines de cuero negro con tacos de suela que usaba el doctor Mendoza caminando por los pasillos del pabellón posoperatorio era inconfundible todos los subartenos entre los que se contaban médicos paramédicos enfermeras y personal administrativo se ponían en alerta y a veces en una ridícula acción de trabajo para no ser blanco de las críticas de este hombre mayor quien seguramente a puertas de una jugosa jubilación y presionado por el alto mando gobernaba para satisfacer a sus superiores y eso le hacía parecer implacable con aquellos que no cumplían sus obligaciones el periplo que realizaba el doctor Mendoza antes de abandonar su campo de poder hasta el día siguiente comprendía una inspección visual por las habitaciones de los pacientes recientemente operados luego una mirada por cada una de las áreas administrativas para culminar con una acción rigurosa casi obsesiva en relación con dos particulares ayudantes de enfermeros Luis Méndez y Juan Baez con ellos descargaba sus iras y vociferaba las penas del infierno se los encontraba incurriendo en faltas con ellos se desahogaba y hacía un uso excesivo y mordaz de su cargo la personalidad de Mendoza correspondía al tipo de profesional que estudió en la escuela militar pero que por razones desconocidas en algún momento de su vida fue instado a abandonar las filas castrenses era un individuo solapado amable y hasta servir con sus pares pero podía llegar a ser duro y canalla con aquellos que estaban bajo el yugo de sus botines de cuero y tacones de suela en su calidad de médico no tenía ninguna obligación de usar este calzado pero seguramente el cariño enfermizo a la institución o a la reminiscencia de haber abortado la carrera militar a contrapelo le hizo creer que en el ocaso de su vida útil podía ejercer su profesión de médico como si fuera además un auténtico general la lógica de este análisis indica que para el doctor Mendoza su fuerte taconear estaba lejos de ser casual sino que era más bien la analogía perfecta de la diana militar que rompe el día con su sonido para que la tropa se levante así Luis Méndez y Juan Báez conformaban su tropa de dos soldados sin ellos Mendoza no podía activar el recuerdo de su juventud ni saciar la proyección de lo que no pudo ser estos dos ayudantes de enfermeros que bordeaban los 30 años con estudios básicos interrumpidos fieles representantes de una casta social golpeada hasta el hartazgo no son un ejemplo de empleados por el contrario han hecho méritos suficientes para ser despedidos pero sin embargo se mantienen intocables e inamovibles sin ni siquiera sospechar por qué el doctor Mendoza tampoco lo sabe pero algunas conexiones nerviosas que le llegan desde el fondo del hipotálamo le hacen intuir que no puede haber ejército sin soldados ni hospital sin ayudante de enfermeros aunque en rigor esta denominación es un mero eufemismo para no calificarlos peyorativamente de chateros estos hombres hacían el trabajo sucio en el centro hospitalario Luis y Juan acarreaban camillas sacaban las escupideras vaciaban las vacinicas llenas de orina de los enfermos que no podían desplazarse por sus propios medios para llegar al baño y debían limpiar y luchar aquellos que no controlaban su esfinte por mencionar algunas de las tareas de las que estaban a cargo el sueldo que recibían no correspondía a la mierda que sacaban pero como en la época de la dictadura la cesantía era mucha aunque disfrazada poseer un trabajo estable con regalías permanentes por pertenecer a una institución de las fuerzas armadas era una opción laboral muy apreciable en sus respectivas poblaciones le decían con envidiable ironía a Luis el doctor Kilder y a Juan Ben Casey en mención a dos famosos personajes televisivos de la época cuando a estos funcionarios les correspondía trabajar de noche el doctor Mendoza se desplazaba hasta el cuarto donde ambos se ponían su uniforme de trabajo para cerciorarse de que hubiesen marcado sus tarjetas de ingreso a tiempo ya que por vivir ambos en poblaciones marginales y de alta convulsión social a menudo buscaban justificar sus retrasos bajo el recurrente argumento de haberse encontrado durante el trayecto con manifestaciones o protestas sociales veo que llegaron a la hora y rompí al doctor Mendoza en tono más de sargento que de general sí doctor respondían al unísono Luis y Juan el hospital el hospital está esperándonos así que manos a la obra cuidado con sacar la vuelta en mi ausencia ya que si mañana me entero de algo parecido bien saben lo que les puede pasar sentenciaba en la despedida a la vez que simulaba el movimiento de un corvo con su mano derecha deslizándose por el cuello sí doctor respondían los chateros en abierto tono militar los años de trabajo juntos habían convertido a los llamados doctores killer y Ben Casey en verdaderos amigos conocían todos los vericuetos del recinto hospitalario y en su condición de empleados para todo servicio habían sabido granjearse la simpatía de los bandos medios ese día una visita en la sala de recuperación permitió a Luis enterarse a través de la bitácora diaria que cuelga como patente de automóvil en la parte trasera de la cama que una joven paciente sometida a una extirpación de amígdala estaba sedada e inconsciente en aquel lugar desde luego es deber del personal paramédico prestarles atención a estos enfermos recientemente intervenidos con anestesia total de modo que apenas muestren señales de recuperar el conocimiento avisar en forma oportuna al médico de turno ese día como muchos otros y en la certeza de saber que el jefe a esa hora estaba ausente los responsables directo acostumbraban a quedarse en los pasillos más de la cuenta o se tomaban un café más conversado de lo habitual con el tácito convencimiento de que serían los colegas Kilda del case quienes sin tener obligación alguna asumirían sin regaños esa función un consomé caliente recién salido de su termo fue el señuelo para que estos dos colegas se encontraran haciendo un alto en su trabajo y paliaran los efectos del invierno que se acercaba crudo el momento sirvió para que Luis ilumbrara junto a su compañero la posibilidad de un trabajo extra el término trabajo extra era una suerte de clave que ambos usaban cuando debían hacerse responsables de una tarea específica en la sala de recuperación eso significaba que en rigor era una actividad que no correspondía a sus obligaciones pero que con el tiempo habían ido asumiendo como suya y más aún la realizaban con particular estoicismo cuando la ocasión lo meritaba de ahí la bitácora y tiene para una hora más no hay más pacientes está sola con el horizonte despejado es joven no tiene más de 20 años soy un conchetumadre ¿me acompaña ahí o está ocupado? termino con su medite cubro Kilder y Casey se desplazaron por el pasillo a esa hora silencioso y con el 90% de las luces apagadas solo al final de ese verdadero túnel que producía la penumbra se apreciaba un resplandor luminoso que emanaba desde la zona post-operatorio y eso bastaba para que se orientaran mientras se dirigían a su destino a mitad del pasillo frente a la puerta de doble hoja de la sala de reanimación Ben Casey se detuvo y quedó de portero sin mediar diálogo ni opción posible en tanto que Kilder se introdujo en la sala para comprobar el estado de sognolencia de la paciente no tardó más de 20 segundos antes de asomarse por la ventana ojo de buey que tiene en las puertas de los hospitales para hacerle a su colega una señal desde adentro indicando que todo estaba en regla Juan luego de constatar la hora en el reloj mural iluminado sobre la puerta de Gavivén en la entrada principal y tras escudriñar con una mirada fugaz el entorno asumió su rol de celador por su parte en el interior Luis Méndez con la seguridad que otorga sentirse respaldado escaneaba el rostro de la joven sumido en las profundidades de su inconsciencia se trataba de una estudiante universitaria hija de un coronel del ejército que había acudido a una cirugía simple y ambulatoria y que a lo más requería de una sedación pero a última hora la operación se complicó y los médicos optaron por intervenirla con anestesia general el temblor de las manos de Kilder no obedecía solo a su nerviosismo sino también a la ansiedad de cumplir sin mucho revuelo su plan con la delicadeza de un cirujano retiró lentamente la sábana que la cubría y con no menos maestría le levantó luego la bata hasta el cuello dejando al descubierto el cuerpo desnudo de la joven su mano derecha no dudó en posarse sobre su seno para acariciarlo con avidez y sin reservas por varios segundos estaba en éxtasis su acción vulgar lo excitaba tanto que no tardó en llevar a cabo su salto mortal y sublime succionar uno de sus pechos el que tenía más cerca lo hizo con los ojos cerrados para imaginar que el silencio de la paciente significaba íntima complicidad besó el pezón una y otra vez para luego víctima de arrebatos de excitación morderlo con los labios a mitad de su acto vejatorio y en acción paralela puso un movimiento su mano derecha para hurgar con una sutileza que no era propia en él en el calzón que llevaba la paciente hasta reconocer con la yema de sus dedos la sensualidad que ofrece al extracto el vello público la aberración tenía sin embargo sus límites le hubiese gustado haber sido más incisivo en sus caricias pero intuía que estaba al borde de lo permitido sobrepasarse significaba probablemente despertar a su bella durmiente y ponerle fin a esta secreta rutina con todas las consecuencias que podría implicar Ben Casey al abrir la puerta de la sala de recuperación activó el quejido del resorte que bramaba por una gota de aceite e interrumpió de golpe el momento de locura desatada ya pues weón que va a despertar puta me asustaste te fuiste al chancho ya hay como 10 minutos pensé que venía alguien todo está tranquilo despertará no le chupís las tetas weón que con eso se inquietó le gusta a vos nomás ya anda a sapear mejor igual a la corta la incursión de Casey fue efectivamente más corta que la de su colega ya que la hija del coronel pareció despercudirse en medio de la insólita faena nervioso la cubrió con la sabna y se desplazó para alertar a su amigo golpeando el ojo de wey Kildarek entreabrió la puerta preocupado ¿qué pasó? parece que está volviendo dijo Casey con voz baja ¿qué le hiciste weón? nada estaba a lo mejor y comenzó a moverse pero siguió con los ojos cerrados ¿la tapaste? con la sabna nomás no la podés dejar así ándele bajáis la bata ahora ¿querés que nos pillen weón? quince minutos después desde su pseudo oficina Kildarek llamó a Beatriz la jefa de enfermeras para comunicarle que la paciente de la sala de recuperación había despertado el tinglado el tinglado llevaba meses funcionando sin que nadie levantara polvareda mendes y báez nunca comentaban los polvenores de lo que hacían ni entre ellos ni ante nadie lo que sucedía con la eventual paciente de turno objeto de sus perversiones quedaba tácitamente en el terreno de lo íntimo el riguroso código les permitía que todo su accionar aflorara como lo planearon en el terreno de la impunidad Luis vivía en la población la victoria zona de gente trabajadora humilde pero muy vilipendiada y ultra cuestionada por las esferas de poder debido a su carácter contestatario y de encomiable sentido social a menudo sus habitantes eran sacados a la fuerza de sus casas enredadas fantasmas por grupos uniformados durante la madrugada por lo tanto trabajar en el hospital militar significaba desde el punto de vista político partidista una situación reprochable y desde la mirada social una conducta altamente cuestionable a menos que existiera una razón estratégica para hacerlo por lo mismo Luis siempre tuvo el cuidado de expresarse en público como apolítico y solallaba hablar del tema laboral su polola paulina quien por el contrario estaba dotada de un fuerte compromiso político y social formaba parte del atrevido equipo que planeaba poner al aire en algún momento un canal de televisión clandestino en el corazón de la población el alba no despuntaba cuando estos cómplices cargaban con sus mochilas para abandonar el turno y dirigirse a casa era habitual la antesala en el queosco ambulante de Manolete que se ubicaba desde temprano a un costado del Mapocho de seguro tenía movidas con algún pariente milico acusaban los comentarios ya que les parecía extraño que recién terminado el toque de queda siempre estuviera abierto y listo para atender los masos secones dejaban entrever que Manolete era un agente de la dictadura y que usaba un seudónimo y que ese boliche solo era fachada para zapear a los clientes que vociferaban en contra del régimen Luis y Juan se cuidaban de no hacer comentarios se limitaban a engullir su aliado de jamón y queso y a tomar el vaso plástico caliente con dos cucharadas de café que según ellos era la cantidad justa y el acicate perfecto para no quedarse dormidos en el metro de regreso a casa como muchos cuando dialogaban sobre temas conflictivos lo hacían mientras caminaban asegurando con ello que nadie pudiera poner oídos a sus dichos oye Juan ¿por qué lo hacivo? preguntó Luis a quemarropa mientras se dirigían a la estación del metro Tobalaba ¿hacer qué? ¿correrle manos estas minas? ah eso de caliente nomás creo yo ¿por qué más va a ser? ¿y se te para? lógico ¿a ti no? sí también y esa pregunta es que estuve leyendo sobre estos tipos que son capaces de tener relaciones sexuales con personas muertas se miró la palma de la mano izquierda donde tenía anotado el nombre necro necrofilia así se llama pero esos hueones son enfermos yo ni cagando haría una cosa así ahí sí que este cabro se queda afuera dijo en clara alusión a su pene luego de un silencio decidor donde lo encontró eco enjuició a su colega ¿no estarás comparando eso con lo que hacemos nosotros? es diferente ¿verdad? respondió Luis con otra pregunta para bajarle el perfil al asunto las minas que nos agarramos de partida están vivas se sienten calentitas no tienen comparación con un cadáver a estas les falta puro hablar Luis no pudo contener la risa y si bien se tranquilizó por la mirada de su cómplice el motivo de su inquietud era otro yo siento que me gusta tocarlas y que me excitan pero también me produce placer saber que me cago un poco a estos hueones a los milicos ¿no me dijiste que te daba lo mismo trabajar con ellos? sí no tengo problemas con eso pero he pensado harto y creo que lo que más me motiva es que nos agarremos a sus minas no sé si sentiría lo mismo con pacientes comunes y corrientes ¿te pusiste revolucionario ahora? no no lo estás entendiendo es como hacerlo con alguien más que la calentura es como desquitarse de todas las cuestiones que hacen siento que cuando esto se acabe podríamos contar lo que hicimos a sus esposas y a sus parientes como nuestro humilde aporte a la causa eso es el revolucionario po' hueón tocarle las tetas a la hija de un milico no me convierte en rebelde no nos veamos la suerte entre gitano no solo las tetas hueón contrapunteó Juan es como es como darse el gusto de desmiarle el asado no es más que eso probar la carne y no saben por qué tiene un gusto raro y se la terminan comiendo igual ¿jugaste al callejón oscuro alguna vez? está bien que en mi casa haya habido necesidades pero jugar siempre ha sido gratis ironizó Juan con la clara intención de festinar el diálogo y también de subrayar que la respuesta era obvia Luis no se dio el trabajo de interpretar el sentido crítico de la ironía simplemente no la escuchó es como apretarle las bolas al poder en la oscuridad y para esto no hay que ser revolucionario ni tampoco hay que tener ideas políticas concluyó Luis simplemente es darse un gustito a costa de ellos a mí me porta un pito la política hueón pero lo que me estás diciendo es lo más parecido a la política que he escuchado política sería si nosotros publicáramos en la prensa lo que hacemos con sus mujeres señaló Luis en un análisis espontáneo que hasta le produjo extrañeza a él mismo al día siguiente el doctor Mendoza no fue a visitar a su tropa a cambio de esa rutina raramente suspendida su secretaria por expreso encargo del jefe combinó a Luis Méndez y a José Báez a una reunión en su despacho la información recibida cuando abrochaban el último botón de su mameluco blanco inquietó sobremanera a Killer y a Casey todo hacía suponer que alguien se había ido de boca o algún funcionario en octámbulo encontró sospechoso a su presencia en las afueras de la sala de recuperación la noche anterior Luis abrió los fuegos hueón tenemos que negar todo si no estos culiados nos fusilan pero quien nos denunció si vos no contaste nada ni yo tampoco nadie puede haber visto aseguró sin dejar de mirar a Juan a los ojos yo lo tapé como vos me dijiste así que no me mires así entonces tranquilo nos vamos a negativo y no nos saca nadie de ahí oíste la secretaria tomó el teléfono y por interno comunicó la presencia de Luis y Juan ambos estaban tranquilos pero más salvos que su vestimenta el propio doctor Mendoza abrió la puerta y los instó a sentarse frente a su inmenso escritorio de madera noble y color caoba la imagen del general Augusto Pinochet colgada pulcadamente en el muro y una pequeña bandera chilena con el escudo militar en el centro dominaban el espacio ningún gesto del facultativo orientaba el sentido de la conversación que se avecinaba más bien su rostro serio suponía el aumento de sus presunciones el doctor Mendoza se volvió a poner de pie lenguaje no verbal que los preparaba para recibir de mejor ángulo el inminente masazo bueno creo que ha llegado el momento de hablar con la verdad comenzó la diatriba el médico en su condición de jefe ¿no les parece? sí señor respondieron al unísono pues bien anoche sucedió algo que entiendo se viene repitiendo hace mucho tiempo y que los involucra ambos Luis y Juan tragaron saliva el turno de la noche como ustedes saben es muy reducido y la falta de personal pone en riesgo a nuestros pacientes continuó Mendoza razón por la cual las enfermeras en muchas ocasiones no dan abasto y se ven obligadas a dejar sin la debida atención ciertas labores ¿me comprenden verdad? sí señor respondieron esta vez en tono muy menor es aquí donde entran ustedes sin tener ninguna obligación de hacerlo lo hacemos solo para ayudar doctor Mendoza argumentó Luis con voz carraspeada debido a la sequedad de su garganta lo sé y anoche una vez más se percató su presencia en ese lugar del doctor Acuña que es como ustedes han de saberlo que es el turno de la noche imagino que se habrán dado cuenta de su presencia Juan y Luis se miraron antes de responder no no lo vimos dijeron ambos esta vez en tiempos distintos bueno mi colega los vio salir de su despacho y preocupado de que sacaran la vuelta ya que los tenía advertido de que me avisaran si andaban en esas sirvió sus pasos ustedes subieron luego por las escaleras hasta el piso donde se encuentra la sala de recuperación y él se quedó mirando detrás de la puerta no quiso ingresar al pasillo ya que desde ahí los divisaba muy bien a ambos ¿estoy en lo correcto? esta vez los ayudantes de enfermeros no tuvieron fuerzas para responder y se limitaron a sentir con su cabeza bueno lo que aconteció por el lapso de media hora en ese lugar está de más decirlo Luis y Juan se miraron de reojo el primero conteniendo la respiración y el segundo secándose el incontenible sudor de sus manos en el muslo de su mameluco blanco Mendoza estaba tan inmerso en su discurso que no hizo foco en estos gestos decidores Méndez y Báez los he hecho venir hasta mi oficina para decirles que su conducta amerita ser conocida por todo el personal de este hospital ya que estando casi media hora junto a una paciente inconsciente velaron por su estado minuto a minuto para luego comunicar que ella estaba pronta a volver en sí de no haber mediado su leal presencia en el lugar y turnándose en ese desempeño quizás podríamos haber lamentado una desgracia ya que la enfermera Beatriz gracias a ser advertida oportunamente por uno de ustedes pudo socorrer a tiempo a la paciente antes de que se ahogara con sus propios vómitos no me queda más que agradecerles personalmente a mi tropa por el fiel servicio prestado concluyó pasaron varias semanas sin que Kildare y Casey volvieran a sus andanzas e incluso que hicieran una lea alusión al tema la experiencia vivía en la oficina del doctor Mendoza pareció marcar un antes y un después para estos funcionarios que de simples chateros habían obtenido un insólito reconocimiento que los convirtió literalmente en los empleados del mes sin embargo con el paso de los días continuó igual para ellos y lejos de sentirse gratificados y honrados con lo acontecido quedaron con una extraña sensación muy parecida a la que podría vivir un condenado al paredón de fusilamiento que ignora que las armas están cargadas con balas de salva en las caminatas después de los desayunos matinales hasta el kiosco de Manolete hubo atisbos de comentarios aislados que demoraron en poner en pauta la experiencia Juan explicó sin adornos ni vericuetos conceptuales que lo sucedido le dejó como secuela un permanente susto interior lo cierto es que el desenlace tuvo muy poco de dulce y mucho de agrás hubo más y mejores oportunidades para retomar esa rutina pero en las charlas esperando el amanecer después del desayuno en el kiosco de Manolete rumbo a tomar el metro ambos se entendieron que debían esperar ¿qué onda compadre? preguntó Juan con la boca llena de aliado de jamón y queso ¿por qué? hace día canté como nota ¿te pegó la patata por Lola? no, nada que ver estamos pensando en irnos a vivir juntos ¿en esa? buena compadre ¿y cuándo sería el casorio? no he dicho que me vaya a casar al caso va a lo mismo ahora vaya a tener tu pierna propia insistió Juan que en su intento de evitar la risa se atoró con el sándwich pégame en la espalda le exigió a su amigo para salir del embrollo esto te pasa por hablarle cera le dijo Luis al mismo tiempo que le propinaba un fuerte golpe con su mano empuñada a la altura de la quinta vértebra ya, ya, ya está bueno te fuiste al chancho alegó Juan interpretando el auxilio como una venganza mientras a modo de prueba tragaba en seco para asegurarse de que todo había resultado bien ¿estáis bien? de la garganta bien pero me dejaste la espalda valoría bueno y insistió más repuesto la semana pasada fui a hablar con Mendoza para ver un aumento de sueldo te cachai que nos pagan el mínimo ¿no? ¿y qué te dijo? porque si te suben a ti yo me voy en la misma la típica que la situación está difícil que hay que pegarse con una piedra en el pecho por tener trabajo que si me suben a mí habría que subirle a los demás que la cacha la espada que la pata la guagua que la concha es su madre que lo parió puras chivas Juan ninguna opción por ahora ninguna ni siquiera porque les hablamos la vida de esa mina estar agarrando para el tanteo inquirió Luis con seriedad aludiendo a que aquella noche nunca tuvieron esa intención yo sé que nos escapamos jabonados pero de que alabó lo que supuestamente hicimos lo hizo bueno así está la cosa milicos culiado masculló al viento Juan veinte metros antes de llegar a la estación del metro tobalaba entendiendo que la conversación sostenida en carácter de reservado se congelaba hasta otra oportunidad llovió intermitentemente durante todo el día pero al aproximarse la noche justo cuando Kildare y Casey debían regresar al hospital al cumplir su turno el agua se dejó caer como si hubiese estado acumulada en alguna nube gigante la bravura del clima hizo que ambos llegaran a marcar tarjeta con 10 y 14 minutos de retraso respectivamente de esto se enteró el doctor Mendoza una hora después al revisar las tarjetas de todo el personal con esas mismas tarjetas como evidencia fue raudo hasta el despacho de ambos ayudantes de enfermeros solo encontró a Luis quien disculpó a su colega que había ido al baño me puedes decir qué significa esto dijo alzando la voz y encarándolo con la tarjeta como si fuera árbitro de fútbol la micro quedó anegada en lo vallador y tuve que esperar otra doctor por eso me tracé cómo es eso de que andaba en micro si siempre dicen los dos que se vienen en metro así es doctor el metro no pasa por la población y debemos acercarnos en micro a la estación más próxima el Juan también hace lo mismo desde su casa ustedes tienen respuesta para todo es la verdad doctor Mendoza bueno para la próxima cuando vean que está lloviendo tomen alguna providencia esa es la micro que tomamos doctor la que pasa por providencia no me refiero a la calle providencia digo que si ven que el tiempo está malo deben hacer algo como venirse una hora antes por lo menos ah sí entiendo doctor todo el rigor de una disciplina científica cargada hasta la saciedad de impronta militar regalló sobre estos hombres que no en vano eran considerados el último eslabón en la escala laboral cuando el doctor Mendoza tenía que aplicar medidas drásticas era particularmente severo con ellos una suerte de conejillos de indias cuando trataba de demostrar autoridad el comentario posterior a estas reprimendas inundaba de temor al resto de los funcionarios y probablemente esa era la sensación que buscaba generar esa madrugada de invierno Luis y Juan se encontraron con una espesa naglina al salir del hospital militar la poca visibilidad fue la atmósfera oportuna para aprovechar la caminata con destino al kiosco de Manolete y no ser observados ni escuchados mientras comentaba lo acontecido a tranco lento se devoraron sin darse cuenta los dos grados de temperatura que a sabor dominaban la capital y que calaban los huesos del más osado al llegar a destino no estuvo ausente el sándwich de jamón y queso y tampoco el café caliente esta vez más cargado que nunca no era prudente estar detenido frente al mostrador del local ambulante para comer de modo que con el café en una mano y el aliado en la otra se sumergieron en la neblina rumbo a la estación del metro yo lo vi venir por el pasillo y supuse que nos andaba buscando me metí de una en el baño y como es medio corto de vista no me alcanzó a divisar claro y la luma me la tuve que comer solito como puede ser todo esto a qué te refieres hasta hace poco éramos los funcionarios ejemplares y ahora volvimos a hacer la última carta del neipe qué pensáis le preguntó Juan al darse cuenta de que sus ojos miraban hacia un punto fijo que si las cosas no cambian a fin de año renuncio la firme de verdad te echaría el pollo mi cuñado tiene un puesto en la feria y la otra vez me ofreció ser su socio lo voy a pensar puta me vaya a dejar solo con todas las pacientes para ti solo no creo que me chiste menos dijo sonriendo a propósito weón ayer se internó la hija de un general no me acuerdo el nombre pero creo que es de los pesos pesados y como supiste estaba en recepción ingrupiéndome a la secretaria nueva cuando la vinieron a dejar se veía potable es la mujer de un teniente y de qué la operan viene por una biopsia no sé de qué tipo pero escuché que sería con anestesia general Luis evaluó la información miró la hora y eludió referirse al tema es tarde parece que el café no me hizo efecto comentó en el trayecto Luis y Juan no ilvanaron palabras este último que se bajaba siete estaciones antes se despidió de su amigo con la recomendación de que ambos no repitieran el atraso Luis lo siguió con la mirada mientras su compañero se levantaba de su asiento y le respondía con una sonrisa cómplice contrario a lo que supuso durante el resto de la travesía el sueño no lo venció seguramente lo espantó con la preocupación de no saber cómo explicarle a Paulina su compañera y futura esposa que su petición de aumento de sueldo había sido rechazada desde luego aquello no hubiese sido un problema si en los días previos no hubiese hecho alarde subrayando que esa petición sería un mero trámite debido a la alta estima laboral que le tenían sus jefes le costó sacarse de la mente ese pensamiento solo el comentario al paso de su colega sobre la llegada de una paciente importante que sería tratada con anestesia total logró abstraerlo de lo primero la negativa de un aumento de sueldo y los argumentos febles distantes y fríos que recibió como excusa fueron detonantes para que durante el trayecto de 20 minutos que aún le quedaban para concluir su viaje en el metro Luis surgiera un plan para cobrar venganza a su manera en el casino del hospital mientras tardaba más de la cuenta en consumir un café que de temperatura tibia ya bordeaba en lo helado Luis esperaba la llegada de su amigo que terminara de trasladar a una paciente recién operada a la sala de recuperación la conversación sostenida con Paulina hizo que su credibilidad fuera cuestionada de plano no pudo esgrimir ante ella razones que explicaran la conducta ambivalente de sus jefes y eso desde luego hizo trastebillar todos sus planes focalizado a niveles obsesivos con el tema a esta joven poco le importó que el doctor Mendoza lo encontrara en la cafetería del hospital de brazos cruzados Juan apareció en el borde de su mesa y en el acto preciso de sentarse su colega recién se percató de su llegada puta que te demoraste y que quería que hiciera la operación se retrasó y no pude moverme hasta que salió el paciente ¿por qué tan urgido Juan? ¿ya intervinieron a la hija del general? ¿qué general? ¿la que me dijiste que llegó ayer? ¡ah! esa ¿qué onda? ayer te conté y no me diste ni bola no, no es que no te haya pescado solo que era tarde para que habláramos de eso ¿estáis pensando en volver? ¿dónde está? no sé, de verdad ¿queréis meterle mano? ¿vos no? Juan hizo gestos dubitativos y demoró en responder la mina la mina es rica me encantaría pero creo que por ser quien es viene recomendada y la van a tener vigilada ¿vos creí o tenés miedo? miedo no pero creo que es riesgoso entonces cúbreme Juan intuyó que su colega escondía algo siempre había sido el más cauteloso en abordar a las pacientes y por eso le produjo extrañeza a su insistencia sobre todo sabiendo que ni siquiera conocía a la paciente ¿qué estáis tramando? ¿me cubres o no? sí te cubro pero estoy un poco confundido nunca te había visto así así como obsesionado con una mina que ni siquiera conocí ¿es por la etapa que te hicieron ayer con tu petición de momento? o ahora sí que te pegó la batata tu polola da lo mismo chucha perdona pero no da lo mismo desechamos a varias pacientes por cuidarnos y ahora se te ocurre que querís volver y tenemos que manosear a la más riesgosa no te entiendo yo te curo pero tenés que decirme que hay detrás de todo esto Luis siempre calificó a su colega como una persona básica de pensamiento menor y sin mayores ostentaciones de ninguna especie era por cierto el más peligroso a la hora de llevar a cabo esta rutina vejatoria en contra de las pacientes sedadas precisamente porque dejaba fluir su animalidad sin límites de modo que quedó perplejo ante la postura que tuvo para intentar reprimir sus planes si bien su verso no fue el más ortodoxo debió reconocer que la vehemencia que expuso daba luces de una personalidad que hasta ese momento él desconocía quiero vengarme respondió taxativamente vengarte y de qué si se puede saber de estos hueones de los milicos quiero rayarles la pintura o quiero que sepan que su poder tiene límites quiero trapear con lo que más quieren Juan enmudeció validó el hecho de desprenderse así de su rabia acumulada contra el sistema pero encontró igualmente rebuscada e ineficaz su intención de darle carácter social y hasta político a esta conducta que no superaba la profundidad reindicatoria de una simple masturbación está bien pero tiene que ser ahora y con estamina hija de general y esposa de teniente es la presa perfecta dijo Luis convencido de que mataba dos pájaros de un tiro yo no tengo problemas en cubrirte pero de verdad crees que por solo correrle mano a esa mujer te cagáis en los milicos esta vez hay una diferencia ¿cuál? no solo quiero manosearla me la quiero tirar el código tácito de estas prácticas en la sala de rehabilitación había sido mantener la excitación a raya es decir podía tocar besar succionar y hasta con mucho cuidado acariciar con prudencia y sutileza la vulva pero cualquier arrebato o salida de madre representaba un costo que no estaba dispuesto a pagar ambos hicieron las averiguaciones pertinentes para saber el paradero de la paciente en cuestión la mujer fue la última en entrar a pabellón y de acuerdo a los pronósticos estaba a puertas de salir la prueba de fuego era cerciorarse de qué tipo de anestesia le habían aplicado su padre el general el marido teniente y una decena de familiares estaban en la sala de espera para poder verla eran las nueve de la noche y el propio médico que obtuvo la biopsia fue quien salió para advertirles que María Eugenia así se llamaba esta joven y otra tía mujer estaría dormida por un par de horas y que era inoficioso esperar ese tiempo en el hospital además le dijo que cuando abriera los ojos demoraría otro tanto en recobrar la plena conciencia de modo que de forma muy diplomática se encargó de mandarlos a su casa con la promesa de que podrían verla al día siguiente el plan de Luis estaba bastante acotado a diferencia de otras oportunidades la idea era no dejarse ver menodeando por el sector a las diez y cuarto de esa noche ya no quedaban familiares ni nadie del equipo médico en el hospital el cuidado de los postoperatorios estaba a cargo de las enfermeras de turno quien como de costumbre alargaban la charla del café más de la cuenta el hospital militar a esa hora contaba con un personal reducido y esa era la razón por la cual Kilda y Casey atacaban siempre en ese lapso muy sigilosos ambos se aproximaron hasta el pabellón donde estaba María Eugenia con la certeza de no ser vistos leyeron su bitácora y comprobaron que efectivamente la habían sedado con anestesia total en el pabellón de operaciones existía una sala contigua que se usaba eventualmente para que las pacientes cumplieran allí su proceso de recuperación en ese lugar con una luz muy tenue que instaba al descanso y que presumía un despertar más gradual se encontraba la mujer sobre una camilla cubierta con una sabana blanca Luis tal cual los ladrones de bancos echó la última oteada al lugar antes de cometer su ilícito luego acompañó a Juan para que esta vez desde el interior y con la luz apagada observara por la ventana ojo de güey a cualquier sospechoso que circulara por el sector del quirófano estaba ubicado al final de un pasillo de manera que la visión que obtenía desde allí era la óptima para reaccionar ante cualquier inconveniente Kilden fue hasta la habitación interior destapó a la paciente y observó que la zona de donde le habían extraído la muestra para el análisis no sería un obstáculo para sus intenciones con la delicadeza acostumbrada la despojó de su bata para luego hacer lo propio con el calzón quirúrgico que cubría toda la pelvis la hija del general y esposa del teniente era muy atractiva y de un cuerpo bastante bien formado Luis que nunca había tenido ante sí a una mujer desnuda de estas características no tardó en excitarse sus manos se activaron y comenzaron a recorrer la suave piel de la paciente que ignoraba el vejamen del que era objeto hubiese estado acariciando sus muslos sus pechos y su pubis eternamente pero sabía que el tiempo era limitado no obstante se dio una licencia y se atrevió a besar sus labios con particular sensualidad toda la previa cumplió su afán hasta que se aproximó el instante de llevar a cabo el plan original violar a la mujer a esa altura la génesis de la vendetta personal aquella que fue inspirada por la apatía de los poderes fácticos hacia sus prerrogativas aquella que retorgaría reito ante sus pares cuando en el futuro se atreviera a desclasificar sus andanzas aquella que le daba sentido reivindicatorio a este gesto retorcido había quedado postergada a un segundo plano a causa de su excitación animal Juan estaba al acecho y nada ni nadie sospechoso se había cruzado por su mirador como para inquietarlo todo ocurría dentro de lo esperado en medio de la penumbra que hacía más difícil ver con claridad al interior de la fría habitación Luis bajó sus pantalones y procedió a culminar su cometido deslizó las piernas de la paciente hacia los costados y penetró el cuerpo de esta joven mujer con una parsimonia inusual en sus correrías sexuales tenía que hacerlo así de otra manera corría el río de que ella despertara pero María Eugenia estaba inerte solo la temperatura que emanaba de su cuerpo la diferenciaba de un cadáver en el pasillo de aquel piso el tránsito de personal del hospital era casi nulo Juan tenía la vista fija en esa panorámica exterior pero con los oídos atentos a los ruidos que venían del interior confiado en que no existirían sorpresas quiso satisfacer su curiosidad y dejó solo por algunos segundos su puesto de vigía para aproximarse a la puerta abatible si bien la visibilidad era escasa desde su posición y con una de las hojas entreabierta pudo constatar que su compañero en rigor se encontraba fornicando a María Eugenia el acto bollerista que por supuesto era ignorado por Luis le produjo tal excitación que incluso pensó en sacar número para colarse cuando su colega hubiese terminado la perversidad merodeaba el silencio nocturno en aquel rincón del hospital Juan se olvidó de las represalias hacia su compañero y situado en primera fila extendió por inercia la palma de su mano abierta para situarla a la altura de sus genitales fue en ese instante cuando unos pasos se hicieron sentir en el pasillo volvió a su puesto de vigía y comprobó que un funcionario del aseo estaba sacando unas bolsas plásticas de una de las cuatro puertas contiguas al pabellón que daban al pasillo Juan pensó en alertar a su colega pero se percató de que al funcionario ya no le quedaba espacio para más basura y que por lo tanto debía marcharse pronto sus conjeturas no estaban erradas el hombre se alejó con su carro Juan transpiró helado su líbido bajó por arte de magia y se hizo la promesa de no donar su puesto hasta que Luis concluyera al interior la situación avanzada como si nada extraño pudiera impedirla la paciente en su calidad de víctima y él con movimientos pélvicos y gemidos guturales que se mezclaban con una respiración entrecortada anunciando que el execrable acto estaba por culminar el clímax de Luis no tuvo bemoles involuntariamente liberó de placer un extractor de proporciones que coincidió con el despertar de María Eugena quien al ver a un extraño monstruo sobre su cuerpo lanzó un grito de espanto que a lo menos debió ser escuchado en todo el piso Luis subiéndose los pantalones con dificultad abandonó el lugar y junto a Juan lograron arrancar por las escaleras antes de que alguien llegara al sitio del suceso para su fortuna nadie los divisó en las extrañas maniobras y avalados en esa idea estuvieron durante largo rato en su pequeña sala de descanso antes de reiniciar sus actividades la enfermera jefe Gladys Pantoja fue la primera en llegar y no dejó de extrañarse según ella por el adelantado despertar de la joven quien estaba en shock la víctima aún bajo los efectos de la sedación mostraba síntomas de aletarganiento y si bien la funcionaria que acudió a socorrerla minimizó el incidente no le restó gravedad a lo ocurrido sin que nadie más se enterara de los hechos ni siquiera la propia afectada la enfermera trasladó a María Eugenia a una sala de pensionado al día siguiente cuando la mayoría de los integrantes del turno de noche estaban en sus hogares la espantoja fue combinada a una reunión privada con el doctor Mendoza en su oficina no había nadie en el lugar cuando usted llegó nadie ni tampoco me encontré con gente en los pasillos la verdad es que todo fue muy extraño no me estaré insinuando que hay fantasmas en el hospital creo que el culpable puede haber huido por la escalera y ella que decía que vio un hombre arriba de ella y que de pronto desapareció arriba de ella no habrán sido visiones no creo doctor ahí hubo alguien en la sala había olor a transpiración de hombre además la paciente estaba desnuda está insinuando que alguien la espantoja sintió con la cabeza en un gesto que no dejaba lugar a dudas pero no es posible que haya pasado semejante locura y ustedes no estaban con ella en ese momento doctor nosotros estábamos programadas para que recobrara el conocimiento una hora después no tenía caso incomodar su descanso pero usted se da cuenta lo que puede suceder si se hace público este incidente esa paciente la dije de un general lo sé doctor por eso no llamé a ninguna compañera y prohibí que me interrumpieran mientras interrogaba a la paciente y hacía el informe no puede estar pasando esto en nuestro hospital jamás en mi larga carrera supe algo semejante a todo esto que decía ella estaba muy alterada le hice pensar que algunos pacientes sufren ciertos trastornos después de la anestesia pero que no reviste mayor gravedad así logré carmarla un poco y llevarla al pensionado pudo revisarla porque si un degenerado la ultrajó lo más probable es que haya dejado marcas entiende a qué me refiero ¿no? Gladys Pantoja volvió a sentir con la cabeza agregando un gesto de genuina preocupación le dio un relajante muscular y cuando se volvió a dormir le hice revisiones pertinentes e incluso logré obtener una muestra de su vagina sacó un frasco de su bolsillo y se lo entregó bien Gladys creo que hizo el procedimiento que indica el protocolo acotó Mendoza mientras por inercia miró la muestra al contraluz de la ventana no lo llevé aún al laboratorio quería que usted estuviera al tanto de lo acontecido doctor si no encontramos al culpable tiene claro que usted primero y luego yo seremos cuestionados esta vez Gladys Pantoja no asintió con la cabeza sino que se limitó a mirar con los ojos muy abiertos al doctor Mendoza como dimensionando ese fatal escenario lleve este frasco al laboratorio y dígales que el resultado lo necesitamos a la brevedad si se descubre que hay restos de semen podríamos dar con el culpable si doctor ah y mantenga en reserva lo conversado por supuesto doctor respondió ella mientras abandonaba la oficina ah se me olvidaba decirle que lo están esperando quien el doctor Agustín Vergara me parece cara conocida Agustín si claro dile que pase por favor estamos cerrando un acuerdo con su clínica debiste haberme dicho antes él es muy importante como para estar esperando que pase que pase capítulo 6 cuando el amor cuesta en uno de sus vuelos de libertad Eugenio todavía circunstancialmente moderado y de ferocidad domesticada conoció a una mujer aunque no necesariamente el amor ese sentimiento solo lo expresó una vez y tuvo como beneficiario exclusivo a su padre desde el día en que lo introdujeron a un auto negro y lo vio desaparecer para siempre ese sentimiento de amor teórico nunca más fecundó en su mente a las pocas horas de cumplir una de sus condenas y encontrarse libertad por enésima vez Eugenio planificó el robo a una casa del barrio alto para hacer caja su afán tuvo éxito y logró sustraer joyas a su antojo ya que la propiedad estaba deshabitada como era de su predilección con el botín en su poder se contactó con José Zavala un antiguo reducidor que siempre tenía efectivo para sacarlo del paso la transacción se llevó a efecto en las afueras del metro estación central que acababa de inaugurarse antes de despedirse y con ánimo de festejo lo invitó a tomar un trago así se encontró caminando por los vericuetos semi-oscuros del barrio estación hasta llegar a la calle empedrada donde se ubica el hoyo un restaurante criollo que como máxima especialidad culinaria ofrece chancho en todas sus variedades y dimensiones con suerte se salva la cola del porcino como alternativa de plato el lugar no es clasista ni peca de pretencioso aquí el pobre y el rico el profesional el obrero y el cesante comparten espacio con la autoridad democrática que otorga la sed o el hambre como atención de la casa los garzones ponen una porción de cebolla en escabeche y un platillo con un cerro de sal a un costado el comidillo dice que es una estrategia de los dueños para fomentar la sed el paradigma funcionó con Zavala le estimuló el apetito y exigió dos perniles de cerdo los que no tardaron en llegar forrados en un grueso abrigo de cuero aún humeante e hinchado por la cocción por añadidura un vaso de medio litro de vino tinto para cada uno la cantidad de parroquianos y la algarabía en el ambiente hacían imposible cualquier diálogo fluido todos gritaban para hacerse escuchar en medio de esta batalla de oídos sordos y a sentimientos a frases comprendidas a medias fue el propio Zavala quien con ánimo de una tregua pidió la segunda y la última corrida de Pipeño pero no para marcharse a casa sino para sellar una especial invitación a Eugenio ¿qué hora es? preguntó con la lengua un tercio de traposa no tengo reloj confesó Eugenio pero deben ser como a las doce tengo una minita por aquí y me gustaría que me acompañaras la amistad hasta entonces se limitaba al plano comercial de modo que esta invitación no dejó de sorprender a Eugenio no me gusta tocar el violín compadre anda solo nomás es una puta hueón exclamó soltando una carcajada ¿una puta? sí trabaja en la calle Maipú Eugenio lo apuntó con el dedo cafiche no te conocía esa vamos ¿sí o no? insistió Zavala desechando a responder me gustaría pero ¿qué hago con la plata? ¿qué pasa con la plata? si me quedo dormido me afanan de una sin ofender a tu polola vos sabés cómo son estas minas primero no es mi polola sabés de más que yo soy casado segundo a la sola la conozco hace años ¿y eso qué? le digo que te pase una comadre de confianza el taxi arrancó raudo desde el frontis del hoyo y a los diez minutos estaban golpeando en uno de los tantos prostíbulos que inundaban el sector se abrió una ventanilla calada en la puerta de madera gruesa y gastada a la altura del rostro de los clientes y desde la oscuridad emergió la voz asexuada de un hombre ¿está lleno? hola soy yo ¿está la Sole? el par de ojos se acercó a la ventanilla para reconocer a José ¿Sole? te buscan gritó el campanillero con su voz falsete hacia el interior un minuto más tarde una mujer salió a recibir a José a quien abrazó con denotado entusiasmo pensé que ya no venía dijo ella contenta ¿está ocupada? sí pero le voy a cortar el tiro te presento a un amigo le dijo Zavala antes de que se marchara ah hola ¿se van a quedar toda la noche? depende respondió José ¿de qué? de si le conseguí una mina buena a mi amigo ¿para qué la querí? dijo ella volcando la mirada hacia Eugenio la preguntita interrumpió Zavala seguramente la quiere para salir a comprar qué sé yo la otra vez trajiste un amigo y se pasó toda la noche bailando y la Lucy se fue con la cartela pelada bueno mi amigo anda con la roca y no está para perder el tiempo eso sí tiene que ser de confianza mira que mi compadre está recién pagado la sol refrescó su memoria para hacer un registro exprés de sus colegas hace dos días la sol no me digas no me digas ahora que está cartucha también expresó José Zavala pareciendo más insolente que bromista no creo que tiene un cabro chico y el papá la dejó botar cuando la vio con guata por eso se vieron a la capital ya vos compadre dijo Zavala mirando Eugenio a los ojos usted se conformaba con cualquier hueso carnudo para la cazuela y acaban de conseguirle un filete de primer corte esta frase dicha con tanta formalidad dejaba traslucir que lamentaba no estar en el lugar de su amigo la sol no dejó pasar el infortunio y me podrías decir que soy yo si para ti esta galla que todavía no has ni visto es filete usted no se compara con un pedazo de carne por mi amor usted es la reina de este lugar los años de lidiar con clientes que se creían artistas y que la llenaban de palabras ribombantes y de frases hechas antes de acostarse con ella le hicieron degustar la respuesta de José con un sabor amargo prefirió tragarse su comentario y fue en busca de la sureña antes de enfrascarse en una discusión que pudiera hacerlo emigrar ambos quedaron en medio del pasillo en penumbra que conducía al bullanguero salón de baile ubicado al fondo a la distancia se veía lleno y rebosaba de sensualidad barata inspirada más en la calentura que en el afecto genuino eugenio se mantuvo en silencio y de pronto recordó en forma abrupta que los fines de semana solía dejarse caer la policía por los lenocinios del sector no será que mientras estamos tirando lleguen los pacos esos hueones me canchan con la plata y no me van a preguntar ni cómo me llamo antes de meterme preso si llegan hacen la pura parada echan un vistazo bolsean un copete y se van no entran a las piezas así justifiquen el regalo que le hace la tía Hortensia los días lunes qué regalo el día entero para los jefaces los pacos regalones incluyendo tu polola añadió socarronamente eugenio los lunes la saco al cine dijo Zavala no muy convencido de su mentira la casa de Hortensia era un caserón antiguo a mal traer poseía unas veinte piezas hechizas que en la práctica eran el producto de una subdivisión de las habitaciones originales con el propósito de rentabilizar mejor el espacio unos febles tabiques que revelaban sin contemplación lo que estaba ocurriendo en la pieza vecina no eran necesariamente un problema para los clientes ya que para muchos escuchar lo que acontecía con la pareja de al lado se convertía en acicate para su excitación José Zavala en efecto era casado y frecuentaba todos los fines de semana ese lugar a poco andar comenzó a tener una relación muy estrecha con Soledad prostituta con un vasto currículum y un prominente trasero que se resistía con mediano éxito a ceder a los efectos de la ley de gravedad sin duda este era uno de sus mayores atributos a juzgar por quienes asumían que era lo primero que le miraban cuando la veían pasar un pequeño corte en el mentón que le propinó un minero con su navaja era el vestigio de su negativa cuando trataban de obligarla a tener sexo anal sin la compensación económica que la gestión ameritaba la dueña que la trajo a la capital desde Chillán la destinó a administrar a sus colegas más jóvenes y en ese cargo gozaba de muchos beneficios entre ellos no pagar por la habitación cuando se acostaba con su hombre al cabo de 10 minutos apareció a la distancia y a contraluz por el mismo pasillo oscuro la sole junto a la prostituta en ciernes su figura recortada por la luz de fondo a sus espaldas dejaba entrever una cintura menuda Zavala y Eugenio tácitamente rehusaron hacer comentarios ella es Margarita señaló Soledad a quemarropa hola dijo ella estirando su mano para saludarlos casi la perdiste le comentó a Eugenio un jinete ya le había echado el ojo un jinete preguntó curioso José corren en el cuípico los domingos trató de explicarle la sole se pasan de los baños turcos que hay en la Alameda y dicen que vienen a hacer el peso Margarita era una madre joven de té blanca pelo castaño brillante de mirada dulce y con un rostro ajeno y demasiado cautivador para ese lugar desde luego era una presa deseada para los hombres allí presentes y si ella análogamente fuera un producto su precio estaría en carácter de oferta considerando que cualquiera pagaría el doble por pasar una noche en su compañía Eugenio no emitió juicios pero estaba henchido de un gozo silente ya que sin haber intercambiado palabras con Margarita fue capaz de sopesar a primera vista que sin duda esta sureña se convertiría rápidamente en una de las preferidas del lugar vamos a la doce anunció la sole tomando el brazo a José ustedes quédense en la quince la tía dijo que te cobraba la mitad por la pieza para que te hicieras cliente lo otro lo arreglé directamente con ella le recalcó a Eugenio era en burdeles como este donde Loyola saciaba sus deseos carnales y donde debido a sus años de encierro quedaba en evidencia que su pedigría amatorio era cuantitativamente menudo y cualitativamente errático solo en contadas ocasiones hizo uso de los camaros este es el término que le asignan los reos a estos remedios de moteles de campaña que ponen en los gimnasios durante los días de visitas los confeccionaban con frazadas a osadas a los muros por un costado y al piso por otro y luego le ponen una colchoneta en su interior están insertos entre la multitud de gente que viene a ver a sus parientes y amigos desde luego incluso pueden parecer ingeniosos pero grafican la indignidad que viven las mujeres que se ven en la necesidad de entrar allí los camaros nunca fueron permitidos por la dirección general de gendarmería pero los funcionarios optaban por hacer la vista gorda las cárceles concesionadas corrigieron de alguna manera esta falencia hoy todos los recintos penales nuevos muchos antiguos también han considerado como imprescindible el concepto de venusterio generando espacios dignos para la intimidad sexual desde luego acceden a ellos los reos de mejor conducta y este espacio para hacer el amor se transforma en una herramienta disuasiva ante cualquier incumplimiento de deberes fue en el momento en que ambos se vestían al amparo de la débil luz que emanaba a través de una lámpara de cartulina donde resaltaba una quemadura de ampolleta que había logrado tostar uno a sus costados cuando Eugenio puso mayor atención al rostro de la que sería su compañera de placer no superaba los veinticinco años y resumaba inocencia Margarita te llaman ¿no? preguntó Eugenio por el mero trámito de entrar en confianza no ese nombre me lo puso la señora Hortensia ¿cómo te llamas entonces? Eduvina aclaró ella con candidez mientras se metía con calzón y sostén a la cama y se cubría rápidamente con las sábanas ah entiendo ¿cómo quieres que te llame? me da igual dijo con convicción ya que su drama personal estaba más ligado a ejercer este oficio por primera vez antes que optar por el nombre que debía usar en un instante como ese aunque en su interior reconocía que la conducta de este compañero eventual le otorgaba la comodidad necesaria para superar la instancia con más confianza hubo en la mediana oscuridad de la habitación un preámbulo de conversación poco sustantiva pero que también fue un aporte a que esta joven quitara presión a la nueva experiencia ahí le confesó que le gustaba más Margarita que Dubina que la primera vez que tuvo una relación sexual quedó embarazada que por necesidad aceptó hacer esto ya que en el almacén de la esquina el dueño la tendría a prueba por dos semanas y necesitaba dinero para mandar a sus padres que están a cargo del niño el relato pareció tan auténtico que Eugenio la acobijó en su brazo con un gesto de ternura muy poco común en él ante la desnudez y la cercanía sintió su aroma a cuerpo casero y la besó la recorrió con pasión desenfrenada y depositó luego sus labios en aquellos pezones que comenzaban a endurecerse Margarita no estaba entregada aún y sólo cuando él se atrevió a succionarlos ella los rodeó levemente con sus brazos en asoma a una sensual complicidad como pidiéndole que no cesara en su afán mientras deambulaba por los recodos infinitos del cuerpo de Margarita Eugenio por primera vez captaba la sensación de compartir con otro tipo de mujer que actuaba como mujer y que reaccionaba como mujer este hombre había sido básico y hasta rudo en sus relaciones con el sexo opuesto pero ahora fue distinto se dejó fluir y emergió como un prodigio una extraña sutileza en sus caricias y al contrario de otras ocasiones tuvo la calma necesaria para postergar incluso el acto de la penetración asumió que había quedado atrapado en el encanto del placer duradero Margarita se dejaba querer sólo emitía unos tímidos quejidos que más bien eran sensuales susurros quisieron que la bestia egoísta que siempre fue Eugenio en la cama se convirtiera de pronto en un animal domesticado inmerso en la vorágine de una experiencia única aún no amanecía y la sensación de éxtasis que perduraba en el pequeño cuarto como polvo en suspensión llegó a su fin si no hubiese sido por los extractores gritos y ruidos de la pareja que estaba al otro lado de la pandereta Eugenio habría pensado que todo había sido un sueño abrazados mirando la nada guardaron silencio y permitieron que el resto de la noche hiciera lo suyo Margarita se dejó arrullar y no emitió palabras antes de quedarse dormida Eugenio aferrado a una mujer que había conocido hace menos de cuatro horas quería detener el tiempo fue entonces cuando encontró en el rayido cielo del cuarto apenas iluminado con la tenue luz que emanaba de la lámpara del velador la imagen que lo transportó de regreso a la cárcel recordó la experiencia vivida años atrás cuando debió cumplir una condena por robo en el centro penitenciario de Concepción allí conoció a la Chani prima de Eladio Miranda un reo rematado con el cual compartía celda junto a otros dos compañeros ella apareció sorpresivamente durante una visita cruzaron miradas compartieron la conversación con el resto de los familiares y casi sin proponérselo terminaron compartiendo el mismo mate todo fue muy rápido así por lo menos lo sintió él hasta que Eladio los interrumpió ¿cómo están los tortolitos? bien respondió Eugenio con cierta timidez es que con mi mujer desocupamos el camaro y pensé que ahí podrían conversar más tranquilos ¿tú creís? que es una hora de visita todavía interpeló Eladio guiñándole un ojo no sé ¿qué pensás y tú? señaló Miranda a la Chani sí me parece respondió ella encogiendo sus hombres en señal de inocencia al cabo de unos segundos la Chani y Eugenio se besaban apasionadamente al interior del metro y medio cuadrado que tenía el camar la cándida prima de Eladio con la falda subida y los pechos al aire y él con los pantalones de tela marengo y sus calzoncillos debajo de la rodilla se habían doblegado a la atracción mutua y repentina la pasión desenfrenada no estuvo privada de los quejidos y gritos ahogados que se escapaban y perdían volumen e identidad con el buchicio del ambiente después de la visita Eugenio y sus compañeros se encontraron en la celda Eladio tomó una libreta y como almacenero se puso a sacar cuentas ustedes dos le dijo al chale y al negro norambuena me deben cinco lucas y las tuyas son ocho concluyó mirando a Eugenio ¿y eso por qué? preguntó él con genuina ignorancia ¿cómo que por qué? ¿te comiste a la mejor? ¿de qué estoy hablando? ¿te gustó o no mi prima? ironizó Eladio en complicidad con la sonrisa manifiesta del charlo y el negro ¿y qué tiene que me haya gustado? hay que hacer la plata compadre como te lo explico no me digáis que me estáis cobrando porque conquisté a tu prima ahora ¿te enamoraste o te pegaste en la cabeza? la chani no es mi prima es puta como las dos que se comieron estos hueones ¿cómo querés que vengan a trabajar si no la hago pasar por familiares? durante aquel recuerdo que se fumó cuando entre las cortinas se coló el amanecer temió distanciarse de Margarita con la frialdad con que se alejó de sus anteriores parejas sexuales varias interrogantes daban tumbos en su mente ¿se había acostado literalmente con una prostituta? ¿o era la primera vez que tenía una relación con alguien que no lo fuera? si optaba por la última no podía preguntarle ¿cuánto te debo por temor a ofenderla? desde luego lo hubiese retribuido con el doble o más pero acariciaba la esperanza de que la ilusión fuera recíproca luego se convenció de que su mayor dilema era encontrar un motivo para sacarla de aquel lugar de alejarla de lo que él catalogaba como una perdición pero una persona que se ha dedicado al oficio de monrero y que ha estado toda su vida al margen de la ley se decía no posee la autoridad moral para impedir que una mujer se inicie en este oficio por discutible que a él le parezca un canero a menudo se niega a actuar bajo la influencia a los sentimientos es considerado una señal de debilidad entre sus pares Eugenio se negaba a reconocer que una suerte de encantamiento con Margarita era la causante de estas contradicciones que frenaban el ímpetu de abandonar ese burdel sin considerar la mínima posibilidad de volver a verla terminó de vestirse y optó por dejarle una cantidad de dinero bajo la lámpara del velador mientras dormía la observó detenidamente la encontró hermosa se sentó en el borde de la cama y acarició su cabello con la intención de despertarla somnolienta abrió sus ojos y lo quedó mirando ¿ya te vas? sí quería despedirme ¿qué hora es? no sé deben ser como las ocho para despercuirse de su modorra se inclinó un poco cubriéndose sus pechos con la sábana y divisó el dinero que Eugenio había dejado sobre el velador respiró profundo y trató de peinarse el cabello con sus manos ¿te puedo preguntar algo? esbozó Eugenio sin mirarla a los ojos sí por supuesto ¿saldrías conmigo mañana? recién ahí la miró a los ojos buscando su respuesta Capítulo 7 Kilder y Casey en apuros Al director general del hospital Andrés Matos le habían llegado rumores sobre alguien que había gritado la noche anterior sin motivo aparente no tenía mayores detalles pero estuvo muy inquieto esperando a su amigo la secretaria puso dos tazas de café sobre la pequeña mesa del centro con cubierta de vidrio que poseía la oficina y se retiró dejando a Matos y Mendoza sentados frente a frente no quiero llamados no estoy para nadie ordenó Matos a su secretaria antes de que cerrara la puerta ¿cómo te enteraste? preguntó Mendoza mientras endulzaba el café con una pastilla de sacarina que le costó sacar con sus dedos largos desde una pequeña caja metálica no me he enterado de nada solo sé que algo sucedió por eso te mandé a llamar me imagino que ya hablaste con tu gente y sabrán más que yo el asunto es delicado Andrés tituló su colega como para poner las cartas sobre la mesa en vista del silencio que provocó su primera frase ante el director Mendoza bebió un sorbo de café para ganar tiempo ya que aún no sabía cuánto debía contarle anoche alguien se aprovechó de una paciente que estaba bajo los efectos de la anestesia dijo entregando rabo y oreja me estás diciendo que violaron a una a una paciente no tengo certeza si se consumó el acto pero cuando llegó a la sala de recuperación Gladys la encontró desnuda en su informe la enfermera describe que la paciente recobró la conciencia en el instante en que un hombre estaba sobre su cuerpo el que habría desaparecido en ese preciso momento estaba desesperada y llorando más tarde Gladys logró calmarla y la trasladó al pensionado donde volvió a quedarse dormida presume que la paciente desconoce absolutamente lo que habría sucedido la enfermera estuvo sola en esta gestión y procuró que nadie más se enterara ¿qué te hace pensar que pudieron haberse aprovechado de ella? preguntó Matos intuyendo que era lo más probable que aquello hubiese sucedido que se aprovecharon de ella lo hicieron me refiero a que la manosearon y todo eso no te olvides que la enfermera la encontró desnuda de ahí a que la hayan violado no sé de verdad ruego que eso no haya pasado Walter Mendoza amigo mío me cargan las frases hechas pero no intentemos tapar el sol con un dedo agregó el director con manifiesta ironía pertenecemos al mundo de la ciencia mientras no se demuestre que fue así prefiero guardar silencio eso significa que mientras no sepamos quién fue mantendremos la incertidumbre ¿no? Gladys sacó muestras de líquido vaginal que acabamos de enviar al laboratorio agregó Mendoza sabiendo que con ello mostraba todo su profesionalismo ¿tienes idea de quién puede haber sido? no pero intuyo que ese desgraciado trabaja con nosotros a la hora en que corrieron los hechos ya no había visitas en el hospital a esa hora también se podría tratar de un paciente lo pensé pero no hay manera de que un paciente llegue hasta ese sector sin ser visto no puedo creer que esté pasando esto y sobre todo aquí ¿te das cuenta de lo que puede suceder si sale a la luz pública? por eso hemos tomado recaudos le dije a Gladys que no le contara a nadie que le costaba el puesto si rompía ese compromiso estamos sentados sobre un polvorín Huerta afirmó Matus mientras se paraba para conectarse con su secretaria ubica a la enfermera Gladys desconocía su apellido y pidió ayuda mirando a Mendoza Pantoja Gladys Pantoja Gladys Pantoja sí sí sé que no está de turno pero entiendo que se encuentre en el hospital ahora está en mi oficina precisó Mendoza está en la oficina del doctor Mendoza dile que venga de inmediato mientras el asunto no llegue a mayores y la paciente se crea el cuento de los fantasmas que afloran con la anestesia podemos controlar la información a todo esto quién es la paciente ese es el gran problema se trata de la hija del general Figueroa Matus estaba tratando de volver a sentarse frente a su interlocutor pero con la noticia llegó a saltar y abortó su propósito para quedarse de pie paseándose como una fiera por la oficina la hija del general Rodrigo Figueroa Camus no 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 puede ser subió el tono de su voz no puede ser hasta aquí llegó mi carrera agregó victimizándose baja la voz te pueden escuchar pero no te das cuenta de las consecuencias que puede tener esto por supuesto que me doy cuenta también está en vilo mi futuro esto es inédito en el hospital pero en estricto rigor ni tú y yo somos los culpables pero sí somos responsables y te aseguro que si la prensa se entera de esto nos harán añicos no estoy tan seguro de eso ¿de qué no estás tan seguro? la prensa aunque sepa no dirá ninguna palabra si el alto mando no lo desea Matos guardó silencio pero no dejaba de moverse tampoco Mendoza siguió dando su opinión prefirió tomar el último sorbo de café que ahora estaba helado un leve golpe a la puerta de la oficina anunció la llegada de Gladys Pantoja a Matos no le gustaba dar muestras de debilidad ante sus funcionarios de modo que evitó verse embusteado y recibió gentilmente a la enfermera la secretaria conocedora del gusto de su jefe traía consigo una bandeja con más café recogió las tazas desocupadas y se retiró cerrando la puerta gracias Gladys por venir sé que no está de turno y créame que valoro lo que ha hecho para mantener en reserva este tema que nos convoca dijo al tiempo que le servía la primera taza muchas gracias el director está enterado de todo Gladys sacó todo Mendoza para tranquilizarla ¿alguna respuesta del laboratorio? mañana estará listo no quise insistir ni decir que el doctor Mendoza lo requería con urgencia para que pensaran que se trataba de un procedimiento de rutina también me tomé la libertad de consignar la muestra con una sigla en clave hasta no saber a qué atenernos veo que también tiene dotes policiales comentó Matus mientras compartía la mirada con Mendoza ya más tranquilo y asumiendo el reporte de la enfermera como muy adecuado a las circunstancias visitó a la paciente irrumpió el doctor Mendoza sabiendo que esa información era clave para el camino que debían tomar sí dijo estar un poco agolorida pero que se encontraba mucho mejor mencionó algo sobre lo ocurrido anoche preguntó Matus con solapada avidez sí me comentó que si bien tenía esa imagen latente en su retina la del hombre que vio sobre la camilla ella lo atribuye a una suerte de pesadilla ya que habría vuelto a soñar con ese momento Matus asumió con controlada satisfacción lo expresado por la enfermera con estos antecedentes tendría que elaborar una estrategia para manejar el asunto con la debida cautela qué bien eso nos allana el camino por ahora Gladys creemos que lo más conveniente es mantener todo esto en secreto por decirlo de algún modo Walter me ha comentado sobre la lealtad a toda prueba que usted tiene hacia su trabajo y sin el ánimo de comprometerla más allá de sus deberes creo pertinente que por lo pronto odiemos el informe este asunto debe quedar entre nosotros tres entiende verdad señaló acercándose a ella para subrayar su calidad de cómplice por supuesto don Andrés aseguró Gladys como si hubiese recibido una misión militar Luis y Juan se juntaron una hora antes de incorporarse a su turno para comentar el tema desconocía las repercusiones que pudo tener lo ocurrido la noche anterior y requerían a lo menos tener un discurso en común si eran combinados a declarar se encontraron en la plaza Italia ambos sabían que su trabajo e incluso sus vidas tenían un antes y un después de aquel episodio el encuentro fue pálido no cruzaron palabras mientras de común acuerdo y haciendo caso omiso a la baja temperatura se desplazaron hasta el parque forestal en busca de un lugar donde pudieran hablar sin mayores restricciones se acomodaron en una banqueta hecho que llamaba la atención a los pocos transeúntes que pasaban por el sector debido al insólito que les parecía que algunos valientes se sentaran literalmente a tomar frío yo de verdad no iría a trabajar anunció Juan sin mayor análisis pero cómo podís decir eso weón no te das cuenta de que con eso te estáis acusando te dije que esa mina nos podía traer problema pero a usted dio con la weá a nosotros no nos corresponde estar en ese lugar ni cuidar a esos pacientes nadie nos puede acusar así como así nadie nos dio tampoco y si te reconoce te dije anoche que no alcanzó verme la sala estaba oscura y además me tapé la cara cuando salí acabaste adentro Luis sintió como honest tocada la pregunta de su amigo su duda era para pensar si decía o no la verdad demoró en responder y eso qué importa cómo que qué importa si acabaste adentro le hacen el examen y te cachan de uno trabajamos en un hospital weón dijo Juan con una mezcla de angustia e ironía Luis sintió el golpe pero convenció a su amigo sobre la necesidad de presentarse al trabajo no tomaron muchos acuerdos pero se dieron fuerzas para asumir estoicamente el devenir de los acontecimientos el doctor Mendoza tuvo la misión de hacer un catastro de todos los hombres que estaban de turno esa noche entre ellos según su hipótesis estaría el culpable contabilizando a médicos enfermeros y personal sumaba cerca de una veintena en un ejercicio rápido culpó sin más a los doctores y paramédicos dejando en la lista de los acusados a dos choferes tres aseadores un junior y dos guardias además de Luis y Juan sobre estos últimos hizo una raya bajo sus nombres por considerarlos de mediana confianza y estuvo a punto de traspasarlos a la otra lista pero finalmente se despojó de la simpatía que se habían ganado de su parte y optó por dejarlos en conversación previa con Matos concluyeron que ninguna medida les sería útil si el caso se hacía público o incentivaba los rumores lo que para la delicada situación que estaban manejando era como lo mismo en otras palabras se encontraban atrapados hasta no saber con certeza el resultado de la muestra que Gladys llevó al laboratorio Kildar y Case por precaución decidieron no entrar ese día juntos al hospital ni marcar tarjeta uno detrás del otro para no levantar sospechas su llegada no fue diferente a la de cualquier jornada no divisaron rostro de preguntas de parte de sus compañeros ni nadie parecía advertir el terremoto que se avecinaba para los próximos minutos mientras se ponían su ropa de trabajo no aguantaron más y evaluaron el escenario viste nadie dijo nada abrió los fuegos Luis a mí me saludaron como siempre luego se va a dejar caer el doctor Mendoza sería preocupante si no lo hace no alcanzaron a describir lo que habían sentido en los primeros momentos cuando un enérgico golpe a la puerta los hizo saltar era precisamente su jefe que entró sin esperar respuesta y a ustedes qué les pasa preguntó en el tono acostumbrado sólo que esta vez les pareció más inquisidor nada contestaron ambos montando sus textos y luchando por no denotar demasiado nerviosismo vi sus tarjetas y llegaron a tiempo veo que estamos aprendiendo algún comentario sobre qué doctor se antepuso Luis que se encontraba más entero algo que reportar Luis ya se había dado cuenta del sentido capcioso de las preguntas del doctor Mendoza que claramente se referían a la noche anterior bueno ya que nos pregunta doctor sí tenemos algo que reportar señaló frontalmente Juan que estaba unos centímetros detrás de él más por miedo que por instinto golpeó a su compañero en la nalga izquierda para sacudirlo de su tensión nerviosa que le podía hacer una mala jugada soy todo oídos acotó el doctor Mendoza denotando una cuota de paternalismo que le era inusual ya que esa respuesta podría ser la hebra que andaba buscando mire usted este uniforme está limpio pero gastado incluso debí coserlo para que no se rompiera en el próximo lavado creo doctor Mendoza que usted debe hacer algo para que nos den unos nuevos y estemos humildemente a la par con nuestros compañeros en el hospital ¿no le parece? Juan exhaló en tanto que Mendoza quien esperaba otra respuesta no tuvo más que aceptar el reto y responder sí efectivamente este uniforme hay que darlo de baja elevaré una solicitud para que les den unos nuevos ¿algo más? no doctor y muchas gracias por escucharnos comentó Luis con un íntimo sabor a triunfo ah y si durante sus turnos ven alguna anomalía no trepiden en comunicármelo Mendoza regresó a su oficina cabizbajo tratando de interpretar el comportamiento de Luis y Juan según él a todas luces estaban marginados de los sucesos en cuestión ¿qué significa trepiden? preguntó Juan cuando quedaron solos a la mañana siguiente el doctor Mendoza recién llegado a su oficina divisó sobre su escritorio un sobre cerrado que le había dejado Gladys al abrirlo se percató de que en su interior estaba el resultado del laboratorio técnicamente sin lugar a error allí se constataba la presencia de semen en el análisis realizado requirió de algunos minutos para dimensionar el terrible escenario que se venía encima tenía que confiarle cuanto antes el resultado a Matus pero un urgente llamado de su secretaria tiñó de drama su intención doctor una persona desea verlo ¿quién es? es el general Rodrigo Figueroa ah sí deme un momento y lo atiendo bien doctor Mendoza se tomó unos segundos para evaluar la razón de su visita pensó en compartir el encuentro con Andrés Matus pero sabía que aquello solo dilataría el calvario y era exactamente lo que no deseaba que lo cubró en segundos el general ya está enterado de todo su hija le narró que fue ultrajada por un desconocido tiene una explicación y viene en busca de los culpables hágalo pasar por favor sí doctor ¿le llevo café? sí gracias respondió el médico sabiendo que ese sería un buen compañero para ganar tiempo mientras buscaba respuestas que ofrecerle el propio general Figueroa abrió la puerta y la mantuvo así mientras la secretaria se introducía con la bandeja adelante general pase usted ¿desea algo más doctor? consultó la secretaria a punto de cerrar la puerta sí no me pase llamados cambió la mirada hacia su visita por favor tome asiento ¿en qué le puede ser útil? hasta ese momento ninguna señal ni detalle en su comportamiento ni menos un gesto en su rostro habían permitido a Mendoza obtener una instantánea del general que dilucidara el motivo de su presencia allí bueno mi hija fue dada de alta y bien sabrá que su estadía no estuvo exenta de problemas ¿problemas? repitió el doctor Mendoza mientras bebía el primer sorbo de su café una suerte de símil de lo que son los cigarrillos para los actores que con uno en sus labios se sienten acompañados y cada vez que lo aspiran ganan tiempo para recordar sus textos María Eugenia tuvo que vivir las vicisitudes propias de las pacientes a las cuales se les aplica la anestesia general sí, claro era necesario para realizar su examen argumentó Mendoza por decir una obviedad a la espera del misil más allá de eso no tuvo otro inconveniente agregó el general y se tomó la mitad del pequeño café casi de un sorbo sólo quise quitarle un poco de su tiempo para agradecerles a usted y a su equipo la atención y el espacio que le cedieron a mi hija para ser atendida en carácter de urgencia por cierto la biopsia aclaró que no tiene cáncer y eso nos tiene felices concluyó con notoria frialdad el general al instante que empinó la taza y bebió el resto de su café luego limpió sus labios con la servilleta y sin cambiar su actitud distante se puso de pie para estrecharle la mano el doctor Mendoza estaba atónito el comentario del militar en cierto modo cerraba el episodio sin levantar polvareda lo siguiente era mantener en reserva por el máximo de tiempo el problema hasta que se transformara en una mera anécdota hasta luego general ha sido muy grato para nosotros haber podido ayudarle hasta luego doctor la situación era una verdadera paradoja por un lado tenía la absoluta convicción de que el asunto no pasaría a mayores y por otro lo acechaba la plena certeza de que el culpable polulaba por entre los pasillos del hospital jactándose de la impunidad de su crimen dos meses después de los hechos Andrés Matus y Walter Mendoza y Walter Mendoza razonaban sobre lo acontecido estaban satisfechos porque habían sorteado con éxito el escollo pero a la vez no cesaban de buscar la fórmula perfecta para dar con el causante del dilema Kildare y Casey continuaron su desempeño en el hospital como si nada hubiese sucedido intuían que había existido revuelo pero quedaron intrigados cuando no se abrió ningún sumario para buscar al culpable ni nada parecido sin duda esta misma actitud permisiva los mantenía acotados y atentos para Juan nunca nadie reclamó y ante las consecuencias prefirieron dejar todo en estatus quo hipótesis por lo demás bastante acertada en cambio para Luis lo que estaba pasando era la tenue trama de una estrategia muy bien urdida que a pesar de los meses transcurridos se olía en el ambiente intuición nada despreciable también lo cierto es que esta situación tenía ambos funcionarios a la defensiva y con ganas de irse el primero lo haría debido a su malestar por el trato que recibió el rechazo a un aumento de sueldo y fundamentalmente porque afuera lo esperaba un nuevo y más prominente reto laboral ser su propio patrón en cambio el segundo había decidido marcharse ya que se lo había prometido a la virgen del cerro San Cristóbal si es que lograba zafrar de aquel oscuro capítulo no tenía trabajo asegurado pero necesitaba salir del hospital para sentir que dejaba atrás esa pesadilla hubo un momento en que ambos ayudantes de enfermero analizaron en conciencia su futuro cuando el asunto estaba en su punto más delicado la conclusión fue una sola serían sentenciados por violación y en ese caso dignos de una larga pena en prisión quizás su condición de primerizos atenuaría la sentencia pero de todos modos vilumbraban un destino tras las rejas una vez más estaban sentados en un escaño del parque forestal pero ahora con la primavera a punto de llegar ambos entendían también que serían menos sospechosos si se dejaban pasar un tiempo antes de emprender el vuelo y abandonar el hospital el dilema era quién lo haría primero ya que si se retiraban juntos arrojarían sospechas más que razonables como para ser interrogados sobre los verdaderos motivos de su alejamiento digamos que yo solo actué para protegerte esa noche solo fui cómplice y por lo tanto merezco irme primero concluyó Juan está bien pero yo te salvé el pellejo también a mí ¿cuándo? cuando te pillé con los pantalones abajo punto de tirarte a esa paciente por el culo agarraste papas y ni siquiera me avisaste si no es porque te aviso que hay moros en la costa te aseguro que habría despertado y ahora sí que estaríamos en cana nunca pensé en metérselo ah claro solo le estaba presentando al muñeco vos crees que soy hueón ya está bien estamos empatados para serte sincero a mí me da lo mismo ándate vos primero si querís propuso Luis sin mostrar en cono en sus palabras matos y mendoza acostumbraban juntarse para tratar temas privados fuera del hospital un viejo bar restaurante en la calle general del canto a varias cuadras del recinto asistencial era el reducto elegido para estas citas clandestinas fue allí donde planificaron un pronto ascenso para Gladys como recompensa su lealtad y compromiso y hurgaron hasta el cansancio en una manera de encontrar la huella del culpable de esta historia no podían permitir un segundo ataque y estaban ciertos de que ello ocurriría si no ponían coto a tiempo pero no encontraban la manera efectiva de llevar a cabo dicha operación no obstante una introspectiva nueva visita del general Figueroa a su oficina sacudió al doctor Mendoza quien junto al director del hospital militar había dado por cerrado el caso el general los esperaba sentado frente a la secretaria cuando llegó después de almuerzo no pudo evadirlo y al conversar con él se enteró de que la razón de su visita guardaba relación con su hija quince minutos después alrededor de la mesa de centro que posee la oficina del director se encontraban estos tres personajes el propio Andrés Matos dejó su rango de lado para mostrarse humilde frente al militar y servir el café el ambiente emergía tenso en extremo según el pensamiento de Matos y Mendoza al parecer el ataque nunca fue abortado solo se había pospuesto quiero comentarles algo importante que le sucedió a mi hija me refiero a los días en que estuvo internada aquí aclaró el general Figueroa el comienzo de la conversación no pudo ser menos violenta para sus interlocutores sus aprehensiones parecían no estar erradas debido al excesivo tiempo desde que había ocurrido aquello no les quedaba otra que mostrar ignorancia y sorpresa diga usted general se adelantó el director chorreando torpemente parte de su café sobre la cubierta al intentar revolver el azúcar Mendoza mientras limpiaba con un puñado de servilletas la mesa minimizó el incidente acotando que a él le ocurría a menudo debido al pequeño tamaño de las tazas el general le restó importancia a ese accidente doméstico bueno después de enterarme de lo que me contó mi hija en forma muy secreta por cierto creo que es oportuno compartirlo con ustedes ¿de qué se trata general? preguntó Mendoza con un gesto forzado de empatía y de cuestionable inocencia María Eugenia recordarán su nombre ¿verdad? sí, sí respondieron Matos y Mendoza en actitud casi servil me llamó ayer para sostener una reunión muy particular antes de hacer lo propio con su marido el teniente Jorge Bernú para confiarme en lo que ella misma denominó como el pasaje más importante e inolvidable de su vida fue en este preciso momento cuando el director entendió que debía dar señales sobre el asunto ya que denunciadas antes podían servir de escudo ante la avalanche que se aproximaba mire general como director mi obligación es estar enterado de todo lo que ocurre dentro del hospital Mendoza no podía dar crédito a lo que estaba diciendo su jefe intuyó que ativaba una confesión anticipada para reducir la pena él no estaba de acuerdo con esta estrategia pero ello no significa en modo alguno continuó Matos que ante cualquier desaguisado de algún funcionario nosotros podamos descubrir a tiempo a él o los responsables ni mucho menos que avalemos sus ilícitos a qué ilícito se refiere director interrumpió el uniformado genuinamente intrigado ante la franca aseveración de Matos Mendoza que no esperaba ese tipo de interrogante le tiró un salvavidas a su superior Andrés se refiere a que si su hija tuvo alguna experiencia desagradable durante su estadía en el hospital siempre estamos llanos a colaborar para superarla cuanto antes entiendo pero no se trata precisamente de algo parecido María Eugenia me dijo que estaba embarazada explicó el general le gozando una leve sonrisa que dadas las aprehensiones de Matos y Mendoza perfectamente podía ser considerada como irónica embarazada atinó a repetir Matos asumiendo que sus presunciones caminaban por otro sendero pero que a la vez podrían ser más incisivas y perjudiciales que las anteriores ¿Acaso no es un milagro? insistió el general al observar que ambos parecían no compartir el peso de su exclusiva información ¿Cuánto me alegro? exclamó Mendoza ignorando la conexión de ese comentario con el hospital ¿Por qué es tan milagroso general? ¿Se supone que una mujer tan bonita y joven como su hija está en la mejor etapa para formar familia? agregó Matos bonachonamente Miren en este lugar ella recibió atención y también le dieron oportunos consejos para relajarse con respecto a la dificultad que presentaba para ser madre agradecemos agradecemos por cierto que nos conceda algún mérito en el embarazo de su hija pero ¿nos podría aclarar el sentido de milagro que usted le otorga? veo que ustedes desconocen el drama que tenía mi hija escúsenme daba por descontado que estaban enterados de ello el militar se tomó su tiempo antes de responder como el café no estaba del todo caliente se lo bebió como los vaqueros lo hacen con el whisky de un solo trago para luego limpiar la comisura de los labios sutilmente con los dedos María Eugenia no podía tener hijos y unos exámenes previos que le hicieron en este mismo hospital determinaron que el problema para procrear no lo tenía ella sino más bien era una patología biológica de su marido me imagino que ahora entenderán por qué considero su embarazo de dos meses como un verdadero milagro a partir de estas verdades ambos médicos sintieron cierta tranquilidad ya que en rigor el relato del militar no develaba el perverso incidente pero en cambio anunciaba una trama que podría ser más cruda y tormentosa todavía el general continuó era tal cual le aconsejó la doctora Macarena Sánchez con mucho sentido psicológico siempre hay fórmulas para salir adelante cuando existen dificultades para procrear solo hay que eliminar la palabra ansiedad del vocabulario y así fue si el examen previo determinó que el teniente estaba imposibilitado de engendrar hijos debido a que la cantidad de espermatozoides era insuficiente o estos no poseían la rapidez y vitalidad suficientes para producir la ovulación era evidente para los doctores Matus y Mendoza que el sorpresivo embarazo no provenía de la superación mágica de la patología del teniente sino más bien o decía que ese hijo tenía como padre al hombre que había violado a María Eugenia cuando se encontraba bajo los efectos de la anestesia general esta verdad no podía cruzar las paredes del hospital ambos médicos deducían que el castigo por mantener el silencio y no haber informado este hecho a tiempo sería exponencialmente superior a medida que pasaban los meses más tarde en el restaurante calle guardia vieja le dieron muchas vueltas a la encrucijada ante la necesidad de sumar opiniones invitaron a la tertulia a la enfermera Gladys Pantoja quien también pensaba que el victimario no podía continuar impune ni mucho menos conviviendo a diario como uno más bajo el mismo techo de la institución esa era decía convencida una señal peligrosa ya que de seguro si el violador no había decidido retirarse del hospital era porque estaría tramando un próximo ataque definitivamente la enfermera tenía la estructura mental de un investigador privado o intuía que necesitaba más méritos para su ascenso Matus y Mendoza querían encontrar un subterfugio para alivianar la presión mental que significaba haberse convertidos en responsables de un delito que no habían cometido sin duda pensaban tenerlo acotado podría exculparlo de sus responsabilidades la charla estaba siendo fructífera y se encendió más aún con los dos últimos whiskeys etiqueta negra que estaban pendientes Gladys consecuente con su estilo de mantener respeto ante sus superiores se conformó con otro café negro existían métodos de prueba pero faltaba dar con el procedimiento adecuado que cumpliera cabalidad con dos exigencias básicas por un lado someter a los sospechosos a un examen y por otro que el objetivo del mismo no convirtiera el tema en dominio público creo que hoy están dadas las condiciones para que teniendo ya una muestra del semen del culpable podamos contrarrestarlas haciendo una prueba de ADN propuso Gladys lo conversamos con Andrés pero es difícil tomar una muestra sin que le expliquemos a los involucrados el motivo que nos convoca añadió el doctor Mendoza yo creo que ese es el camino me refiero a comparar ambas muestras pero el costo puede ser demasiado alto para nosotros comentó Matus mientras ensimismado giraba su vaso para desprender el hielo atascado en la parte superior no creo que sea tan oneroso en todo caso no se trata de un asunto de plata aseguró Mendoza con la certeza de que pagaría lo que fuera para salir del embrollo me refiero al costo que tendría para nosotros el hecho de que el tema fuera pox populi nos puede salir más cara la vaina que el sable Gladys mantuvo en pausa sus comentarios mientras bebía su café se dedicó en el intertanto de escuchar a sus contretulios antes de proponer algo que tenía pensado y estudiado desde hace muchos días según entiendo hoy se puede hacer una prueba de ADN a través del pelo solo bastaría uno de ellos para llegar a saber quién lo hizo está en lo cierto Gladys pero no se trata de un pelo común y corriente para que la prueba de ADN sea irrefutable vale decir que alcance un 99% de certeza es necesario extraer un pelo con raíz y bulbo en definitiva el pelo debe ser arrancado del cuero cabelludo y no cortado aclaró Andrés Matos intuyendo que la idea de la enfermera era buena siempre y cuando se cumpliera con aquel protocolo entiendo doctor pero ambos estarán de acuerdo en que realizar esa muestra es menos invasivo y que podríamos obtenerla sin que los sospechosos se den cuenta siquiera como lo haría usted preguntó el director del hospital muy interesado en su respuesta doctor Mendoza usted hizo una lista de los posibles culpables ¿verdad? aseveró Gladys concentrando la atención de sus interlocutores bueno no sé si en esa lista están los posibles culpables lo que hice con todo el turno de esa noche fue seleccionar por descarga a los hombres que a simple vista me parecen capaces de hacer una barbaridad como esa pero desde luego si entre ellos no encontramos el culpable tendríamos que hacer lo propio con el resto pues bien creo que en su rol de máxima autoridad debe informarle al personal que el hospital recibirá pronto una visita distinguida y que requiere por tanto que todos estén bien presentados para este efecto entre otras prerrogativas un peluquero les cortará el cabello sin costo alguno la idea estaba bien concebida y cumplía cabalmente con las exigencias básicas en ese escenario sin duda arrancarle un pelo a cada uno de los funcionarios no era precisamente una tarea compleja ni tampoco daba pie para una segunda lectura ya que el corte debiera hacerse en los propios lugares de trabajo de cada funcionario bastaría que durante ese procedimiento sobre texto de haber encontrado una cana la extrajera y se la pasara a su ayudante para que éste sin mucho espaviento la tipificara es una idea excelente creo que de esta manera podríamos dar con el culpable sin que el motivo se haga público muchas gracias muchas gracias Gladys ¿no piensas tú lo mismo Walter? por supuesto y de verdad lamento no haberle invitado antes a estas reuniones Gladys ya que su aporte ha sido fundamental la felicito sinceramente sé que estoy en el límite de que me entre agua al bote pero la ocasión amerita un salud por usted agregó sonriente Walter Mendoza mirando a Andrés Matos para hacer causa común con el festejo las reiteradas conversaciones para abandonar el barco y retirarse voluntariamente del hospital tuvieron resultados Casey presentaría su renuncia entre Navidad y Año Nuevo en tanto que Kildar lo haría tres meses más tarde volviendo de vacaciones así las cosas no tocaron más el tema ni hubo intentos de volver a la carga con sus fecherías no por ahora al menos ambos se abocaron a su trabajo con más ahínco que nunca y procuraron como estrategia no pasar demasiado tiempo juntos en el hospital cualquier duda rumor o sospecha la tratarían fuera de sus horas de trabajo ya estaban enterados de la visita que pronto realizaría una importante personalidad al hospital la información la recibieron al mismo tiempo que el departamento de bienestar les hacía entrega de dos tenidas de trabajo nuevas de modo que cuando días después les notificaron que la dirección disponía de un peluquero profesional que en forma gratuita les cortaría el pelo tanto Luis como Juan consignaron la medida como un verdadero beneficio el peluquero y su ayudante demoraron dos jornadas en podar las cabelleras de los primeros sospechosos y sin reparos lograron sacar canas a todos sus eventuales clientes el registro de cada pelo arrancado se envió de inmediato a una empresa que recién se iniciaba en nuestro país haciendo análisis de paternidad y testeando pruebas de ADN a probables sospechosos de diferentes crímenes en su mayoría acusados de actos vejatorios dos meses después cuando la primavera hacía lo suyo la secretaria Andrés Matus llamó a su jefe para decirle que había un sobre sellado a su nombre previamente el director del hospital había sido advertido por la empresa especializada en ADN acerca de tal entrega de manera que Matus combinó al doctor Walter Mendoza y a la enfermera Gladys Pantoja para que juntos en su oficina sufrieran el espanto o la desilusión de ese inesperado pero ansiado desenlace había curiosidad pero también velado nerviosismo nunca es fácil enfrentarse al desengaño sobre un colega y compañero de trabajo pero también el morbo aporta lo suyo en momentos como este la enfermera fue la elegida para abrir el sobre luego de hacerlo extendió las dos hojas que había en su interior encima del escritorio el nombre de Luis Méndez afloró como dibujado en luz de neón sobre el resto de la información los testigos oculares de este acontecimiento enmudecieron por unos segundos a pesar de que en el grupo de sospechosos él y Juan Báez pertenecían al rango de los menos probables el fallo fue consignado como inequívoco no fue necesario buscar otro lugar con más intimidad para analizar las consecuencias de esta prueba de ADN ya que la secretaria llamó por el interno para anunciar que se retiraba en la soledad de la oficina a esa hora desapareció la mordaza y los pensamientos hablados alcanzaron un tono mayor fueron instantes de mucho nerviosismo tenían entre manos el arma para fusilar al victimario pero debían asegurarse de que la sangre no les salpicara a ellos ni enlodara el prestigio bien ganado del hospital militar como uno de los centros médicos más completos modernos e importantes del país en aquella época los tres concibieron en concluir que ante los riesgos que involucraba cometer estas violaciones era imposible que hubiese actuado solo la lógica indicaba también que este hecho execrable fuera solo el corolario de una saga de acontecimientos similares que se prolongaron en el tiempo el doctor Walter Mendoza fue el primero en levantar la mano por la moción de entregarla a la justicia Gladys Pantoja y Andrés Matos compartieron su posición pero postulaban a ser cautos a la hora de denunciar al culpable ellos proponían que la policía civil se hiciera cargo del caso y que antes de tomar las riendas del mismo adquirieran el compromiso de mantener en el más absoluto hermetismo la detención y el posterior encierro en la cárcel del o los funcionarios considerados responsables para ello era menester conocer a algún detective de investigaciones el director dijo haber estudiado en el liceo junto al actual subdirector de esa entidad a quien consideraba un profesional serio y confiable luego acordaron hacer un pacto de silencio había conciencia de que cualquier comentario podría oponer a los tres entre la espada y la pared desestimaron la idea de tener una manifiesta y evidente actitud condenatoria hacia Luis Méndez previo a su factible detención ya que aquello daría luces de los pasos estratégicos que habían planificado para su detención en definitiva todo continuaría como si nada hubiese sucedido hasta que la policía tomara las riendas del caso en las postrimerías de noviembre de ese año a sólo dos días del retiro voluntario de su compañero Juan Báez la policía de investigaciones detuvo a Luis Méndez una cuadra antes de que llegara al hospital para así no provocar revuelo en su entorno laboral este no puso resistencia y bastó el rigor de los primeros interrogatorios para que el doctor Kilder haciendo poco honor al personaje de la televisión confesara su protagonismo en la peculiar violación los métodos policiales fueron eficaces para obtener el nombre de su cómplice y todavía más para que asegurara que no era primera vez que incursionaban de esta forma con anteriores pacientes el doctor Kilder fue detenido mientras hacía fila para postular al mismo trabajo del que quería escapar de ayudante enfermero pero en el hospital Barros Luc Eugenio Loyola Valenzuela acompañado de tres reos más escuchó este florido intrincado y cautivador relato de boca de los propios protagonistas el delito que condujo a la privación de libertad de estos dos ex enfermeros no tuvo difusión alguna en la prensa escrita ni en ningún otro medio de la época de tal forma que debieron validar el tamaño de su acto criminal para ser considerados y respetados entre sus pares que estaban en prisión sólo tendrían protección si se incorporaban a una de las carretas esos pequeños guetos de poder cuyos líderes a menudo son los más admirados los más fieros o los que más años de cárcel tienen en su cuerpo si bien formando parte de estos clanes los elegidos de alguna manera se blindan ante el resto de la población penal los más timoratos los más débiles y los homosexuales a quienes denominan Perkins en razón a una tira cómica que aparecía en una antigua revista llamada el pingüino donde el personaje principal era un asesor del hogar para todo servicio pueden llegar a establecer una relación de absoluto servilismo con el líder del grupo y él podrá usarlos si así lo determina como su exclusivo objeto sexual a cambio de no ser violados a quemarropa todas las noches por diferentes reos ya eran cerca de las diez de la noche cuando Luis Méndez y Juan Báez sentados en torno a sus camarotes y al fragor de muchas corridas de mate caliente y alguno que otro sorbo de chicha de manzana artesanal preparado en forma clandestina por ellos mismos expusieron su odisea para lograr el beniplácito del reducido auditorio liderado por Loyola cuando las sombras de la noche parecían más espesas y el frío se colaba por entre las mil rendijas de la celda las bajas temperaturas llegaban para establecer otra forma de castigo a veces tanto o más despiadado que sus propias condenas una seguidilla de golpes provocados con la luma arrastrada sobre los barrotes de fierro pedía atención silencio a dormir los hueones si no quieren pasar un día incomunicados vociferó un gendarme guarecido entre las penumbras de los húmedos pasillos con este aviso se dio por terminada la historia de Kilder y Casey tras un rápido proceso Luis Méndez y Juan Báez habían sido condenados a doce años y un día de privación de libertad Margarita y Eugenio quedaron de juntarse en la plaza de armas al día siguiente de acuerdo al reloj de la catedral Eugenio había llegado con cuarenta minutos de antelación se reconocía un tanto nervioso más que eso ansioso mientras mataba el tiempo se puso a mirar los afiches del cine Santiago donde tenía pensado invitarla este rotativo se caracterizaba por exhibir películas de habla hispana Eugenio algo lograba comprender contando las letras pero jamás podría leer los textos de algún film extranjero subtitulado en español debido a la rapidez con que cambiaban los textos todo un dilema insoluble de modo que la sonrisa de mamá con libertad la marque y joselito conformaba un programa de gran interés a juzgar por la fila en la boletería aprovechó de sacar las entradas y se sentó luego en la plaza para superar los estragos de la cuenta regresía sobre lo que estaba a punto de vivir y si no viene y si la tía Hortencia no la dejó salir si Margarita se arrepintió de acompañarlo Eugenio siempre le puso el pecho a las balas pero era tímido ese coraje que hacía temblar a los de su entorno carcelario y sobre todo a sus víctimas sólo los sacaba a relucir en su oficio pero en lo cotidiano y en libertad era conocido por su ostracismo era renuente para contarles a extraños cómo se ganaba la vida y en especial que era en alfabeto ahí mismo sentaba en una banqueta de la plaza de armas y haciendo caso omiso del ruido ambiente sacó un pañuelo para secarse las manos sudorosas y comprender que tras esa serie de preguntas sin respuestas si no tenía un plan no sabría cómo comportarse le parecía extraño que habiendo tenido sexo con ella la noche anterior le acechara tanta incertidumbre y nerviosismo le daba un beso en la boca o en la mejilla cuando llegara se preguntó rumbo al cine la abrazaba o esperaba la oscuridad de la galería para hacerlo debía invitarla a un motel o a comer después Eugenio sumido en sus precarias dudas existenciales la vio aparecer a lo lejos entre un vendedor de algodón azucarado y una madre que en cuclillas no lograba calmar el llanto de su hijo porque se le había caído al helado en el encuentro no hubo un beso en la boca ni en la mejilla apenas se dieron un débil apretón de manos y ambos se sentaron esbozando una incómoda sonrisa Margarita tenía un encanto especial anidado seguramente en algún sitio inexpugnable de su cuerpo de su mente o de su espíritu ya que era difícil localizarlo pero lo tenía llegaste hace rato preguntó Margarita para testear si sus cinco minutos de atraso ameritaban una excusa no hace mucho mintió para no parecer tan entregado la señora Hortensia no me quería dejar salir ¿qué vamos a hacer? compré dos entradas para el cine ¿te gustaría ir? ¿para ver una película? preguntó ella con los ojos muy abiertos y a riesgo de pasar por WhatsApp ¿no te gusta la idea? nunca fui ¿cómo que nunca fuiste? refutó él sorprendido donde yo vivo no hay cine ¿nunca has visto una película? insistió más sorprendido aún bueno sí sí he visto pero no en un cine en la plaza de Paredones dieron una era de Chaplin me reía harto explicó ella con una candidez que instaba a cobijarla entonces te va a gustar estamos en la hora ya cumplen las entradas acotó Eugenio para ponerle presión vamos pero tú me vas a dejar después donde la señora Hortensia dijo Margarita sabiendo que por ser conocido de la Sole sería más difícil que la reprendieran Eugenio no la abrazó rumbo al cine Santiago cuando llegaron Margarita quedó cautivada por los afiches son en colores subrayó ella en voz alta sí en colores confirmó Eugenio sintiendo un poco de pudor al imaginar lo que dirían sus compañeros de celda si lo vieran en esa qué emocionante Eugenio se formó en la calle no le tenía temor a la muerte y jugaba con su vida y la de otros jamás se amilanó ante nadie sin embargo ahora estaba confundido no sabía cómo actuar ante una persona que en teoría estaba en una situación más precaria que él ya sentados en sus butacas y amparados en la penumbra tuvo más coraje para inmiscuirse en su vida ¿hasta qué curso llegaste? terminé la básica y tuve que ayudar a mis papás en el campo aclaró ella sin dobleces ¿y tú? la gente que fue al baño se apresuró cuando comenzaron a apagar las luces y la abrupta aparición de una imagen en la pantalla salvó a Eugenio de responder esperaba que Margarita fuera iletrada también seguramente para exhibir como un trofeo sus logros en la universidad de la vida mientras exhibían una sinopsis con los próximos estrenos constató su embeleso con lo que apreciaba en la pantalla él la miraba con el rabillo del ojo sólo los misterios infinitos que producen las químicas afectivas pueden justificar un encuentro tan disímil una joven e incauta madre campesina que comienza su carrera de prostituta junto a un ladrón consumado que tiene como domicilio permanente la cárcel ambos no saben nada el uno del otro pero están aquí uno al lado del otro libertad Lamarck la madre y Joselito el hijo ya aparecían en los créditos de la película la trama en la pantalla había comenzado Eugenio secó la respiración de sus manos en los pantalones y las deslizó paralelamente a la altura de las rodillas de Margarita que no alcanzó a dar doble intención a ese movimiento ni siquiera se dio cuenta de ello dado lo concentrada que estaba con esas imágenes a todo color en esa posición Eugenio descubrió que su rodilla rozaba una de ellas y tras varios movimientos ingenuos el meñique y el anular se afanaban en tocar juguetonamente su vestido simulando casualidad cuando tuvo mediana certeza de que su intención no oponía resistencia la mano íntegra saltó al muslo a Margarita como si fuera una rana y allí se quedó esperando el próximo serpaso en toda esta treta Eugenio no despegaba su mirada de la pantalla pero prácticamente no veía era sólo una estrategia disuasiva a diferencia de lo que vivía Margarita su atención no estaba en el drama cinematográfico sino en el placer erótico que le producía sentir su pierna interpretó el silencio como aceptación y con aquel pase en su mano dejó de lado las sutilezas para abordarla poniendo su brazo derecho sobre el hombro de ella fue la mano izquierda a partir de esta acomodación la que posó en la pierna la joven abstraída en el drama no acusaba recibo el movimiento aplicado por Eugenio sobre su vestido como un verdadero artista su mano comenzó a recoger el vestido hasta permitir que sus dedos pudieran rozar su aterciopelada piel para luego introducirse como un reptil entre sus piernas cálidas las acarició por unos segundos y se quedó allí mientras constataba que el drama de la pantalla se desplazaba en el tiempo el historial de este hombre el lumenamente sexual siempre fue bajo la perspectiva del cliente que paga para satisfacer sus deseos un trámite frío y distante cuya plenitud no excedía la misión de apaciguar su bestialidad acumulada por primera vez se enfrentaba al inmensurable terreno de la sensualidad él percibía la diferencia el placer que sentía era inmenso a ratos sublime pero aún faltaba más sus dedos escalaron con decisión hasta el monte de Venus y fueron los mismos dedos los que se escabulleron entre el borde del puguis en una maniobra que terminó excitándolo peligrosamente mientras José Lito le cantaba un paso doble a su madre Eugenio buscaba complicidad en la depositaria de sus caricias descubrió al mirarla de reojo que estaba emocionada pero no a causa de su incursión sino por la historia de la película no estaba siendo correspondido ante tal percepción decidió congelar su velado intento por hurgar en las profundidades surgieron entonces unas dudas no menores si a pesar de no dar acuso de recibo Margarita había sentido sus caricias significaba su tácita aprobación y entonces no vacilaría en invitarla a pasar la noche juntos después del cine en caso contrario debería dejar hasta allí sus avances eróticos para no perder la posibilidad de un segundo encuentro el asunto adquirió ribetes de dilema shakesperiano en los momentos en que su mano izquierda estaba atrapada y descansando en la parte interna del calzón asumir la retirada significaba realizar movimientos bruscos que dilucidarían si ella era cómplice o víctima de lo que estaba sucediendo de pronto unos silbidos y abucheos lo sacaron de su análisis y Eugenio vio que la pantalla se había ido a negro porque seguramente una distracción del cojo había producido la combustión de unos fotogramas en pantalla y requería por lo tanto algunos minutos para pegar la imagen lo nefasto fue que se encendieron las luces del cine Margarita también despertó de su encantamiento y percibió como Eugenio con torpeza retiraba rápidamente la mano desde su ropa interior y en la acción dejaba el vestido recogido y sus piernas al descubierto instintivamente elevó la voz Eugenio ¿qué estás haciendo? exclamó sin medir el volumen y dejando en evidencia el acto vejatorio la alternativa más improbable había sucedido y como ante ese escenario no tenía palabras para una excusa decidió pararse y literalmente huir de la sala Margarita Margarita lo siguió segundos después y lo encontró en la entrada ya más consciente de su arrabato infantil caminaron varias cuadras sin emitir palabras al rato entraron a un café y se escucharon él le pidió perdón porque suponía aceptación de sus caricias ella hizo lo propio por haber gritado su nombre y por evidenciar que estaba siendo manoseada sin su consentimiento en un motel de medio pelo conocido como los cuatro patos escondido en un rincón de la calle catedral Eugenio se dejó tentar por el precio oferta por hora y conminó a Margarita a que juntos exoneraran allí sus culpas hubo unanimidad y esa noche dejaron fluir sus sentimientos más puros para hacer literalmente el amor el reloj pareció avanzar sin control y fue el sonido insistente de la camarera golpeando la puerta con inusitada violencia lo que puso fin al encanto quedan cinco minutos capítulo nueve a corazón abierto el mercedes benz negro modelo doscientos ochenta del setenta y cinco enfiló por Pocuro hacia la cordillera el atardecer se fue de repente pero aún así la débil penumbra del ocaso permitía apreciar de fondo el caprichoso telón rojizo que forman las nubes cuando se posan sobre ella los últimos esteptores del sol de este irrepetible óleo gigante agustín vergara no se percató su mente estaba centrada en la posibilidad de acceder a comprar tantas acciones como fueran necesarias para conseguir el cincuenta y un por ciento de la propiedad de la clínica Santa Marta el lugar donde hizo su primera asarma como profesional y con el paso de los años en tiempo récord para sus pares adquirió fama y dinero mientras conducía casi por inercia el lujoso automóvil con destino a su hogar en el barrio alto de Santiago el cardiólogo pensaba sabía que para acceder a dicha transacción requería de un elevado préstamo bancario y el principal obstáculo para lograrlo eran los dos créditos que aún tenía vigentes debido al conveniente valor de las acciones era una posibilidad única que no podía dejar pasar durante el trayecto su mente urdía la forma de reunirse con jerarcas del régimen a quienes por afinidad política cedía gratuitamente sus servicios profesionales al interior de la policía secreta y a los cuales también facilitaba soterradamente la clínica en su calidad de director para atenciones que ameritaban guardar absoluta reserva lograr que ellos avalaran su gestión ante el banco del estado sería en cierto modo pensaba para sí una justa compensación durante la cena compartió su ambición con Florencia estaba convencido de que su colaboración con la lina sería pasajera esa palabra que provocaba terror entre sus víctimas era la sigla de la dirección de inteligencia nacional tal denominación ciertamente era un eufemismo pues se trataba literalmente de un aparato represor del estado que operaba con total autonomía y donde el mayor esbozo de inteligencia estaba destinado a buscar intrincadas formas de tortura para obtener información el doctor Vergara era en extremo cauteloso para no dejar huellas sobre su cercanía y conexión con el poder imperante ni mucho menos mencionar nada que pudiera desenmascarar ante su esposa aquella doble vida ambos se habían conocido en la universidad de Stanford en Estados Unidos cuando él realizaba allí un posgrado en cardiopatías congénitas y Florencia Cooper hija de madre chilena y padre norteamericano quien vivía en San Francisco asistía a un seminario de idiomas en la escuela de humanidades Florencia escuchó sus conjeturas comerciales con atención mientras engullían una pierna de pavo al horno con salsa agridulce que era el plato favorito del cardiólogo si logro conseguir el préstamo me convierto en el accionista mayoritario ¿te das cuenta lo que eso significaría? que si hoy te vemos poco en el futuro deberíamos alegrarnos si me llamas por teléfono ¿pero de qué hablas Florencia? desde que asumiste la dirección de la clínica extrañamente tus horarios de trabajo aumentaron Agustín y no me digas que no es así es lógico estamos reestructurando el perfil de la clínica y además debo atender a mis pacientes muy lógico será pero los únicos perjudicados somos Tomás y yo la verdad es que todo esto me tiene muy confundida ¿qué quieres decir? el otro día cuando saliste a ver a uno de tus pacientes antes de acostarse Tomás llamó a la clínica para desearte buenas noches y le dijeron que te habías retirado temprano sí tuve que ir a ver a un paciente a su casa no me digas ahora que además estás atendiendo domicilio tuve que hacerlo lo habían dado de alta y sufrió una crisis fue una excepción ¿no vas a comer más? subrayó Florencia al ver que el pavo yacía en su plato con solo dos cortes no, no no tengo mucha hambre ¿un café? Agustín asintió con la cabeza para no denunciar un tono errático en su voz que podría delatar su mentira en tanto Florencia para ganar tiempo recogía los platos y los llevaba rumbo a la cocina Agustín escuchó sentado en el comedor la orden que le dio a Carmen de preparar un café y dos postres para regresar lo antes posible al comedor y retomar el tema de conversación pendiente eso pensó él y no estaba equivocado antes de que llegaras el teléfono sonó tres veces pero al escuchar mi voz cortaban ¿me estás informando o preguntando? ¿no te parece raro? sí, claro pero me lo dices como si yo tuviera algo que ver en eso no fue mi intención es solo un comentario como en un cuadro teatral el teléfono cercano al comedor sonó en aquel instante ahí está otra vez anunció Florencia con la intención de recoger la llamada deja yo contesto saltó presto Agustín ¿aló doctor? preguntó una voz dubitativa al otro lado de la línea sí con él ¿quién es? estoy llamando del cuartel ¿puede hablar? sí, sí claro déme un momento tapó el auricular con su mano y dirigió la mirada a Florencia que estaba expectante es de la clínica le dijo convencido de haber saciado su curiosidad luego volvió a su interlocutor ¿qué sucede? necesitamos de su presencia doctor ¿qué sucedió? discúlpeme pero no estoy autorizado para dar más detalles en 20 minutos un móvil estará esperando afuera de su casa gracias la llamada se cortó ¿qué pasa? abordó Florencia sin preámbulos un paciente crítico señaló Agustín para ganar segundo mientras urdía algún argumento que no fomentara dudas tienes que salir Agustín asintió con la cabeza con rostro victimizado me pasaron a buscar en un rato Tomás irrumpió en la escena que prometía ribetes de melodrama no había visto su padre e intentó correr con la dificultad que implica desplazarse cuando el pijama tiene las piernas muy largas el padre fue a su encuentro para evitar que en su loco intento pudiera tropezarse lo tomó en brazos fue su salvavidas y sentía que si prolongaba ese encuentro podía congelar la conversación con Florencia que lo tenía atrapado papito te estás esperando pensé que dormías me dijiste que veríamos televisión juntos esta vez fue Carmen quien sin pretenderlo lo auxilió ¿para quién es el café? para mí y el postre es para Tomás agregó el cardiólogo seduciendo a su hijo para que se quedara ya comió acotó Florencia tiene que ir a la cama quiero estar con mi papá ¿vamos a ver tele? tu papá va a salir se adelantó Florencia con la intención de reponer la discusión ¿te vas papá? tengo que ver a un paciente que está grave pero te prometo que mañana te le dé regreso en casa más temprano y podremos hacer lo que quieras el vehículo dispuesto por los agentes de seguridad lo condujo de nuevo a Londres 38 ya en el recinto fue guiado de inmediato a una habitación ubicada al fondo del primer piso en rigor se trataba de uno de los amplios baños de la casa que había sido adaptado como una peculiar sala de interrogatorios en su interior había dos personas de civil y un detenido recostado sobre una mesa de madera cuyas manos y pies se encontraban atados por debajo de la misma a la altura de su cabeza colgaba una lámpara que seguramente cumplía la función de encandilar al detenido provocando en él un estado psicológico de permanente vigilia ya que era la única fuente de luz que existía allí el agente de mayor rango luego de saludar al médico lo condujo a las inmediaciones del pasillo para decirle en voz baja que tenía entre manos a un pez gordo y que requerían de sus servicios antes y durante el interrogatorio esto significaba que la víctima sería expuesta a tortura mediante aplicación de electricidad y por tanto era menester su presencia en todo el proceso para evaluar en forma constante la resistencia física del detenido en muy pocas ocasiones Agustín había sido convocado para estar presente durante una sesión de tortura su labor se limitaba a revisar médicamente a los interrogados después de la aplicación del procedimiento vejatorio al que eran expuestos con el objeto de evaluar su capacidad para seguir soportando más castigo sus pocas experiencias anteriores como testigo ocular le produjeron cierto rechazo el que tuvo que disimular para el médico esta vez presentar reparos a la exigencia a los verdugos podría restarle puntos a su idea de conseguir ciertas prerrogativas de parte del alto mando no dejaba de pensar en el negocio que tenía entre manos al regresar a la habitación recién se percató de la presencia de una antigua tina de fierro enlozada dispuesta en un rincón estaba llena de agua y un enjambre de cables que parecían tentáculos salían de ella para unirse a una conexión eléctrica de dudosa factura el detenido se encontraba en calzoncillos sentado en la mesa de madera Agustín abrió su maletín y comenzó su rutina para examinarlo y dar cuenta de su estado físico al igual que una res que se enfila rumbo al matadero y que logra percibir un fatal desenlace el corazón de este hombre palpitaba sin control las miradas de los agentes ponían presión al cardiólogo y parecían no dispuestos a aceptar otro diagnóstico que no fuera positivo Agustín pasado algunos minutos culminó su sumero examen y quiso decir que estaba apto pero ante la sequedad que sintió en su boca se limitó a sentir con la cabeza el detenido fue puesto de pie y obligado a sacarse los calzoncillos para quedar completamente desnudo luego con la picana una suerte de bastón electrificado que era un elemento de mucha recurrencia y considerado de gran utilidad para obtener información el agente a cargo guió a su víctima como si fuera un toro de lidia hasta la tina al mismo tiempo su colega de menos jinetas acudía a un rincón para activar un tocadiscos con el denubio azul de Johan Strauss el médico solapado en el oscuro rincón opuesto integraba así la comitiva del horror la mayoría de los desnudos que llegaban a ese lugar pasaban allí entre uno a tres días aunque en casos excepcionales algunos debieron soportar el rigor de los interrogatorios durante más de dos semanas y hasta un mes parte del tratamiento a los cautivos era privarlos de alimentación hacerlos pasar mucho tiempo en piezas oscuras de pie y hacinados con más de diez compañeros expuestos al frío y baldeados cada cierto tiempo para impedirles conciliar el sueño en estas condiciones eran combinados al clímax de la tortura cuyo objetivo último ya lo hemos dicho era la delación de otros supuestos subversivos el detenido inmerso en la tina electrificada tuvo la última oportunidad de entregar nombres antes de que se activara el macabro sistema ya weón dame nombres tuvo que gritar el jefe para superar el volumen del val bienes no no sé pronunció apenas el detenido ah no sabés conche tu madre ahora te lo voy a recordar te replicó el hombre mientras daba una mirada a su ayudante que de ultratumba entendió el código y activó el interruptor por un segundo en cámara lenta vemos como la energía se conduce por la maraña de cables se monta en el borde de la vetustatina de fierro con trozos de los amenos y de ahí se distribuye hasta los electrodos que van directo al agua el recorrido es invisible los gritos de dolor no se escuchan pero el rostro del afectado se retuerce como si fuera de goma haciendo mil muecas todas atroces la imagen es muda solo se escucha a Strauss el doctor se mantiene en un rincón como único testigo mientras el dolor hace que la víctima aparente baile al compás de la música la imagen vuelve a 24 cuadros por segundos que decía ahora se refrescó tu memoria no conozco a nadie de los que usted me dice te la querís dar de chobro weón el verdugo de nuevo mira a su cómplice esta vez la rutina establece que se duplica el tiempo del interruptor en la fase on el grito ensordecedor fue también la expresión de un doble sufrimiento y coincidió con el último acorde del danubio azul el long play siguió girando y ofreció sangre bien esa el detenido acusó el golpe de corriente su cuerpo tiritaba el doctor no sabía si interrumpir o no prefirió esperar una orden mira weón si no hablas y ahora la próxima te habéis cortado y sabís que no estoy bromeando pero que querés que les diga se escuchaba apenas la voz del detenido dime que sabís del plan Z el plan Z no sé lo que es eso balbuceó el hombre notablemente resentido por los golpes de corriente me estáis diciendo que no tiene idea del plan Z preguntó el torturador con visible ira al interrogado le juro que no sé de qué me está hablando señor imploró este mientras buscaba con su lánguida mirada la presencia del doctor con la esperanza de que intercediera y cesara el castigo desgraciado exclamó el torturador impotente por no obtener resultados se agachó hasta quedar a la altura de su rostro y lo miró fijamente a los ojos vos te lo buscaste hijo de puta lo sentenció mientras volvía a ponerse de pie y repetía el contacto visual con su asistente para que acrecentara la cuota de barbarie esta vez la descarga fue implacable y el detenido no la resistió y perdió el conocimiento la situación fue manejada por sus heladores con inusitada frialdad antes de que su cabeza se sumergiera en el agua sin ninguna muestra de sorpresa ni conmoción los dos hombres lo sacaron de la tina al tiempo que el doctor Vergara dirigía las acciones para que lo acomodaran sobre la mesa pidió con urgencia que abrieran las ventanas que lo secaran y lo cubrieran con frazadas mientras aquello ocurría controlaba sus vías respiratorias y su pulso a petición del cardiólogo el funcionario de menor rango el mismo que operaba el interruptor y manejaba la corriente levantó la aguja del tocadiscos y eliminó de una plumada Johan Strauss de la gran sala de baño el jefe del interrogatorio también a instancia del médico debió colaborar y levantar los pies de su víctima treinta centímetros por encima de su cabeza para que así el torrente sanguíneo cumpliera mejor su cometido fueron dos minutos de suspenso hasta que el detenido comenzó a inquietarse y a dar muestras de volver a la realidad seguramente si de él hubiese dependido con certeza se habría quedado en el limbo en vez de regresar al cadalso para constatar la exitosa salida de su estado comatoso su eventual médico de cabecera debió hacer las preguntas de rigor la víctima supo decir su nombre su edad pero entendiendo que llevaba varios días de encierro en ese centro de detención resultó patético cuando Agustín Vergara le preguntó qué día es tras superar la crisis se cerraron las ventanas y la atmósfera de indomable locura que inundó el lugar volvió a su aparente calma en esta oportunidad fue el médico quien salió al pasillo para responder a la insistencia del jefe de la operación por saber si podía continuar con su cometido usted sabe que si cortamos el hilo perdemos volantín dijo metafóricamente y en voz baja el verdugo con vil desparpajo quiere continuar bueno cada uno es lo suyo doctor este hueón es terrorista y no lo podemos dejar partir sin que suerte la pepa cómo está el doctor reflexionó antes de responder él está bien podemos seguir entonces no antes de dos horas le damos comida o algo para tomar para que aguante más le diría bien pero si no esperan el tiempo debido va a vomitar entendido doctor déjelo en nuestras manos dijo solellando las apertencias y en la íntima convicción de que esta vez no tendría escrúpulos con el interrogado me puede traer mi maletín no quisiera volver a entrar señaló el cardiólogo para no enfrentarse cara a cara con el detenido Rogelio traiga la maletina al doctor Vergara gritó el jefe hacia el interior del baño le rogaría que ante estas personas no pronuncio mi nombre es un asunto delicado y la idea es que mi trabajo sea lo más anónimo posible entiendo doctor no volverá a suceder ciertamente la impunidad flotaba en el ambiente porque aquí sucedía lo mismo a diario y al parecer todos los involucrados pensaban que la recurrencia validaba el método y que el paso del tiempo se encargaría de exculparlos por guardar silencio Agustín Vergara llevaba meses en estos menesteres y si bien a veces existían situaciones que lo sorprendían las violaciones a los derechos humanos el despojo a la dignidad de los detenidos y la humillación a ultranza contra compatriotas con el fin de obtener información no estaban entre ellas de regreso a casa lo acompañó una persistente garúa y una neblina londinense que obstaculizaba la vista más allá de los 100 metros fue un retorno reflexivo donde la posibilidad cierta de acceder al préstamo en cuestión para convertirse en el mayor accionista de la clínica le impedía abandonar su gesto altruista como eventual médico de la policía secreta Florencia y Tomás ya dormían sobre el velador encontró unas letras escritas en una hoja de cuaderno mañana no le puede fallar su esposa podría haberle transmitido perfectamente el masaje en persona a la mañana siguiente durante el desayuno pero ella intuía que de esa manera la exigencia sería más efectiva tres días después en su clínica sumido en la vorágine de una cirugía a corazón abierto el doctor Vergara sacaba una arteria sana de otra parte del cuerpo para injertarla en la zona donde su paciente había hecho crisis al tener otra vía bloqueada que no suministraba la suficiente sangre al corazón la cirugía de bypass sin circulación extracorpórea reviste desafíos que ya no involucran a una máquina que reemplace su movimiento natural y como sería imposible suturar con este órgano en pleno funcionamiento se usa un sistema de estabilización para mantener el corazón inmóvil la faena la realizan cirujanos experimentados ya que cualquier error puede ser fatal después de tres horas y media en el pabellón Vergara culminaba su labor y el equipo médico que lo asistía no ocultaba la satisfacción por el exitoso resultado la enfermera jefa aprovechó esa instancia para advertirle al oído que había unas personas esperándolo en su oficina lo que quedaba cerrar la herida el paciente lo delegó a manos de sus ayudantes y abandonó el quirófano mientras se sacaba la ropa de trabajo y accedía a la suya desde su casillero evaluó los datos entregados por la enfermera quien dijo que se trataba de tres individuos de terno y corbata e incluso se aventuró a mencionar entre broma y en serio que parecían detectives esta idea generó preocupación en el cardiólogo desde que comenzó su labor como médico de la dina supo que corría riesgos y el mayor de ellos era sin duda que su colaboración ad honorem quedara expuesta a la opinión pública hasta ahora había mantenido el anonimato incluso sus colegas amigos y familia ignoraban su doble vida laboral esa conducta tan hermética y reservada había dado frutos aunque en su entorno muchos especulaban sobre lo veloz que había sido su carrera al salir del área restringida de la clínica ya vestido con su tradicional delantal blanco se detuvo al paso para compartir los resultados de la intervención con los familiares del paciente pero seguía preocupado por las inoportunas visitas que según la enfermera jefa llevaban más de una hora esperándolo este detalle acrecentaba la inquietud y en su mente se dibujaron varios escenarios negativos efectivamente los tres hombres vestían de terno y curvata y la apreciación de la enfermera jefa le hacía sentido ya que parecían detectives mientras los saludaba uno a uno no lograba inferir qué buscaban estas personas la secretaria sin previo aviso entró con café galletas y agua mineral lo que permitió que mientras tanto Agustín se sentara en su escritorio y escrutara una vez más a cada uno de ellos ese sumero análisis no entregó mayores pistas dejando que las dudas revolotearan por más segundos en qué les puedo ser útil preguntó ansioso Vergara bueno respondió el que se veía mayor y parecía ser el portavoz mi nombre es Gregorio Martínez ellos son Edgardo Torres y Samuel Villegas todos somos ejecutivos del Banco del Estado estamos acá para ofrecerle la posibilidad de que acceda a un préstamo si es que lo necesita y si es así ver la manera de hacerlo viable el cardiólogo no dejó de manifestar alivio al ver el misterio aclarado ah de eso se trataba sabemos que su tiempo es muy valioso y por eso decidimos acercarnos a usted aclaró Martínez estamos disponibles para aclarar todas sus dudas al respecto agregó Torres mientras bebía un poco de café para comprobar si le había puesto azúcar tengo una sola duda se anticipó el médico estoy para atenderlo señor Vergara añadió Martínez dejando entrever que la decisión final dependía de él desde luego están en lo correcto necesito ver la posibilidad de tramitar un préstamo y cuál es su duda interrumpió Martínez interesado en demostrar su capacidad ejecutiva bueno si bien pensaba recurrir al banco nunca alcancé a hablar de eso con nadie digo mi intención de pedir dinero ¿cómo fue que ustedes llegaron aquí para ofrecérmelo? Martínez sonrió socarronamente y contagió a sus colegas doctor Vergara adivino una gran humildad en sus palabras usted es uno de los nuestros ¿cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros? desde mi época de estudiante se apresuró a responder el médico ¿tanto? sí claro cuando entré a la escuela de medicina mi padre me abrió una cuenta de ahorro en el banco del estado todavía tengo la alcancía que me regalaron y que imitaba precisamente una caja de ahorro los tres hombres de cuello y corbata sonrieron al unísono me refería a su trabajo como médico en la en la Martínez se dio cuenta e ipso facto de que la aclaración podría ser improcedente y soisó en el aire la oración como médico en la causa o si le parece mejor aclaró innecesariamente en su labor para el gobierno Agustín Vergara quedó un tanto perplejo y sonrió sin saber con exactitud el motivo delató mucho pudor y se negó a gastar esfuerzos en aclarar cuando había ingresado a la harina sintió temor al ver vulnerada su privacidad y decidió responder con evasivas antes de reconocer de plano y públicamente su participación en el aparato represivo del estado agradezco su consideración pero de igual modo desconozco cómo me leyeron la mente insistió el médico en tono festivo para eludir la pregunta no somos magos intercedió por primera vez Villegas quien a todas luces era el ingeniero comercial del equipo estamos al tanto de todos los movimientos de la bolsa de valores y creemos habernos dado cuenta probablemente antes que usted de que salieron al mercado las acciones suficientes como para tomar el control de esta clínica y a un muy buen precio redondeó fervoroso Torres bueno eso lo logro entender insistió el médico pero no veo el interés que ustedes tienen para venir a ofrecerme como se dice en negocio en mi propia casa es que no es tan así intercedió muy serio Martínez discúlpeme pero creo que comprendo menos mire doctor quizás usted lo ignore pero no fuimos nosotros sino integrantes del alto mando quienes nos insinuaron al percatarse la información que le entregamos que verían con muy buenos ojos el hecho de que usted se enterara de esta oportunidad con el propósito de tomar el control total de este centro médico así la amistad laboral que los une sería en el futuro más integral y fluida algo que sin duda beneficiaría a ambas partes ¿no le parece el sentencio Martínez? dicho de otro modo señor Vergara rebundó Torres tras beber de una vez el resto de café que ya se enfriaba estamos frente a una mera coincidencia y cuando los astros se juntan insistió con vehemencia Villegas nadie puede restarse a los beneficios de este inusual fenómeno estelar y que conte que se lo dice un ingeniero concluyó con una mueca ironía capítulo 10 domingos por medio el reloj mural ubicado en la cocina marcaba las 2 y 5 de la tarde debajo había un calendario de un taller mecánico que aseguraba calidad honradez y puntualidad en sus servicios la promesa publicitaria era avalada por la imponente fotografía de una mujer desnuda que a su modo emulaba a la incipiente Marilyn Monroe cuando por modesto 50 dólares hizo lo propio sobre un terciopelo rojo en 1949 en el calendario un perro para la ropa sostenía enrollado los meses pasados y el mes en curso dejaba haber notorias rayas en cruz sobre algunos días era la ayuda memoria de Margarita para así no olvidar que los domingos por medio y las tardes de todos los miércoles eran sus días de descanso en su nuevo oficio como empleada doméstica en una casa ubicada en Valenzuela Castillo con Manuel Mon en ausencia de su patrona la rutina indicaba que ella no podía salir sin antes darles almuerzo a sus dos hijos cuando llegaban del colegio pero ese miércoles Willy el mayor había quedado castigado y llegó tarde a la casa comprometiendo seriamente la cita que tenía con Eugenio en la plaza Italia a las dos y media mientras trataba de evitar el vaivén del plato de cazuela hirviendo y apuraba a Willy para que se sentara a la mesa Margarita rogaba que Eugenio no interpretara su atraso como un desaire temía incluso que se fuera sin esperarla lo que habría sido un caos ya que ignoraba donde vivía la relación entre ambos había sido breve vertiginosa e irrefrenable hasta ahora se había limitado a tan solo dos encuentros sexuales uno por trabajo y otro por amor y por supuesto también a una memorable salida al cine Eugenio empecinado en pensar en ella como la mujer de su vida veía trastocados sus sueños si ella persistía en ejercer su rol de prostituta con la autoridad que le confirió su segundo encuentro usó todos los argumentos posibles para convencerla de que aquello sería un error pero no logró su objetivo solo pudo retomar su plan cuando descubrió que el problema era exclusivamente de carácter económico así que le financió una semana en una residencial y le dio otro tanto para que mandara dinero a su hijo para cerrar el capítulo a través de uno de sus reducidores le hizo el contacto para el trabajo que consiguió esta cita a las dos y media de la tarde de la plaza italia sería la primera en que ambos podrían hablar y saber más el uno del otro con quince minutos de retraso encontró a Eugenio apoyado en la salida del metro baquedano se desplazaron abrazados hasta el parque forestal y se sentaron con sus piernas entrelazadas en medio del verdor pensé que llegarías en el metro ella sonrió avergonzada me da miedo tomarlo miedo ¿por qué? no sé cómo subirme ni dónde bajarme Eugenio no pudo evitar reírse es más fácil que andar en micro he andado solo tres veces en micro también me asusta perderme no te olvides que soy guasa dijo riéndose de sí misma a Eugenio le sorprendió el gesto inocente de Margarita en su medio de hombres rudos y suficientes dueños del mundo y de la verdad se trata de ocultar las propias debilidades y por el contrario subrayar los defectos del otro yo te voy a decir cómo hacerlo dijo resarciéndose por su velada ironía a todo esto ¿cómo te va en el trabajo? bien los patrones son buenos y paso sola hasta que llegan los niños del colegio ¿y tú? ¿y yo qué? ¿cómo estás? ¿qué haces? ¿qué hago? respondió para ganar tiempo sí dijiste que me hablarías de ti cuando nos viéramos esa fue la promesa al vuelo que hizo Eugenio cuando la convenció de aportar su futuro como mujer de la noche pensó que ella lo dejaría pasar nunca antes Eugenio había tenido que dar esta prueba de blancura para establecer una relación con alguien el respeto ganado en su entorno durante su tiempo en libertad fue construido en gran parte ocultando su talento para robar y soslayando su analfabetismo atrapado ahora no tenía otra salida que transparentar su pasado a decir verdad si bien exponer la manera como se ganaba la vida era un acto inédito heroico y hasta riesgoso desde todo punto de vista necesitaba que alguien importante para él lo escuchara alguna vez que lo hiciera sin hacer críticas ni reproches era como la necesidad de una confesión pero sin tener que recibir una dura penitencia Eugenio y Margarita estaban compartiendo sin saber nada el uno del otro pero emanaba de esa cocción el aroma inconfundible de la loca atracción que antecede al amor él lo sabía ella lo intubía ¿en qué piensas? preguntó Margarita te arrepentiste insistió con una sonrisa cordial previendo que su pregunta podría empañar el momento aunque no lo creas no sé cómo partir bueno por el principio respondió ella irradiando ternura Eugenio olvidó que estaba en medio del parque con gente pasando con niños que juegan y gritan y con el corazón de la ciudad rugiendo como sonido de fondo no supo cuál era el principio pero a medida que la sombra de los árboles se desplazaba por el pasto fue contándole a esta mujer conocida y desconocida a la vez los pasajes más importantes de lo que le había tocado vivir le habló de sus dolores y de sus sueños de las penas del alma y las del purgatorio carcelario de sus infinitas tristezas y de sus escuálidas alegrías le contó que él era un delincuente y que su profesión era robar casas le confidenció que conocía más el encierro que la libertad y que siempre que volvía a prisión era como regresar a su casa al confesar se sintió que nunca había vivido una experiencia tan catártica como esta exponer su pasado fue una experiencia liberadora que percibió como el descanso de los borrachos cuando vomitan la última vez que recordó haberse emocionado hasta las lágrimas fue cuando se llevaron a su padre ahora sus ojos vidriosos luchaban por no repetir ese momento margarita quien tuvo la delicadeza de no interrumpir su relato omitió juicios solo lo abrazó lo que vino después fue puro afecto el tema de su analfabetismo eugenio lo postergó para otra ocasión después de comer un lomito en la fuente alemana la acompañó a pie hasta la casa donde trabajaba no hubo muchas palabras durante el trayecto pero sí hubo un beso largo casi eterno en la despedida por lo avanzado de la hora margarita vio correr hacia valenzuela castillo él no le despegó la mirada hasta que antes de abrir la puerta la vio alzar la mano en señal de adiós el regreso de eugenio en dirección al barrio franklin donde vivía de virtual allegado en casa de rogelio mora un amigo y ex compañero de andanzas que abandonó sus tropelías luego de cumplir seis meses en la cárcel de valparaíso por un delito que no cometió tuvo como acicate pensar en los días que faltaban para el próximo encuentro y convirtió en placer la cuenta regresiva la promesa era compartir desde temprano el próximo domingo su primer domingo libre para ese encuentro margarita sufrió el infortunio del retraso el punto de encuentro era el mismo la plaza italia las instancias de eugenio decidió hacer el ejercicio de tomar el metro pero la premura por llegar a tiempo la hizo tomar el vagón en dirección contraria y cuando percibió que algo no andaba bien ya se encontraba en la entación escuela militar a esa altura margarita llevaba extraviada media hora y solo cuando consultó a un guardia pudo percatarse de la magnitud de su error el funcionario se dio cuenta de su origen provinciano y la condujo hasta la misma puerta del tren que debía tomar le hubiese gustado pasar inadvertida pero al instante de subir al vagón el guardia le recalcó a viva voz que se bajara en Baquedano en ocho estaciones más los domingos a esa hora no viaja mucha gente pero cuatro de los cinco pasajeros existentes le clavaron una mirada e incluso el quinto por un segundo dejó de leer el diario para imitar el gesto temerosa de que la puerta pudiera cerrarse cuando fuera su turno de bajar optó por mantenerse de pie frente a ella durante todo el trayecto con los dedos de la mano fue marcando el paso de cada andén y sintió que su alma le volvía al cuerpo al leer que la octava detención era efectivamente un baquedano descendió y la harina siguió los pasos de la reducida manada que se dirigía hacia la salida con una celeridad inusitada subió los escalones y accedió a la superficie pero Eugenio ya no estaba allí lo buscó por ambas salidas y registró la zona dos veces sin éxito hasta que se resignó a entender que ese era el precio por llegar con 40 minutos de tardanza poco antes de la despedida el miércoles anterior Eugenio tomando todos los recaudos y reservas que amerita la entrega de datos confidenciales le dio a Margarita la dirección de Rogelio Mora el lugar donde dormía para un delincuente en ejercicio de velar su pradero es entregar rabo y oreja precisamente por esas implicancias ella desechó ir a visitarlo Eugenio además fue clara en decirle que salía temprano y que sólo llegaba a dormir la desazón que le causó el desencuentro la llenó de agobio y vio cómo ese domingo tan ansiado se transformaba en pesadumbre caminó por inercia y guiada inconscientemente por la baranda del río llegó hasta la estación Mapocho una hora más tarde sin saber cómo se encontraba sentada frente a la catedral en la plaza de armas el mismo lugar donde se reunió con Eugenio por primera vez y allí cabiló hasta que las campanas anunciaron la misa de las seis un carro de gendarmería con una decena de reos apiñados en su interior serpenteaba con premura por las calles del centro de Santiago rumbo a la cárcel una manifestación que podía obstaculizar su cruce por la Alameda atentaba contra la llegada oportuna de este camión de latón color verde oliva con pretenciosa apariencia de carro blindado hasta su destino final sin duda si la manifestación tenía un propósito social también podía poner en riego la integridad de los ocupantes ladrones estafadores asesinos y hasta padres separados detenidos durante el fin de semana por el no pago de pensiones alimenticias conformaban el vario pinto contingente que como todos los lunes regresaba de los respectivos juzgados luego de exponer junto a sus abogados las razones para morgerar sus procesos Eugenio Loyola con las manos engrilladas y un pie atado a una cadena en común que como una anaconda de acero enreda su cuerpo en los pies de los otros reos da tumbos y se golpea contra sus colegas al interior del carro no hay mucho de donde asirse y las maniobras bruscas del conductor para eludir el tránsito convulsionado previo a la marcha tienen éxito pero dejan a algunos literalmente desparramados por el suelo Eugenio fue combinado a identificarse en una redada de rutina en la vía pública el viernes anterior su nutrida ficha no muy gloriosa con la justicia y la imposibilidad de explicar la excesiva cantidad de dinero en efectivo que llevaba encima además de las valiosas joyas de dudosa procedencia que portaba justificaron su detención a la salida del juzgado la familia victimizada pudo recuperar gran parte de sus pertenencias y estableció una demanda en su contra que lo puso una vez más tras las rejas Eugenio esta vez sí lamentaba su infortunio el viernes a sólo un par de horas de haber robado con éxito una casa en la comuna de Vitacura comenzó su drama justo en el instante en que colgó el teléfono público de ahumada de esquina con huérfanos luego de coordinar con uno de sus reducidores la hora y el lugar de la entrega efectivos de carabineros lo estaban esperando ya que intuían por su conducta y la forma como cuidaba el bolso que llevaba que era un buen candidato para un arbitrario control de identidad callejero no haber acudido a la cita con Margarita y la imposibilidad de comunicarle su nuevo paradero le hicieron sentir que esta vuelta a casa no sería tan grata como de costumbre Rogelio Mora conociendo la agüidiza actitud de su eventual inquilino interpretó su ausencia como un hecho de la causa y esperó que de un momento a otro golpeara la puerta sin mayor explicación que un simple hola coincidentemente ese miércoles en la tarde a cinco días de su última salida escuchó un inesperado golpe en la puerta sonrió cuando iba camino hacia ella sabiendo que después del saludo acostumbrado de su ex colega vendría una sorprendente invitación a comer afuera como una forma tácita de compartir parte de su botín y agradecer la hospitalidad desinteresada del dueño de casa pero cuando abrió la puerta comprobó que su intuición no había funcionado buenas tardes entiendo que aquí vive Eugenio Loyola dijo ella aplicando todo su encanto para no ser rechazada siempre que alguien ha preguntado por Eugenio él lo ha negado rotundamente pero su presencia de inmediato le hizo pensar que aquella era la mujer de la cual tanto le había hablado su amigo cuando ambos con dos botellas de tinto en el cuerpo perdían la vergüenza ¿cuál es su nombre? Margarita pronunció ella sin perder su sonrisa él me dio esta dirección ¿para qué sería? bueno soy su amiga dijo ella un poco confundida ¿sabe lo que pasa? es que él no está no está ¿y a qué hora llega? no lo sé él sale temprano y llega tarde respondió Rogelio evitando dar mayores antecedentes que después pudieron comprometerlo qué pena pensó en voz alta ¿le podría dejar un encargo? sí sí claro Margarita preveía un escenario similar y su plan B era dejarle una carta ¿le puede entregar esto y decirle que el próximo miércoles voy a venir a esta misma hora para que me espere? yo le digo hasta luego Margarita regresó satisfecha a casa al saber que si bien no había encontrado a Eugenio la certeza de haber dado con su domicilio le habría una esperanza la calle 6 donde le había tocado a Eugenio pasar en esta ocasión su proceso de privación de libertad es la de más alto índice de peligrosidad allí los reclusos son en su mayoría arreos que han cometido crímenes de alto impacto y cumplen condenas largas el lugar se caracteriza por las recurrentes riñas sangrientas y porque sus habitantes no tienen acceso al patio central al óvalo a la semana de haber llegado todos conocían y respetaban el pontuario de Eugenio aún así eran pocos los que se atrevían a compartir con él durante los descansos se dedicó a realizar infinitas caminatas de ida y vuelta y de muro a muro para matar el tiempo Eugenio sintió que uno de los internos a quien veía por primera vez rompía su círculo de privacidad acoplándose a su marcha solitaria desde luego no tardó en detenerse el hombre vestía un raído terno color café y una camisa gris que en su tiempo fue blanca sin usar corbata era muy delgado de té blanca de rostro enjuto y pómulos salientes y poseía una mirada lastimera que transmitía la sensación de que en cualquier momento se largaría a llorar ¿qué pasa? preguntó Eugenio con frialdad aterradora me llamo Víctor Palma y soy primerizo mencionó el hombre sin ocultar su nerviosismo sus manos temblaban ¿qué pasa? te pregunté sé quién es usted y necesito confiarle algo insisto esto con los ojos vidriosos mientras sin palabras solo con la intención de su movimiento lo instaba a conversar en un lugar menos expuesto algo curioso sucedió en Eugenio que abandonó su tono áspero y provocativo lo siguió y prestó oídos a su relato Víctor no dejaba de temblar y cada cierto lapso se secaba la transpiración con un pañuelo que también en algún tiempo había sido blanco soy casado tengo tres hijos y soy empleado de una curtiembre dijo con tanta celeridad que pareció gastar todo el aire de sus pulmones como no quise participar de una huelga interna continuó con la misma premura como si el mundo se fuera a acabar los dirigentes me acusaron de un robo que no cometí y aquí estoy y que monos pinto yo en eso es que quiero que usted sea mi protector tu protector de que chucha habla igual yo puedo hacer lo que usted me diga puedo ser su empleado a todo servicio su perkin como dicen aquí pero por favor ayúdeme imploró Víctor usando su pañuelo ahora para evitar los primeros atifos de lágrimas que validaban su genuino drama vos sos maricón no respondió entre sollozos ¿sabes lo que es ese perkins? Víctor asintió mientras se sonaba con el pañuelo para amenizar lo que en realidad estaba sintiendo puta hueón discúlpame pero no te estoy entendiendo primero ¿qué mierda hacía aquí en esta calle siendo primerizo? segundo si seguía hablando mientras lloraba y no te entiendo ni una hueá no sé por qué me mandaron aquí respondió el hombre tragándose sus sollozos ¿estáis rematado? ¿qué es eso? ¿ya te condenaron? no no el abogado me dijo que iba a estar solo unos días ¿sabía a quienes les dicen Perkins? Víctor solo asintió con la cabeza aceptando con ello que era capaz de cualquier cosa con tal de no pasar por el mismo sufrimiento si sabía lo que es Perkins te estáis regalando cocodón y para tu información a mí me gustan las mujeres a Víctor le costaba dominar su voz entrecortada y sabía que si no hablaba con claridad y pronto su interlocutor podría desatender su petición y eso sería el fin ya que percibía a la distancia que uno de sus victimarios lo observaba desde lejos con particular atención respiró hondo y vomitó su historia de verdad es que no soy homosexual lo que sucede es que desde el primer día que llegué ellos comenzaron a seguirme durante la noche mientras dormía entre tres me taparon la boca con un pañuelo me sacaron del camarote y me llevaron hasta los baños ahí tuve que desnudarme para no recibir más golpes después hicieron correr la ducha para que no se escuchara nada y me violaron quedé todo moreteado y sangrando y amenazaron con matarme si los sapeaba después de diez días de estar hospitalizado recién hoy me dieron de alta y tengo miedo de que vuelvan a hacer lo mismo ¿me entiende ahora? ¿los denunciaste? no dijo con timidez de un niño la confesión de Víctor fue clara y concisa Eugenio no tuvo más preguntas sabía exactamente de lo que la víctima estaba hablando ese escenario lo vio de cerca muchas veces con otros primerizos evaluó la situación y mantuvo silencio por unos minutos entre tanto oteó a su alrededor y supuso de inmediato quiénes eran los posibles culpables a la distancia tres internos registraban e incluso la conversación que sostenía con Víctor aprovechando que iludieron su mirada le preguntó sin anestesia oye ¿son esos que están allá por si acaso? Víctor se restregó sutilmente los ojos esta vez con sus dedos y dirigió la mirada hacia donde Eugenio le indicó sacó rápidamente su vista de la imagen y asintió sí ellos son el testimonio este desconocido terminó por hacer eco en Eugenio quien siempre se mantuvo al margen de casos similares en el pasado pero desde que conoció a Margarita adoptó una conducta más empática con su entorno y el caso de Víctor fue la prueba fehaciente de esa transformación quédate aquí le dijo Eugenio y cruzó sin más en dirección a sus victimarios fueron minutos tensos ellos integraban la carreta de mayor incidencia en una de las calles más precarias y violentas de la penitenciaría por el rabillo del ojo el tajo advirtió que se acercaba a Eugenio al grupo este hombre era conocido entre sus pares por su carácter pendenciero y por la repidez con que ofrecía apuñaladas cuando el diálogo no era afín a sus intereses o cuando sus rivales se mostraban timoratos su currículum era vasto y había dejado su impronta en varios de los que estaban en la prisión hola ¿cómo están? saludó Eugenio dándole la mano a cada uno hola respondieron todos un tanto perplejo ¿algún problema? preguntó el tajo no no creo que sea un problema es solo un comentario aclaró Eugenio sin dobleces ni tutubeos el más joven del grupo decía el nombre de veneno él aseguraba que lo llamaban así porque inspiraba maldad pero más bien era una ironía de sus pares ya que el apodo se debía al adagio popular ese que dice que el veneno al igual que el perfume viene en frasco chico y él medía 1,60 este menudo reo que cumplía una condena por cuasi homicidio de 5 años y un día por golpear y dejar casi agónica a su mujer quiso despejar la gran duda tu amigo se fue de tarro si fue así es mejor que se vaya despidiendo de su familia sentenció el tajo si se fue de boca ahora le meto una luma en la raja para que aprenda a morir pollo amenazó el flaco Lalo el tercer integrante del grupo o sea que es verdad que se lo pescaron dijo Eugenio evitando gestos que le dieran otro cariz a su aseveración les dije este hueón se mariconeó acusó el veneno haciendo el ademán de ir a encararlo calma chico vos muera ahí nomás interrumpió el tajo reteniéndolo del brazo a la vez que dirigía su mirada hacia Eugenio para inquirir más detalles que hueá contó todo lo que ustedes le hicieron pero no vengo a correr venganza ni nada que se les parezca acotó desembucha exclamó el tajo respondiendo a su imagen de rudo él no los delató si eso es lo que les preocupa yo solo vine para decirle que de ahora en adelante no lo molesten más esperó unos segundos hasta que se fraguara la exigencia él se quedará conmigo concluyó como si se tratara de una circular el código carcelario consigna tácito respeto a los que ejercen autoridad a través del uso de la fuerza física a los que por sus crímenes ocupan titulares en la prensa salvo algunas excepciones como pedófilos y violadores entre otros y a los que acumulan muchas condenas y años de encierro en la cárcel con su prontuario es la categoría de canero que ostentaba Eugenio la que usó implícitamente en su ánimo de proteger a Víctor sabiendo que interceder por él era salvarle la vida el veneno y el flaco Lalo acusaron el golpe y callaron hasta que su jefe marcara la pauta el silencio se postergó más allá de lo prudente y hasta pudo interpretarse como una aceptación tácita pero el tajo sacó el habla ¿estáis hablando en serio? le enrostró para estar a la altura de lo que esperaban sus amigos de él ¿creís que estoy guadeando? respondió Eugenio impertérrito no sabía que te gustaban los giles lo mismo podría pensar de ustedes tres después del capote que le dieron el veneno y el flaco encontraron un tanto provocador a la respuesta y se miraron entre sí como esperando una orden de su jefe para atacar el tajo miró a sus compañeros les hizo un gesto con su mano para que esperaran y condujo a Eugenio hacia otro costado para hablar a solas mira yo sé quién soy vos y te respeto pero no podís torearme ante mi gente me dejáis como las huevas Eugenio sabía que estaba ganando la pulsada no sé lo que me querís decir los dos nos hemos hecho un carter aquí en la pena y tenemos que ser leales ¿no creís vos? yo soy leal con mi amigo y a vos recién te estoy conociendo ¿de qué lealtad me estáis hablando? la respuesta Eugenio estuvo intencionadamente exenta de cordialidad con mucho menos provocación el tajo se hubiese pintado la cara de Iguerre ya habría sacado del cinto el cuchillo para encandilar con su brillo letal al rival de turno ahora sopesando cada segundo el nivel de su brepticia violencia de su interlocutor el tajo optó por guardar silencio no hizo gesto alguno y a pesar de su pachorra se tragó la afrenta ya está bien ahora que nos conocemos para qué vamos a discutir por hueá determinó el tajo mientras extendía su mano para sellar el trato quédate con él es tuyo nosotros no nos vamos a meter Eugenio lo miró sin emitir palabras y se retiró asintiendo con un leve movimiento de cabeza el tajo regresó donde sus compañeros para saciar su avidez qué onda preguntó el veneno esperando un plan se las tuvo que cantar clarita si no después este hueón nos pone la pata encima bueno y en qué quedaste se inmiscuyó el flaco Lalo en la certeza de que le negó la sal y el agua le dije que si el maricón no abría la boca lo íbamos a dejar tranquilo por ahora él me conoce y sabe lo que calzo los días pasaron mansamente para Margarita hasta que llegó la siguiente tarde libre del miércoles ni siquiera quiso almorzar dio de comer a los niños de la casa cuando llegaron de clases y emprendió el viaje al encuentro programado con Eugenio no alcanzó a golpear la puerta Rogelio venía llegando con algunas provisiones del mercado ¿cómo está? dijo ella sorprendida de nuevo aquí saludó él con tono amable ¿le dijo que yo iba a venir? le preguntó refiriéndose al anuncio que había hecho de regresar sabe no lo he visto puede que haya venido pero debe haber salido al tiro porque no ha dormido en la casa estos días Margarita no pudo evitar su contrariedad Rogelio así lo percibió pero no se preocupe ese va a aparecer de un momento a otro argumentó para no deprimirla ¿quiere tomar un café? no gracias tengo que volver a mi trabajo ¿le puedo dejar un sobre por si lo ve? sí por supuesto Rogelio no tenía dudas respecto de la relación entre ambos y por eso se mordió la lengua antes de decirle que cuando no aparecía lo más probable es que estuviera preso en caso contrario cuando la policía le pisaba los talones se ocultaba en caso de unos colegas en el sur por algún tiempo ninguna de estas elucubraciones pudo cobrar vida Margarita regresó a la casa de sus patrones angustiada y con un torturador sentimiento de culpa por haber perdido todo contacto con él intuía que Rogelio le escondía algo y sacaba cuentas infelices en relación con la inexplicable ausencia de Eugenio las primeras conjeturas le hacían suponer que toda esta conducta de apatía y desprecio era consecuencia de haberlo dejado plantado las segundas lecturas parecían puñaladas autoinferidas e interpretaban su ausencia como el resultado de una relación no correspondida y aquello la martirizaba aún más sin dimensionarlo Margarita se obsesionó con la idea de encontrarlo al punto que volvió a casa de Rogelio los tres miércoles siguientes uno de los gendarmes se acercó a la celda de Eugenio para comunicarle que recogiera su pertenencia pues sería trasladado a la calle 5 aún no cumplía un mes privado de libertad y si bien esperaba este beneficio nunca pensó que llegaría tan pronto en la calle 5 cumplían condenas gran parte de sus amigos y es donde el reconocimiento a su carrera electual se ponderaba con particular respeto poco antes de que el gendarme concluyera la misión de dejarlo en su nueva celda Eugenio lo detuvo para comentarle que en la calle 6 existía un reo primerizo de nombre Víctor Palma y que si no lo rescataban luego de ahí podría lamentar una desgracia el funcionario se comprometió a reportar la información a sus superiores Eugenio fue recibido con beneplácito por sus colegas y le asignaron una celda con 4 de ellos la situación del encierro fue más llevadera pero los saciagos pensamientos nocturnos con la vista pegada al cielo de cemento lo hacían revolcarse de impotencia ante la imposibilidad de contactarse con Margarita después de tantos días tenía que hacerle saber de alguna manera cuál era su actual paradero como hasta ese momento nadie lo había venido a ver la primera gestión en ese sentido pensó la haría a través de uno de los familiares de sus amigos fue un miércoles previo a la hora de visitas luego de haber compartido una porotada con longanizas de Chillán junto a sus compañeros de celda que un gendarme gritó su nombre anunciando que alguien lo esperaba en el gimnasio durante el trayecto al sector de visitas sus ojos se iluminaron nunca como ahora había deseado tanto que alguien viniera a verlo y agradeció que el secreto amor de su vida la única mujer por la cual había sufrido desvelos y quizás también la única mujer por la cual podría añorar la libertad lo estuviera esperando el lugar parecía un hervidero la bulla en carácter de un muyo permanente hacía parecer inviable que se pudiera producir la armonía para generar un diálogo íntimo pero aunque parezca insólito no sólo eso se logra en la penitenciaría los camaros con el primer turno completo los hijos de los reos revoloteando y gritando entre la muchedumbre las esposas y las madres abrazando a los suyos y más de alguna prostituta que se hace pasar por señorita y ofrece sus servicios se reúnen durante ese día de visitas en medio de este enjambre Eugenio buscó a Margarita alguien le golpeó la espalda Eugenio se dio vuelta pero no era ella hola puta que te demoraste Rogelio ¿qué hacía aquí? te vine a ver ¿a mí? ¿y a quién más? ¿esperaba ya alguien? no, no a nadie disculpa me pillaste volando señaló Eugenio desilusionado tras fallarle la intuición supuse que estaba ya aquí pero tranquilo nomás que no he abierto la boca ¿qué querés decir? que no le dije ninguna cuestión a la Margarita ¿cómo la cachaste? ¿no me llegaste que fue a buscarme? ha ido como cinco veces ¿y qué tal? ¿cómo está? no hablo mucho con ella pero siempre se va muy triste porque tú no estás como no sé qué chiva le metiste no le dije nada que estaba de equipo ella sabe todo por favor cuando vaya dile que venga a verme se va a poner recontenta toma te traje un cartón de Belmond y esta cosa te la dejó ella ¿qué? cada vez que fue a la casa te dejó una son cinco cartas Rogelio abandonó la cárcel cuando aún no terminaba la hora de visitas Eugenio volvió a su celda antes que sus compañeros y aprovechando la soledad miró una y otra vez los sobres que luego de acariciarlo por algunos minutos decidió abrirlos la letra de Margarita desparramaba disculpas dolor y mucho afecto contenido pero él no podía descifrar ni entender esos trazos en el papel fue la primera vez en su vida que lamentó no saber leer más allá de ser producto de una circunstancia se había transformado en un castigo buscó afanoso sediento una oración o frase que le mostrara una pequeña luz de ese contenido que imaginaba maravilloso vislumbró entre líneas varios te quiero que reconoció más por la forma como se escribía que por la comprensión de sus sílabas Margarita esa mujer que concentraba sus pensamientos estaba ahora en esas visivas diciéndole cosas que él necesitaba saber pero que no lograba entender sentía como si estuviera detrás de una ventana con vidrios opacos que dejaban pasar algo de luz pero no lo suficiente como para reconocer su figura al palpar esos papeles escritos entre sus manos tenía la certeza de su presencia pero le era imposible escucharla sumido en la desazón y la impotencia Eugenio pensó incluso en decirle a uno de sus compañeros de selva que se las leyera pero su orgullo de canero viejo frenó de cuajo esa posibilidad que pondría en evidencia su analfabetismo y en riego la autoridad ante sus pares el miércoles siguiente y los subsiguientes la joven no apareció en casa de Rogelio y esa ausencia inexplicable fue la razón que éste tuvo para no visitar a su amigo en la cárcel sabiendo que no existía nada peor para una persona priada a libertad que llevarle malas noticias Eugenio se preparó ese miércoles y los que vinieron para recibir a Margarita fueron largas noches de insomnio deseando que el próximo día de visitas volviera a suceder pronto pero cada semana se inundaba de desesperanza al no escuchar su nombre se agudizó el invierno y a Eugenio le pareció que el frío había congelado también su corazón él se cansó de esperarla y ella nunca llegó capítulo 11 la venda sexy apenas despertó el alba la camionera con picap llegó a la calle Irán 3037 muy cerca de Kilinko Makul se estacionó en su interior sin alterar la curiosidad de los pocos transeúntes que a esa hora menodeaban por el sector desde el vehículo descendió Ingrid en tanto el conductor y un ayudante sin esperar órdenes bajaron a Volodia y lo acomodaron en un canil especialmente diseñado para este pastor ovejero alemán su adiestradora dio instrucciones para que lo alimentaran mientras ella se reunía con los funcionarios que habían requerido de sus servicios la venda sexy ocultaba con maestría su funesto propósito a esta casa de dos pisos con una escalera de mármol larga curva y ancha y que poseía un amplio subterráneo se le denominaba también la discoteca sus moradores eventuales eran derivados de lugares de detención como Londres 38 y Villa Grimaldi aunque parte de su contingente también correspondía a mujeres y hombres recientemente detenidos la noche anterior Alejandra una joven estudiante veterinaria de la universidad de chile que apenas sobrepasaba los 20 años se encontraba cobijando en su hogar a Beatriz una compañera militante del movimiento de izquierda revolucionaria que estudiaba agronomía en la misma casa de estudios y que necesitaba aguarecerse por unos días la información que manejaban era que todas las casas de seguridad de la organización habían sido allanadas y que muchos compañeros habían caído presos Alejandra y Beatriz cenaron juntas esa noche y durmieron un poco sobresaltadas por el devenir de los acontecimientos eran las 5 de la madrugada cuando de pronto escucharon un fuerte y seco golpe en la puerta de calle la abuela que despertó con el ruido vociferó su malestar porque en fuera que hubiese tenido el tupé de incomodar su sueño fue Susana la madre de la estudiante quien comenzó a vestirse para desentrañar el misterio en ese instante Beatriz la recordó a su amiga que portaba información reservada la que obviamente no podía caer en manos de los agentes del estado ambas se pusieron muy nerviosas y mientras la señora Susana se dirigía a abrir la puerta al oportuno visitante las muchachas fueron al baño destrozaron el documento en pequeños pedazos y con la ayuda de un vaso de agua comenzaron la difícil tarea de engullirlo al abrir la puerta la madre se encontró de sopetón con dos uniformados un teniente y un soldado quienes por información obtenía bajo presión buscaban precisamente a un estudiante con las características de su hija muy buena noche señora soy el oficial Lauriani que desea se da cuenta que hora es me dicen que aquí vive una joven de nombre Alejandra requerimos conversar con ella señora susana no tuvo que aplicar teoría cuántica para deducir que ante la búsqueda implacable sólo le quedaba negar todo lo hizo con vehemencia aduciendo que había un error en la información y diciéndoles que el domicilio era incorrecto el oficial dejaba espacios de silencio y agudizaba su oído por si escuchaba movimientos en el interior del departamento tras lo cual decidió anunciar la retirada pero hubo un segundo fatal en el preciso instante en que los uniformados comenzaban a ver la espalda Alejandra desconociendo la trama de la conversación sostenida por su madre y temerosa de que los militares pudieran atentar contra ella se asomó sutilmente hacia el living eso bastó para dejar entrever su rostro es la que andamos buscando lanzó el oficial alzando la voz el percance desmoronó a Susana y no tuvo argumentos para impedir que los uniformados con sus armas en ristre y sin pedir permiso allanaran su hogar Alejandra victimizada levantó a media sus manos a la vez que en un rincón encontraron parapetada a Beatriz y ella quién es preguntó enérgico Lauriani es una amiga estamos estudiando replicó Alejandra sabiendo que estaban entregadas a sus designios y ya no les creo nada dijo molesto el oficial es cierto estamos en la misma universidad afirmó Beatriz como única probabilidad de liberarse de la detención dame tu nombre y el teléfono de tus padres para comprobar lo que dices Beatriz no controlaba su nerviosismo le dio el número telefónico errado dos veces antes de aceptar con el verdadero el oficial sin despegar la vista del estudiante discó la llamada muy buenas noches señora me comunica con Beatriz quién la llama un amigo de la universidad no le parece un poco tarde para llamar cuál es su nombre mire eso da lo mismo solo quiero que me la pase al teléfono indicó él con tono amenazante la madre comprobó que no se trataba de un compañero Beatriz está estudiando en casa de una amiga respondió y colgó desconociendo que con esa respuesta acababa de liberar a su hija con esa confirmación el oficial se desentendió de Beatriz y junto a su subalterno sin que mediara explicación alguna hicieron de rehén a Alejandra pero ¿por qué se la llevan? gritó Susana interrumpiendo con su cuerpo a la salida de los militares me la llevo para hacerle unas preguntitas no más a las ocho y media la tendrá de vuelta en casa espérela con el desayuno servido prometió a Susana el oficial Laureani con una liviandad monstruosa Alejandra no opuso mayor resistencia para no asustar a su madre tan pronto subía al automóvil que la esperaba le taparon la vista en el trayecto hacia la venda sexy para ganar tiempo y con el objeto de que la detenida no asumiera el rol de inocente le confesaron que llegaron hasta ella por la delación de un detenido llamado Humberto sin duda la desaparición de un compañero con ese nombre durante los días previos le dio sentido a esa información y comenzó a sospechar que se vendrían momentos difíciles por cierto todos en su casa esperaron el amanecer sin conciliar el sueño Susana a las ocho treinta tenía la mesa puesta con el desayuno para su hija Ante la persistente negativa de Alejandra durante los primeros interrogatorios se dispuso para ella y otros recluidos recientes una estrategia más terrible Ingrid Olderock considerada una de las mujeres de mayor poder en la DINA y consignada en la organización por su alto conocimiento en labores de espionaje secuestros torturas y desapariciones siendo oficial de carabineros fue requerida para hacer hablar a los detenidos Hija de alemanes nazis sus padres le aplicaron una particular violencia durante su crianza hecho que en cierto modo explicaba la dura y agresiva personalidad de esta fornida mujer El atardecer de ese día de diciembre en Santiago dejó una remanencia de aire tibio en el ambiente A ese muerto no lo cargo yo a todo volumen se escuchaba desde la venda sexy La cumbia era el embuste para que los vecinos asumieran el supuesto ánimo festivo que reinaba en ese lugar mientras en el subterráneo comenzaba un espectáculo siniestro La muchacha resistió los primeros embates del interrogatorio mientras el compañero que la delató de hecho debió haber sucumbido al umbral del dolor para entregar su nombre a cambio de una tregua Ella a pesar de su juventud tuvo la empatía suficiente para entender su comportamiento La estudiante fue obligada a desnudarse y en esas condiciones con tan solo una venda en sus ojos fue alzada por dos militares que la ubicaron sobre una mesa donde la obligaron a apoyarse en los codos y a esconder la cabeza entre sus antebrazos a la vez que sus manos se cruzaban sobre la nuca Por añadidura de esta forma exponía sus nalgas ante la ávida concurrencia como si fuera un animal intimidado La imagen era indigna pero de acuerdo al manual de la tortura producía en la víctima la sensación de inseguridad e indefensión necesaria para anular su autoestima y debilitar su mente Toda esta estrategia era dirigida por la propia Olderock Bien amiguita ahora queremos saber con quienes más te reúnes Con nadie más dijo ella presionando con sus manos la cabeza para no perder el equilibrio No te escucho gritó la oficial No me junto con nadie más respondió Alejandra elevando el tono No te escucho insistió Olderock pegándole una fuerte nalgada que desestabilizó todavía más a la joven Con nadie más gritó esta vez Bueno como veo que quieres defender a tus compañeros traeré a un amigo que te hará hablar En ese momento entró en escena un ayudante con Bolodia el pastor alemán cuyo nombre sin duda era un guiño macabro al conocido político y literario comunista chileno Bolodia Teitelborn quien también estuvo relegado en Pizagua en la época de González Videla El animal fue entrenado por la devota pronazi para misiones como esta La mesa de madera que sostenía Alejandra era larga Bolodia sube le indicó al animal como si se tratara de un espectáculo circense El perro obedeció La joven estudiante con los ojos cubiertos no sabía qué le esperaba Ella estudiaba para veterinaria y amaba a los animales pero ni siquiera podía ver a su agresor como para inspirarle confianza y pedirle una cuota de compasión En segundos el perro se ubicó detrás de la víctima desnuda esperando la próxima orden que no tardó en llegar Vamos Bolodia ataca ordenó Ingrid con una energía y frialdad desbordante El animal con meses de entrenamiento para ultrajar sexualmente a quien le pusieran por delante inició su rutina contra la joven No por favor no exclamó Alejandra queriendo zafarse de la bestia Desde la penumbra entró al radio de luz de la única lámpara que iluminaba el triste escenario un uniformado que le tomó sus brazos para que en su loco movimiento la joven no se cayera de la mesa El espectáculo contra natura que sólo tiene sitio en las neuronas corroídas de una mente perversa comenzó a gestarse como un castigo de dolor infinito del cuerpo y del alma Dame nombres dijo Olderock asumiendo la performance del animal como su mayor orgullo Alejandra irrumpió en llanto mientras la bestia no cesaba en su cometido con la certeza de que tendría como premio una doble ración de alimento Ante la evidente contrariedad de la oficial la estudiante soportó estoicamente el salvaje ataque sin delatar a nadie y luego fue trasladada a otro sector donde sería nuevamente interrogada en caso de no hablar allí volvería al subterráneo donde la tortura se incrementaría con más rudeza el doctor Vergara estaba en la clínica ese día no tenía programadas intervenciones eternas ni presiones laborales y como cayó en la cuenta de que su agenda personal no acusaba más compromisos consideró oportuno darse unos minutos en la antesala pidió un café a su secretaria y cuando ella se lo llevó aprovechó de despedirse de él hasta el día siguiente el café emergía caliente y vaporoso sentado frente a su escritorio lo bebió con cuidado y por inercia lo enfrió con leves bocanadas de aire al mismo tiempo que abría el primer cajón de su escritorio para recoger el llavero de su vehículo este anexaba además del logotipo de la mercedes benz una cadena de plata que en uno de sus extremos concluía con un círculo de acrílico transparente en el interior figuraba una fotografía suya junto a tomás cuando tenía cinco años escrito con puña y letra sobre el pie de la fotografía un irregular te quiero le daba especial sentido de autenticidad al regalo que su hijo le entregó aquel día del padre Agustín Vergara esperó que el llavero sostenido en el aire desde el otro extremo dejara de girar para enfrentarse a esa imagen a la cual con el tiempo terminó por darle carácter de amuleto cuando alguna situación le era difícil mirar esa fotografía le otorgaba paz y nuevos fríos para resolverla pero más allá de esa asignación mágica sabía que la vorágine laboral en la que estaba inmerso le robaba gran parte del tiempo destinado a su hijo y lo convertía a su pesar en un padre ausente la conclusión siempre era odiosa y le producía tristeza atrapado en la inacción empuñó el llavero en la palma de su mano y giró el sillón hacia la ventana para diluir sus pensamientos el sonido de su teléfono puso punto final a la reflexión ¿sí? doctor el vehículo lo está esperando entonces recién recordó allí que se había comprometido con la dina para chequear a unos detenidos que serían interrogados ese día sí sí por supuesto en diez minutos estoy ahí respondió sobresaltado tratando de no acusar el olvido Agustín Vergara bebió el resto de su café de un sopetón echó la llave de su auto al bolsillo para buscarlo directamente en el estacionamiento a su regreso y no pasar por su oficina y salió raudo en la venda sexy Bolodia estaba en los inicios de otro bestial ataque ahora contra un hombre quien a pesar de su resistencia a dar nombres se negó a soportar por más tiempo a ese animal en su cuerpo el impacto fue tan denigrante para el detenido que detuvo el martirio bajo el compromiso de hablar a Ingrid Olderock le vino bien la tregua ya que en aquel instante fue informada de que el doctor Vergara había ingresado al recinto con la íntima satisfacción de haber amedrentado exitosamente al detenido hizo bajar de la mesa a su mascota le dio descanso a su gente y ordenó que vistieran al detenido el doctor aprovechó la instancia para ganar tiempo y revisar en solitario a la víctima de nombre Germán se encontraba con sus manos esposadas los ojos vendados y recostados sobre la mesa en posición fetal cubierto con una frazada gris de campaña la temperatura en el subterráneo era elevada y Agustín tuvo que desprenderse de su chaqueta apenas ingresó mientras la ponía en el respaldo de la silla que arrastró hacia la mesa donde estaba el detenido abrió su maletín al tiempo que guardaba riguroso silencio para establecer la distancia que el protocolo exigía si bien Vergara no encontró heridas ni daño visible en su cuerpo Germán mostraba síntomas de una profunda angustia haber sido ovilado por un perro le produjo un shock emocional que lo dejó exhausto la presencia del médico de un profesional ajeno a esa atmósfera distorsionada le dio fuerzas y valentías para implorarle auxilio doctor por favor ayúdeme lo he revisado y no tiene de qué preocuparse usted está bien se da cuenta de lo que me han hecho acabo de llegar mi labor es otra dijo el médico cuidando sus palabras mientras recorría su espalda y tórax con el estetoscopio lo sé pero ahora mi vida depende de usted de mí ¿por qué? ¿de su diagnóstico? no le entiendo si usted dice que yo estoy mal que el daño que me causó ese animal no es menor y que recomienda no repetir la experiencia se lo agradecería en el alma doctor sinceramente creo que lo que me están haciendo no lo puedo soportar ayúdeme por favor podría haber hablado antes y se habría evitado todo esto retrocó Vergara demostrando una gélida indolencia lo que pasa doctor es que yo dije que hablaría solo para sacarme ese perro de encima pero no conozca ninguna de las personas que me mencionan ¿se da cuenta de que si miente puede empeorar las cosas? por favor doctor haga algo para que no me vuelvan loco usted es el único que me puede salvar usted se lo buscó a cotor cardiólogo y se desplazó hacia el lado de manos que había en un rincón del subterráneo en ese momento Germán percibió que sus lamentos no tendrían eco en el médico que ese hombre era uno más de la maquinaria de sádicos que lo estaban torturando deduciendo a ciegas que se había alejado un poco y que le daba la espalda con la incomodidad de sus manos esposadas se levantó un poco la venda necesitaba imperiosamente conocer a ese hombre Agustín Vergara tras lavar sus manos y sacárselas con la parsimonia de una pos operación llenó un vaso con agua y regresó a la escena desde la penumbra mojó la mirada para evitar encandilarse con la fuerza de la luz cenital que dibujaba la mesa de tortura como única escenografía sacó de su maletín unas pastillas y cuando se le acercó a la boca del detenido se sorprendió al verlo oiga usted qué hace con la venda afuera dijo molesto y como un acto reflejo se la bajó rápidamente es que me tienen así desde hace horas necesitaba ver disculpe no pensé que le fuera a incomodar tomes esto le encajó la pastilla en la boca y le dio de beber del vaso que traía es un relajante muscular lo va a necesitar advirtió el doctor intransigente el cardiólogo incómodo con el percance cerró su maletín tomó su chaqueta y abandonó el lugar sin despedirse Germán le habló antes de que abordara el primer peldaño del subterráneo doctor se va sin despedirse por si no lo sabe me está prohibido hablar con ustedes hasta luego espere espere quiero decirle algo dígame que estoy apurado enunció nervioso Agustín no me voy a olvidar nunca de usted o mejor dicho algún día usted se acordará de mí Agustín Vergara prefirió ignorarlo para no dar segundas intenciones a sus palabras y subió a la superficie para revisar a otro detenido más tarde al salir de la venda sexy en el auto que lo regresaría a la clínica percibió que la noche había caído de bruces en el trayecto recordó las infinitas veces que le hizo promesas vanas a Tomás solo que esta vez le atormentaba no encontrar una coartada para justificar su retraso le pidió al chofer que lo dejara en la esquina de la clínica según su juicio nadie de su entorno sabía de la conexión que tenía con agentes del gobierno y siempre tomaba recaudos para mantener esta sociedad en la penumbra en el estacionamiento frente a su Mercedes Benz hurgó una y otra vez en los bolsillos de la chaqueta y también en el interior de su maletín buscando las llaves del auto no las puedo extraviar se dijo una y otra vez sofocado por su escuido el valor de ese llavero era enorme para él se convenció finalmente de que debió haberse le caído cuando se sacó la chaqueta y deambuló por varios tramos con ella en la mano en la venda sexy llamó un largo rato desde su oficina hasta que finalmente le respondieron alcanzó a oír aló del telefonista haciendo esfuerzos para ser escuchado ya que ese muerto no lo cargo yo sonaba de nuevo a todo volumen hola habla el doctor Vergara acabo de estar allá sí doctor dígame es que se me extraviaron las llaves de mi vehículo y estoy casi seguro que se me cayeron allá disculpe no la escucho bien digo que creo que mis llaves se me quedaron allá repitió Agustín Vergara alzando la voz ah entiendo dígame cómo son para encargársela el personal usted trabajó en el subterráneo verdad sí ahí estuve la mayor parte del tiempo y también en el lugar donde está un estudiante las llaves tienen el logo de Mercedes Benz y una cadena de plata con una foto donde salgo con mi hijo no se preocupe doctor apenas la encuentren se lo hago saber lo que pasa es que la necesito ahora mismo porque tengo que irme a mi casa ¿me entiende? la necesita ahora me dice sí tengo que sacar mi vehículo del estacionamiento lo siento doctor pero todavía están trabajando en el subterráneo y usted sabe allí no estaba permitido interrumpir y les queda mucho yo creo porque estos gallos han salido más duros que los otros entiendo respondió resignado si las encuentran guárdenlas por favor veré que hago el doctor Vergara llamó a su esposa y le contó del percance por cierto odiando su paso por el centro de detención le hizo saber que lo que más sentía era el llavero que le regaló Tomás Florencia lo lamentó y buscó las llaves de repuesto junto a Tomás y fueron a dejárselas a la clínica al día siguiente lo llamaron desde el centro de torturas para informarles que habían hecho un acucioso registro en todo el recinto y que el mencionado llavero no apareció capítulo 12 aires de libertad no hubo cargos en su contra y la libertad temprana esta vez lo sorprendió como pasaba cada vez que las puertas de la prisión se abrían debió enfrentar la disyuntía de buscar un destino hacia donde dirigir sus primeros pasos su costumbre era permanecer parado por largo rato frente a la puerta de la prisión mirar a su alrededor y elegir finalmente el camino que tomaría al que accedía como empujado por el viento más que por convicción propia es que para Eugenio la libertad no era un fin sino una mera circunstancia era como salir de viaje al extranjero sabiendo que por muy auspiciosa que haya sido la estadía el regreso a casa sería un hecho eso sí esta vez había una diferencia su destino fue resuelto en eternos insomnios y monótonas e interminables caminatas de muro a muro iría a donde Rogelio se alejó bordeando los muros externos de la cárcel a paso cancino mientras sentía que se desprendía de un encierro inédito que estuvo marcado por sinsabores fue recluido en otra calle margarita jamás acudió a verlo Rogelio desapareció sin explicación además enteró de que a Víctor Palma durante una noche de truenos y relámpagos lo agredió sexualmente una turba de reclusos según su informante lo encontraron a la mañana siguiente agónico tirado en los baños sus agresores esta vez no tuvieron compasión el rumor no confirmado decía que murió días después cuando era trasladado a un hospital público Rogelio sacaba de la bandeja su té con tostadas y se disponía a ponerlo en la mesa se inquietó al sentir que alguien golpeaba la puerta de calle a esa hora al abrir sus miradas se encontraron y antes que las palabras hubo un abrazo que por lo afectivo y sincero Eugenio no alcanzó a interpretar y postergó sus críticas en la mitad del café con leche y en la segunda tostada que compartió con Rogelio ya se había enterado de todos los porqués y hecho mentalmente las paces con su amigo no hubo reparo ni menos rechazo a la invitación de ocupar la misma habitación de siempre hasta que encontrara donde vivir el miércoles inmediato esperó desde temprano en la esquina de Valenzuela Castillo sin despegar un instante la vista de la casa donde trabajaba Margarita había pasado casi dos horas esperando que ella saliera en su tarde libre y ante la incertidumbre prefirió enfrentar la realidad le abrió una mujer algo excedida en peso sí busco a Margarita le dijo Eugenio intuyendo que algo había pasado en su ausencia Margarita aquí no hay nadie con ese nombre señor perdón aquí vive el matrimonio Hermosilla sí pero como le dije no hay nadie con ese nombre a menos que sea la niña que trabajaba aquí antes la noticia era previsible pero debía tomar una hebra para encontrarla sí ella trabajaba aquí ¿cuándo se fue? yo voy a enterar mi tercer mes en esta casa pero a ella no la conocí los niños me comentaron que al parecer había vuelto al sur más no le puedo decir cuando la mujer cerró la puerta Eugenio se quedó allí consumido por la desazón como tantas otras veces en que al salir en libertad no sabía qué camino tomar ella no había dejado ninguna huella que motivara su búsqueda y Eugenio sintió el golpe necesitaba echar su cuerpo en algún lugar y lo hizo en el banco de una plaza cercana por inercia pulgó en el bolsillo de su chaqueta y sacó el sobre con las cartas que Margarita le dejó en casa de Rogelio siempre la llevaba consigo mientras la sabría impotente por descifrar su contenido se imaginó por unos instantes que la luz que buscaba podría estar en esas misivas acostumbrado a una vida de encierro que le negaba a poder ver la enorme gama de grises que tiene la vida determinó que Margarita lo había abandonado porque nunca supo que estaba preso concluyó que no había vuelta atrás que el adiós era definitivo llegó temprano donde Rogelio con una botella de vino tinto entre sus manos con el ánimo de atomizar su olvido en compañía capítulo 13 madre mía el hombre de gordo se abrió paso entre la gente y avanzó por el pasillo hasta la mitad de la micro llena esa hora para ubicarse hombro a hombro con Eugenio quien debió reacomodarse para hacerle espacio alzó su brazo izquierdo y se aferró al pasamanos sin importarle que su codo quedara como la punta de un misil apuntando hacia el rostro de Eugenio en la mano derecha sostenía un paquete de frutos secos que engullía cada vez que la micro se detenía en un paradero vestía un viejo y sucio traje de tela gris claro cuya chaqueta no le cruzaba y seguramente nunca le cruzó ni siquiera cuando fue nueva y mucho menos ahora que usaba debajo un chaleco de lana hecho a mano que explicaba la constante sudoración que emanaba de su frente y que sin disimulo secaba a ratos con su antebrazo la posición dejaba el bolsillo de su chaqueta expuesto a la mirada de Eugenio quien fácilmente descubrió que en su interior cargaba una bultada billetera en el decir de la jerga delincuencial el gordo estaba regalado si bien la especialidad de Eugenio era el robo de casas no meter las manos allí era como desafiar a la buena suerte pero esta vez nada de aquello estaba en sus planes a las siete de la mañana Rogelio le había entregado un sobre abierto lo habían dejado por debajo de la puerta pensando que era para él lo había abierto dice que tu mamá está grave en el hospital El Salvador el pasajero que iba sentado frente a él en la micro se bajó y Eugenio aprovechó de ocupar su lugar luego de una lucha silente de empujones políticamente correctos con el gordo que también postulaba al puesto una vez sentado fijó la vista a la ventanilla y se fundió en los recuerdos de su madre desde que comenzó a pagar con prisión sus delitos dejó de verla pero cada vez que tenía dinero le mandaba dejar una buena parte con algún amigo mensajero ella deducía las razones de su ausencia pero omitía mayores comentarios y jamás hizo preguntas de ese modo se relacionó con Patty hasta que perdió su pista cuando el último mensajero regresó de vuelta con el sobre señalando que su madre ya no vivía en la dirección indicada le contó que ya no quedaban casas en el viejo barrio y que unas máquinas retroexcavadoras estaban en el lugar aplanando el terreno para construir en el borde del zanjón de la aguada una carretera hacia el litoral central ahora se enfrentaría a ella con toda su historia postergada habían pasado más de 15 años desde que la vio por última vez y esa era la imagen que conservaba de ella siempre pensó en juntar dinero y comprarle una casa ayudarla para que nunca le faltara nada abrazarla para decirle que jamás la olvidó y que era la única persona a quien realmente quería la vida pero su peregrinar de delincuente lo fue alejando de esas intenciones que no llegaron a prosperar sumido en sus recuerdos no se vio cuenta de que estaba a punto de llegar a Providencia y que incluso el gordo había desaparecido de su entorno después de media hora de consultas en todas las oficinas del registro del hospital averigó que Patty se encontraba en estado grave compartiendo espacio en una sala común con una veintena de enfermos el acceso al lugar estaba prohibido para las visitas y sólo pudo observarla a través de los visillos de las ventanas Patty estaba sedada y una enfermera que le negó la entrada prehusó darle mayor información en ausencia del médico sólo le dijo que no era conveniente despertarla para avisarle su presencia Eugenio pensó que si el cuidado era acorde a la indolencia del personal en esa sala vieja inmensa atestada enfermos y que a simple vista parecía más un pabellón de emergencias durante la segunda guerra mundial la posibilidad de recobrar la salud ahí era improbable atribulado se sentó en una banqueta en uno de los pasillos exteriores para tratar de salvar la situación verla verla tan sola indefensa y desamparada le hizo sentir una profunda pena lamentó haber dejado pasar tanto tiempo sin verla y se revolcaba en su asiento ante la impotencia de encontrar la forma de acceder a ella desde el pabellón salió un tipo de uniforme blanco con un trapero y un balde con desechos líquidos hey compadre ¿te puedo preguntar algo? sí dijo este con velado interés aprovechando la instancia para descansar lo que pasa es que mi vieja está en esa sala allá adentro y tengo ganas de verla acotó Eugenio dejando entrever que la gestión tendría recompensa pucha yo ahí no puedo hacer mucho pero si no hay nadie la hago corta y tú me cubres usted no ve a nadie pero adentro que hay un auxiliar de enfermera nos admiten visitas ahí solo entra personal del hospital es que no veo a la vieja hace muchos años y nadie me dice ninguna cuestión ¿entiendes? el doctor hace la ronda todos los días a las 6 de la mañana si está a esa hora aquí ¿le puede preguntar? ¿vos tenés mamá? ¿viva? digo sí claro ¿por qué? para que te pongáis en mi lugar me pongo en su lugar pero eso no cambia las cosas qué tan grave está la gente que hay ahí en ese pabellón están los más graves todas las semanas sacan de ahí un finado con mayor razón tenés que ayudarme te juro que me muero si le pasa algo a mi vieja y no alcanzo a verla mire si de mí dependiera no tendría problema en ayudarlo pero de verdad no sé cómo a todo esto ¿cómo te llamáis? me llamo Rolando pero todos me dicen Rolando Rolando ¿de verdad si pudiera ¿haría ya algo por mí? el funcionario yo sintió con la cabeza creyendo que con esa respuesta le ponía una lápida a su intención bueno si es así continuó Eugenio te doy un billetito si me hacía la paleteada me dimos casi lo mismo ¿no? ¿qué? que andamos por ahí con el cuerpo tú y yo disculpa pero no entiendo lo que me quieres decir a ver para que no te sientas yo ofendido te lo voy a poner de otra forma quiero que me arrendís tu uniforme y tus cosas me pasáis el trapero y el balde y entro al pabellón como un colega tuyo por un rato eso sí me decir lo que tengo que hacer en menos de cinco minutos Eugenio y el funcionario entraban a los baños del hospital ambos se sacaron la ropa y la intercambiaron bajo la promesa de encontrarse en el mismo lugar en no más de media hora y de que él no mencionaría su nombre si lo descubrían vestido con pantalón y chaqueta de tela cruda y una gorra de la misma textura premonido de la información debida para no levantar sospechas ante la enfermera que se la pasaba tejiendo según le dijo el auxiliar Eugenio entró al pabellón con una mascarilla que cubría su nariz y boca con el balde y el trapero efectivamente la mujer ubicada en un rincón que la hacía invisible desde afuera siguió concentrada en los palillos después de alzar la vista por sobre su lente para asegurarse de que el visitante era un funcionario del hospital Eugenio se puso a limpiar el piso por unos minutos hasta que ubicó la cama donde yacía su madre con los ojos cerrados aprovechando que las demás pacientes no hicieron caso de su presencia la observó con detención y se acercó lentamente a su cabecera mientras recogía cualquier desecho del velador para echar en el balde a modo de pretexto no pudo dejar de impresionarse al verla tan delgada y pálida como oído frente a la situación de su madre Eugenio no resistió más le tomó la mano y se la apretó con delicadeza la sintió tan helada que llegó a temer que estuviera muerta pero se quedó mirándola fijamente hasta comprobar que respiraba desde su muñeca morada y resentida de tantos pinchazos nacía una sonda que la alimentaba por suero y otra que auxiliaba su respiración desde un tubo de oxígeno hasta su nariz dejando en evidencia la gravedad de su estado Eugenio no resistió el momento y sin soltarle la mano a su madre dejó correr unas lágrimas el rostro de la mujer estaba ajado y a causa de la delgadez lucía ausente de vida casi cadavérica pero los rasgos que la identificaban seguían invariables desde la última vez que la vio aprovechando que la enfermera continuaba absorta en lo suyo dejó de lado su rol de pseudo funcionario bajó su mascarilla hasta dejarla libre a la altura del cuello e inclinó su rostro para besarla en la mejilla por unos segundos y susurrarse y susurrarle al oído mamita voy a hacer todo lo posible para sacarte de aquí con la emoción viva limpió su rostro regresó la mascarilla a su lugar tomó sus bártulos y se retiró en silencio había logrado su objetivo en el baño al hospital y dentro del plazo estipulado recobró su identidad le regresó el uniforme a Rolo y le pagó por el favor concedido te pasaste compadre muchas gracias dijo Eugenio aún con un dejo de tristeza le voy a un consejo habló el funcionario coludido con su drama antes de que partiera dime saque a su mamá de ahí y póngala en el pensionado no es mucho lo que hay que pagar pero la van a atender mejor divagando sin destino por entre las calles de Providencia lamentó no haber sacado la billetera al bordo en la micro ahora un propósito mayor lo condicionaba a ejercer su oficio con urgencia comentó largamente el tema con Rogelio mientras tomaban once su amigo estaba casado tenía un hijo de tres años y su mujer se había ido a vivir con su madre hasta tener certeza de que él hubiese dejado las malas juntas le había facilitado un taxi nuevo a dos amigos que más tarde asaltaron una tienda y terminaron dando muerte a su víctima él se enteró del funesto hecho al día siguiente por los diarios los victimarios fueron sentenciados a diez años y un día y Rogelio luego de tres meses fue considerado inocente y dejado en libertad Eugenio le proponía ahora que lo llevara y que lo esperara con su taxi a una cuadra de la casa que tenía vista en el barrio en el barrio alto a cambio recibiría la mitad de las ganancias le aseguró que usaría el vehículo como un supuesto pasajero para que en el caso de que la policía lo detuviera no se convirtiera en su cómplice Rogelio no estaba bien económicamente debía mantener dos hogares hasta que su esposa se decidiera a volver y como tenía las últimas cuotas por la compra de su taxi impagas la oferta de su amigo más que un dilema era una gran oportunidad apenas las sombras de la noche inundaron las calles en el sector de los domínicos el taxi de Rogelio se estacionó en la calle los pintores casi al llegar a camino del alba espérame aquí ¿cuánto te demora ahí? la hago cortita voy aquí a la vuelta nomás tenía que estar mirando y cuando me ve ahí prendí el motor está re oscuro ¿cómo voy a cachar que soy vos? por aquí no anda ningún gil en la calle hasta ahora en todo caso cuando esté listo apenas venga por la esquina te haga una seña con la linterna efectivamente nadie transitaba por las veredas en ese sector solo andaban vehículos y escasamente una que otra empleaba paseando a algún perro Eugenio había recorrido el lugar horas antes para seleccionar la casa que pensaba robar descubrió por entre las rejas varios periódicos que no habían sido recogidos y para asegurarse de que los moradores no se encontraban dejó un par de botellas vacías y dio vuelta un tarro de basura frente a la entrada de la casa de acuerdo a su estrategia si al volver los diarios no estaban y el fronte se encontraba limpio era señal inequívoca de que existía gente en su interior y debía abortar su propósito se alegró al ver que todo estaba tal cual lo había dejado una gruesa cadena atada a un candado impedía abrir el portón de la entrada de vehículos se aseguró de que nadie observara sus movimientos y usó de apoyo la propia cadena para poner el pie y empinarse dos segundos por encima del portón mientras Rogelio esperaba dedujo que la posición del taxi en ese lugar sembraba sospechas lo comprobó cuando dos vecinos que salieron en vehículo desde sus casas no dejaron de interrogarlo por la mirada mientras se alejaban su presunción no tardó en confirmarse a los diez minutos un furgón policial se estacionó muy cerca y dos carabineros se bajaron y se acercaron al taxi uno anotó la patente y el otro fue a su ventanilla Rogelio hizo esfuerzo para controlar su nerviosismo y encontrar una excusa convincente buenas noches sus documentos preguntó sin preámbulo el carabinero buenas noches respondió Rogelio mientras usaba el silencio restante dirigiéndose a la guantera y urdiendo los motivos que usaría en su defensa aquí están dijo entregándoselos la poca luz del sector no permitía revisar exhaustivamente los documentos Manríquez llamó a su compañero présteme la linterna Manríquez cerró su libreta y se acercó con la linterna encendida aprovechando de dirigir el haz de luz hacia el interior del taxi sin advertir nada sospechoso aquí tiene mi sargento en breve el carabinero comprobó que estaban en orden abre el maletero le ordenó sin ánimo de inspirar confianza Rogelio bajó del vehículo y secundado por ambos funcionarios policiales lo abrió con tranquilidad sabiendo que no existía nada allí que pudiera comprometerlo aprovechó la ocasión para mirar hacia la esquina preocupado de que justo en aquel momento fuera a aparecer Eugenio el oficial ya no tenía motivos para cuestionar a Rogelio pero aún así lanzó la pregunta de rigor ¿se puede saber qué hace estacionado aquí amigo? ¿qué tiene de malo? ¿acaso está prohibido? preguntó Rogelio no no está prohibido ni tiene nada de malo pero díganos usted qué tiene de bueno entonces se adelantó el carabinero raso con la seguridad de que así ponía en jaque al taxista con su pregunta capciosa Rogelio tragó saliva antes de exponer sus razones estoy esperando a alguien respondió tanteando el terreno ya que advertía la próxima pregunta ¿y se puede saber a quién? inquirió el sargento montándose en las primeras sílabas de su colega que tenía la intención de continuar con la entrevista vengo a buscar a mi polola sale a esta hora todos los días los carabineros no esperaban esa respuesta manríquez en el afán de impresionar a su superior quiso volver a tomar las riendas de la interrogación ¿cómo se llama ella y dónde trabaja? norma dijo mencionando el nombre de su esposa y trabaja a la vuelta a la esquina agregó indicando con su índice en la misma dirección en que se había alejado Eugenio apenas sopesó su respuesta entendió que debió haber indicado hacia el otro lado ya que presintió que por el cariz que había tomado la interrogación los carabineros podrían obligarlo a que le mostrara exactamente la casa donde trabajaba la supuesta novia a la vuelta se preguntó Manríquez en voz alta sobreactuando la postura y emulando el pensamiento deductivo de Sherlock Holmes y si trabaja a la vuelta ¿por qué la espera aquí? concluyó compartiendo su burlona mirada con el sargento Rogelio sintió la estocada y se tomó unos segundos para responder ¿me podría explicar eso? insistió Manríquez empoderado con la presión que le estaba poniendo a este hombre a quien supuestamente tenía en jaque la verdad la verdad es que no es mi polola ah yo sabía que aquí había gato encerrado interrumpió Manríquez saboreando el triunfo ¿y se puede saber quién es entonces? se sumó el sargento para no perder tanto terreno ante el subalterno ella es es mi amante dijo Rogelio sin medir las consecuencias su amante exclamaron ambos carabineros casi a la vez bueno ustedes son hombres y confío en que me entenderán agregó Rogelio Norma es casada ¿se imaginan qué pasa si me pilla el marido? Manríquez enmudeció y el sargento abandonó su personaje por primera vez ambos carabineros se miraron y soltaron una pequeña pero amistosa sonrisa ¿pudo haber empezado por ahí pues amigo? acotó el sargento sin abandonar ahora su gesto con achón como dando a entender que él también se había visto en esas tome su documento y cuídese mire que los patas negras nunca terminan bien se despidió con un apretón de manos y junto con su compañero iniciaron la retirada en tanto Eugenio ya había desactivado la alarma y entrado al dormitorio principal de la casa desde donde sustrajo joyas y dinero en efectivo que no le significó gran esfuerzo encontrar al concluir aferrado al bolso que contenía el botín se agazapó detrás del portón esperando que un vecino que a esa hora llegaba del trabajo entrara a su auto y así poder seguir de la misma manera como había ingresado sin testigos oculares al día siguiente durante un opíparo desayuno al que le invitó José Zavala su reducidor lograron dimensionar el valor total de la mercancía la necesidad de resolver a la brevedad el difícil trance de su madre les permitió llegar a un rápido acuerdo con el cual Zavala sacó los mejores dividendos la única exigencia a Eugenio fue recibir el pago en efectivo esa tarde llegó a la casa apurado con un par de bolsos con ropa nueva estaba seguro de que le esperaban una o varias batallas con los funcionarios del hospital para lograr el objetivo de conseguir un lugar más digno y mejor atención médica para su madre el costo de ese beneficio era lo de menos le dijo a Rogelio dejando claramente establecido que no le importaba gastarlo todo con tal de que la mujer que le dio la vida se recuperara cuanto antes tras ver la obra y dividir tal cual lo acordó la mitad de las ganancias con Rogelio este último lo instó a que llamara a informaciones del hospital ya que presumía que a esa hora no dejaban entrar visitas ambos fueron hasta la casa del vecino el único que tenía teléfono en el barrio para aserciorarse de no hacer dos horas de viaje en vano el cielo de madera de pino machiembrado o mejor dicho las figuras caprichosas que dejaba notar el viejo barniz sirvieron de anzuelo para que Eugenio recostado en su cama y sin poder conciliar el sueño fijara la vista y se dejara llevar por los recuerdos de su madre no haber podido verlas a misma tarde le produjo algo inexplicable que él interpretaba como melancolía un estado de concentración máxima y de pensamiento profundo que no lo llevaba a ningún análisis ni respuesta salvo a tener la certeza de que nunca existieron motivos reales para no verlas durante tantos años los tempraneros pasos de Rogelio en la cocina lo hicieron respetar no había dormido más de dos horas por inercia corrió el velo que cubría la pequeña ventana que daba al patio para tantear el día la espesa garúa no impidió que se diera una ducha de agua helada la única posibilidad que ofrecía la casa Rogelio que escuchó correr el agua del baño ya había ido al almacén y le tenía preparado un contundente desayuno que Eugenio mientras se secaba el pelo no pudo rechazar siéntate el pan está recién salido lo tentó Rogelio puta que hace frío con la ducha entré un poco en calor ¿querés que te acompañe al hospital? te lo agradezco pero creo que esta vez prefiero ir solo Rogelio dejó hervir la tetera y la ubicó sobre el plato que había dispuesto en el centro de la mesa te pongo a calentar un poco de leche no, no así está bien ¿qué hora es? son las ocho y cuarto y las visitas empiezan a las diez ¿estáis sobrados? quiero ver si puedo hablar con el médico pero esos hueones pasan temprano voy a su consulta no creo que vean paciente y que se vayan al tiro del hospital ¿no? ¿y sabés bien lo que tiene tu mamá? no tengo idea te dije que la tenían con unos calmantes y solo pude verla durmiendo por eso quiero hablar con el doctor la quiero sacar de ahí como sea yo voy a sacarle unas lucas a mi señora y me vengo pa' acá por cualquier cosa vos sabés cuenta conmigo Eugenio el taxi tuvo que activar el limpio parabrisas para mejorar la visión pucha jefe le digo al tiro que vamos a tener que darnos una pequeña vuelta porque escuché en la radio que hay una protesta al mediodía en la plaza Italia al hospital salvador me dijo ¿no? sí pero son las nueve y media es que trabajo en esto pues yo sé que los pacos de tempranito cortan el tránsito en todo el sector bueno váyase por donde quieras pero métale chala estoy apurado el conductor contó durante el trayecto que era jubilado de ferrocarriles del estado y que se había comprado el taxi con la indemnización que los hijos ya estaban grandes y que esta pega la hacía más por hobby que por plata que gracias a Dios tenía muy buena salud y que quería vender su casita ya que sin los hijos su mujer se sentía sola Eugenio sin dejar de mirar por la ventana únicamente sentía cada vez que el conductor lo miraba por el retrovisor y nunca le contestó efectivamente los carabineros tenían acordenada del sector y Eugenio debió bajarse antes no le dije yo se jactó el conductor mientras le daba el vuelto a paso presuroso Eugenio se dirigió hasta la entrada del hospital una vez allí de inmediato se fue al paellón donde estaba Patty golpeó repetidas veces antes de que la enfermera con el tejido en la mano y la bufanda a punto de terminar se asomara entre los vidrios pequeños de una de las puertas de madera corrió el visillo e hizo esfuerzo para escuchar lo que Eugenio decía desde afuera ¿ya pasó el doctor? ya se fue pasó a las ocho dijo ella desde el interior quiero saber de una enferma que está aquí aquí nos admiten visitas si quiere saber algo tiene que hablar con el doctor Peralta en su consulta termina la ronda como a las once fue la única respuesta a la enfermera tras lo cual dejó caer el visillo Eugenio se mordió los labios para no mandarla a la mierda sabiendo que aún no era a las once fue hasta una de las ventanas del costado del pavillón para tratar de ver a su madre solo logró asomarse a través de una pequeña rendija que dejaba las cortinas pero un biombo de fierro cubierto por una tela blanca que bordeaba toda la cama de su madre le impidió saciar su deseo se sentó frente a la consulta del doctor Peralta ya que se enteró en los pasillos de que la única manera de hablar con él era literalmente hacerle guardia hasta que apareciera cada cierto tiempo se retorcía inquieto en la banca de madera como si quisiera sacarle más lustre mientras se esperaba impaciente se puso a mirar todo lo que se movía a su alrededor pacientes yendo y viniendo a paso cancino en sillas de rueda en camillas enfermeras pasando deprisa visitas que no consiguen ver a sus familiares familiares llorando niños que escalan tratando de ver lo que los adultos les prohíben estudiantes de medicina que disponen de todo el tiempo y diagnostican gratis al que se le cruce por su camino médicos consumados que cobran caro pero que deambulan abúlicos por los pasillos una mujer adulta con el peso de la enfermedad a cuestas se desplazaba con tanta dificultad que inspiraba lástima eugenio le ofreció ayuda y le invitó a descansar junto a él desde lejos parecía un esperpento de cerca descubrió una mujer madura y de una cautivante belleza interior sin que él le preguntara le confesó eugenio que su objetivo era llegar hasta la oficina del director del área para hacerle un reclamo de acuerdo a sus cálculos para llegar a su destino le quedaba una cuadra por recorrer y esta era la tercera escala que hacía objeto de recuperar fuerzas una doble fractura al húmero la obligó en su pobreza económica a recubrir el sistema de salud pública aquí la recibieron la inscribieron y la instalaron en una sala junto a una decena de pacientes ante las cuales tuvo que desnudarse sin la más mínima cuota de privacidad dijo que se trataba de una lesión que según los especialistas requería ser operada a la brevedad pero que la intervención se había ido postregando al extremo que ya había enterado un mes sin que nadie le preguntara siquiera por qué estaba ahí el relato de esta mujer era conmovedor aunque lo contaba con manifiesto estoicismo y seductora gracia dejando entrever que había vivido episodios peores temía que cuando se produjera la intervención ya no hubiera mucho que hacer pero su queja mayor era otra apuntaba ella al quinto día después de acostumbrarse a los gritos y estertores que le impedían dormir pudo conciliar el sueño de pronto dijo cuando recién amanecía y el descanso era tan profundo que le postregaba el dolor inmenso que atormentaba su pierna sintió que estaba temblando pero al abrir los ojos comprobó que era una religiosa vestida con una enorme pechera blanca albidonada que le sacudía los pies para despertarse al costado opuesto había otra que murmuraba algo que no alcanzaba a comprender somos misioneras de la inmaculada concepción explicó la primera y al unísono ambas se sentaron en la cama presionando la frazada que cubría sus piernas lo cual la hizo bramar de dolor vinimos para acompañarla para estar junto a usted y para eso me tienen que despertar le respondió ella en defensa propia es importante que oremos juntas para acercarnos al grandísimo insistió una mientras la segunda le pasaba un rosario y un libro atrapada en esta especie de pesadilla la mujer contó a Eugenio que sólo atinó a decirles que ella no era creyente pero no debió ser muy convincente relató porque las dos religiosas se pusieron a orar a viva voz haciéndole pensar que su gravedad era tal que estaba a un paso de la muerte basta basta gritó la mujer no soy creyente respétenme insistió fue entonces cuando las religiosas se apagaron y se miraron entre ellas creyendo que aquella interna se había vuelto loca entonces nos retiramos preguntó la que hablaba porque la otra sólo oraba para no emitir juicios dijo la mujer debió morderse la lengua y se tapó con la sábana en un vano intento por recuperar el sueño a los dos minutos fue la enfermera que la inquietó para entregarle el desayuno al día siguiente continuó contando la señora Eugenio recibió la visita a unos miembros de la iglesia de Jesucristo de los últimos días entraron y se pararon a los pies de su cama uno a cada lado como verdaderos tótem con camisas blancas y una sonrisa dibujada como si fueran vendedores de artefactos eléctricos ¿y ustedes quiénes son? les ladró uno levantó su biblia y señaló convencido el señor Cristo está en el cielo a lo que ella replicó yo sólo necesito a alguien que esté en la tierra y que me opere luego ambos ignoraron su ironía y continuaron con su discurso al primer atisbo de punto seguido ella volvió a la carga pero esta vez en serio ¿me pueden decir quién les dio permiso para interrumpir mi reposo? al igual que las monjas del día anterior los jóvenes se descolocaron y tras leves miradas entre ellos dijeron a coro gracias y se marcharon los días posteriores circulando como tiburones al acecho de su presa continuó alrededor de su cama a la misma hora la procesión de evangélicos metodistas pentecostales y varios otros grupúsculos que se enmeraban en vender su verdad como si se tratara de una base de datos ¿quién les dio permiso? me pregunto yo para hacer de mi estadía en el hospital otro carvario tan duro y más insolayable que mi propia enfermedad le espetaba a ella cuando le correspondió el turno a los adventistas le mostraron una autorización del director del hospital como si con ello su derecho a disentir debiera emanciparse ahora le contó cada vez que ella veía una pareja se preguntaba ¿a qué religiosos debo hacer frente ahora? soy pobre pero no invisible por eso me arranqué del paellón para luchar por lo único que me queda mi dignidad dijo la señora al tiempo que con su propio esfuerzo se levantó y siguió rumbo a su destino el relato de aquella mujer hizo más liviana la espera hasta el momento en que la secretaria al doctor Peralta lo hizo pasar dígame ¿en qué lo puedo ayudar? preguntó el médico es que mi madre está hace tiempo en un pabellón donde no me permiten verla y quiero ¿en qué pabellón? ¿cómo se llama? no sé cómo se llama pero es uno que está aquí atrás dijo Eugenio girándose para indicar con la mano ah debe ser el sagrado corazón quiero ver si puedo trasladarla a algún lugar mejor o apensionado ojalá no me importa apagar lo que sea pero necesito que tenga la mejor atención doctor este es un hospital público y todos reciben el mismo trato explicó el doctor para resaltar un principio en el cual ni él parecía creer no me han dejado verla no me saben decir ni lo que tiene ¿ese es el trato que usted me dice? ironizó pensando en la historia que acababa de escuchar deme el nombre de su madre pidió el doctor Peralta evitando enfrancarse en una discusión que seguro solía tener con la mayoría de los familiares Patricia del Carmen Ortiz el médico llamó por interno a su secretaria para que trajera toda la información de ese pabellón en el intertanto le dijo a Eugenio que si bien su madre podría trasladarse a pensionado igualmente las visitas a enfermos graves eran restringidas en todo caso agregó vamos a ver cuál es el real estado de la paciente para no crearle falsas expectativas la secretaria entró con un fajo de documentos le entregó todo al doctor y se retiró de inmediato Patricia del Carmen había olvidado su apellido Ortiz el doctor Peralta se zambulló en el alto cerro de papeles que tenía en su escritorio confirmó que la mujer estaba en el pabellón sagrado corazón sin embargo demoró más de la cuenta en revoltar su diagnóstico testeó tanto los datos que tenía en su poder que ello inquietó a Eugenio ¿qué sucede doctor? ¿la encontró? sí mire ya sé de qué paciente se trata ¿es muy grave lo que tiene? me va a perdonar pero no tiene mucho caso hablar de su diagnóstico ¿por qué doctor? soy su hijo tengo derecho a saber reclamó Eugenio lo que sucede es que el médico tomó aliento para continuar la frase es que su madre falleció anoche así como muchos reos lucen en su rostro y con cierto orgullo las marcas que dejan las peleas Eugenio ahora asumía otra marca pero esta no atravesaba su rostro sino que hería su hoja de vida ni las decenas de robos que incrementaban su prontuario ni las víctimas que dejó en el camino delictual le produjeron tanto sentimiento de culpa como esta noticia sin saber cómo de pronto se encontró en la ventana del paellón donde ella según el doctor Peralta agonizó durante un mes producto de un agresivo cáncer al hígado las cortinas estaban abiertas y tras los cristales opacos de polvo perenne dio una última mirada hacia la cama ahora sin biombos con la ilusión de encontrarla allí como si por medio de un déjà vu ella lo hubiese esperado para despedirse apoyó su cabeza en el marco de madera húmedo a una causa del rocío nocturno y con la certeza de que nadie lo observaba sollozó como un niño por largo rato así le dijo adiós a su madre capítulo 14 el amor en cualquier par nunca había tiempo para la conversación profunda Florencia fue acumulando dudas que se trasladaban a la cama cuando tenía sexo con Agustín aunque nunca estuvo en sus planes fingir el placer fueron muchas las noches en que se negó a sentirlo para no inmiscuirse en el ardo trabajo de su marido el costo lo comenzó a pagar pronto y fue tan elevado que se preocupó de verdad Florencia llegó a imaginar que su esquiva postura podría convertirse en crónica y llevarla a engrosar sin retorno el porcentaje de mujeres frígidas en francas reuniones de camaradería con las esposas o compañeras amantes de los colegas de Agustín Vergara el tema siempre terminaba apareciendo así también ocurrió en la fiesta de cierre de la primera cumbre sobre cardiología que reunía a destacados facultativos en la casa del doctor Alejandro de la torre que según muchos era toda una huminencia en el tema Florencia conocida por su carácter serio y reservado se encontró de pronto compartiendo la velada con Lorena Duque la nueva pareja de un colega de su esposo Andrés Salgado no eran precisamente amigas se habían topado en un par de ocasiones en encuentros similares Lorena era muy amiga de la ropa y los viajes que eran muchos según decía ella misma en sus ratos de locuacidad a poco transitar entre los vericuetos de la íntima charla Florencia se enteró que ella había vivido algún tiempo en Europa asistiendo a cursos de alta costura no para convertirse en diseñadora sino simplemente para darle mayor sustento a su sentido crítico de la moda confesó que su sueño era escribir sobre el tema en alguna revista del rubro Florencia pensó que la mujer no era precisamente lo que se diría una mujer bonita sin embargo estaba seguro de que era gusto de hombres Florencia no tenía el hábito de separarse de Agustín y dejarlo solo cuando iban a reuniones sociales pero su duda respecto de las salidas inexplicables que hacía su marido bajo una vaga excusa laboral los capriciosos horarios que condicionaban y restringían su tiempo con la familia y una serie de llamados sorpresivos e impositivos que recibía a deshoras le habían hecho pensar que podía existir otra y en cierta forma el hecho de que él pospusiera una conversación al respecto le había gatillado su apatía sexual como una protesta silenciosa en el evento Agustín Vergara se había quedado en un extremo de la casa conversando con unos médicos españoles e italianos cosa curiosa no hablaban de trabajo sino de la repercusión y el desenlace que había tenido hacía poco la final de la Copa Davis en la que el equipo chileno de tenis había caído a manos de Italia el encuentro que se transformó en noticia internacional rebasó los límites deportivos y alcanzó el ámbito político la decisión del equipo soviético de no jugar contra Chile en la semifinal mientras existiera un gobierno de facto encendió la hoguera era imposible restarse a la polémica la fiesta en casa del doctor de la torre fue tomando vuelo y Florencia continuó unida a Lorena de muy buena gana lo cual por añadidura resultó la excusa perfecta para mantenerse lejos de su marido la música y el generoso cóctel inspiraron la charla que fue ganando confianza y deambuló por varios temas hasta instalarse dentro del arcoa Lorena compartió su preocupación por los horarios disímiles que manejaba su pareja lo que la había condicionado a llevar una vida sexual de gitana según dijo apelando a su histórica condición de nómadas disculpa pero ¿qué quieres decir exactamente? hay que como él llega a casa cuando estoy durmiendo y a veces se va al trabajo antes de que despierte es bien complicado tener una vida sexual normal por decirlo de algún modo ah entiendo dijo Florencia sintiéndose identificada con la figura bueno eso significa que lo hacemos en cualquier parte o para que no me malentiendas donde podemos tanto así yo solo lo hago porque lo quiero al principio me pareció entretenido pero ya me está resultando un poco humillante mira yo te escucho con mucha atención porque tenemos los mismos síntomas pero si bien muchas veces no tengo ganas de que me despierten a las 3 de la mañana todavía no llego a esa etapa de sentirme indigna ¿alguna vez lo has hecho en un avión? no se me ocurriría respondió Florencia con cierto pudor ¿y en un auto? una vez cuando estábamos pololeando pero pero hace muchos años confesó como excusándose de mostrar su intimidad ¿en el baño? bueno en la ducha ¿quién no? acotó Florencia un poco incómoda y con ánimo de cortar el interrogatorio no me refiero a hacerlo en tu casa aclaró Lorena en otros baños no me diga que tú lo has hecho inquirió Florencia genuinamente sorprendida con el afán de pasarle el testimonio a ella lo hemos tenido que hacer si no cuándo tú sabes que los hombres son un poquito bestias y se excitan en cualquier parte sí bueno pero eso no significa que por eso van a tener que hacer aquí por ejemplo Lorena lanzó una carcajada que atrajo la atención del entorno y que puso en relieve la abstracción que habían logrado en aquella charla olvidando que estaban en medio de un concurrido cóctel ¿por qué te ríes? sé que soy un poco chapada a la antigua y que seguro me costaría mucho ser tan osada yo no soy tan osada como aparento Florencia en este caso ya te dije lo hago más que nada por mantener la relación bueno ¿por qué te ríes entonces? ¿dije algo malo? ay no sé si debe a contarte expresó y volvió a reír esta vez con más recato te lo voy a contar solo para que no creas que estoy loca prométeme guardar reserva estas cosas son entre Andrés y yo no más lo prometo contestó Florencia ignorando el rumbo que tomaría su relato mira entre ambos tenemos un código para cuando sus ganas son muy digamos urgentes en esos casos se acerca y me dice al oído casi susurrándome y sin importarle quien esté cerca ¿tendrías un minuto para mí? yo siempre le respondo que sí ¿y qué pasa ahí? pregunta Florencia con avidez elijo un baño generalmente porque en ocasiones lo hemos tenido que hacer tras el escenario de un salón de eventos antes de que ofrezca alguna conferencia en su oficina incluso en una oportunidad tuvimos que encerrarnos en un walking closet bueno entro yo al lugar elegido y a los pocos minutos él hace lo mismo parándose en la puerta entonces carraspea levemente y esa es la señal para que yo saque el seguro por dentro y él pueda pasar estoy impactada con lo que me cuentas definitivamente no sería capaz de hacerlo por mucho que quisiera alimentar mi relación de pareja a todo esto todavía no me explicas la razón de tu risa ah sí lo que pasa es que anoche Andrés llegó tarde de un viaje y hoy se fue muy temprano a esa cumbre de cardiología y han pasado varios días de abstinencia además ya me dijo que mañana temprano debe dar una clase en la universidad entonces no pude soportar la risa porque seguramente no recuerda que hace un rato Andrés vino y nos saludó oh sí ahora recuerdo que vino a hablar contigo bueno me preguntó delante de ti si yo tendría un tiempo para él no me digas que está bromeando recién en ese momento Florencia cayó en la cuenta de que ambos estaban de acuerdo para llevar adelante su rutina sexual en medio de un centenar de invitados y este es mi dilema estimada Florencia dilema esta noche me muero de ganas pero otras veces me siento utilizada te das cuenta perdona mi curiosidad pero a qué hora es es eso digo para que yo no sea un estorbo ahora ahora mismo le dijo y se alejó cerrándole un ojo Lorena se retiró hacia el baño como si fuera a retocar su maquillaje y cerró la puerta tras ella Florencia caminó hacia un garzón que estaba ofreciendo postres y cuando tuvo uno en su mano volteó hacia atrás para cerciorarse de que Lorena seguía en el baño logró ponerse nerviosa no sólo por el riego que ambos corrían considerando que la casa únicamente disponía de dos baños para toda la concurrencia sino además por el respeto profesional que había logrado conseguir Andrés Salgado en el medio a Florencia se le pasó por la mente que toda esta historia podría ser parte de una broma y consideró prudente cerciorarse si era verídico lo hizo con un refresco en su mano observando desde lejos y camuflada entre el enjambre e invitados efectivamente cinco minutos después de que entró Lorena Andrés acudió al baño se paró frente a la puerta empuñó su mano y se la llevó a la boca para carraspear naturalmente luego entró quince eternos minutos pasaron antes de que la puerta del baño se abriera de nuevo previo a ello hubo dos invitados que intentaron entrar obviamente sin éxito Lorena y Andrés dejaron la puerta entreabierta durante algunos segundos fue ella la que abandonó el baño primero dio dos pasos revisó algo en su cartera hizo pretexto de que algo se le habría quedado regresó pero en rigor lo que hizo fue sondear el entorno al no percibir miradas extrañas se lo comunicó Andrés parándose frente a la puerta abierta del baño tras esa señal él abandonó el lugar unos segundos después como si nada hubiese sucedido entonces sin mediar palabras cada uno volvió a retomar la actividad social postergada en el regreso a casa Florencia estuvo más comunicativa con Agustín hasta antes de la fiesta pensaba seriamente en que él estaba siendo infiel pero sus ideas cambiaron a raíz de la experiencia vivía con Lorena quien más allá de sorprenderla y haberla convertido en cómplice de su secreto de pareja le había aclarado que la suya no era una situación fuera de lo común si bien no compartía su solución encontraba que la génesis del problema era idéntica al suyo con la mirada perdida en el horizonte de luces nocturnas no esperó más tiempo para comenzar su reflexión esa noche su marido le hizo el amor y ella sintió el placer de otrora en la mañana Agustín no quiso tomar desayuno no acostumbraba a comer de noche y el pecado de no restarse a nada de lo que le ofrecieron los garzones durante la fiesta produjo estragos en su estómago tuvo sin embargo el ánimo de compartir con Tomás a quien esperó para llevarlo al colegio después de varios meses de no hacerlo en el trayecto lo escuchó hablar con interés y lo notó contento comentó que jugaría fútbol en el colegio esa mañana y que era el tercer goleador de su equipo después de Diego Porras y Lucas Asensio y que se había sacado un 7 en historia poco antes de llegar a destino el niño le dijo que no se preocupara por haber perdido el llavero ya que pensaba hacerle otro regalo Agustín recibió un adiós cargado de afecto al que respondió con un abrazo largo luego Tomás partió hacia el tumulto de alumnos que a esa hora taponeaban la entrada del colegio a la distancia volteó la mirada y agitó el brazo sonriente para perderse entre sus compañeros el doctor Vergara hizo esfuerzo para no emocionarse no cabían otras lecturas para interpretar ese trance el trayecto hacia su trabajo fue reflexivo y cuando la autoevaluación llegaba a plantearse su ausencia en la vida de su hijo el Mercedes Benz entró al estacionamiento de la clínica la clínica la clínica de la clínica